Y lo que Walter Boy decía era que el hecho de que tienes que redimir, tú como banco, tienes que redimir en algo físico, en un bien final, vamos a llamarlo en este caso, muy líquido como el oro, como la plata, es como si fuera la brújula del marinero. Es como un antecedente al argumento, al teorema de Mises del cálculo económico. ¿Cómo sabes que debes prestar más o que tienes que calmarte? Al tener que redimir, sabes de que ok, no tengo nada de reservas, no puedo ponerme a hacer más préstamos porque en cualquier momento va a tener un montón de gente que me va a estar pidiendo y yo voy a quedar mal, tengo que prestar menos, que literalmente es lo que pasaba. Entonces, la importancia de tener un dinero base, una dinero base duro, es para que haya cálculo económico. Fíjate, aparte de que te disciplina, lo cual es maravilloso, ¿cómo sabe el banco que ya es mucho o que es poco? Es un asunto hasta de responsabilidad, de responsabilidad y de cálculo económico. ¿Cómo sabes que puedes prestar más o puedes prestar menos? Hola, ¿qué tal? Os habla Lunaticoin y bienvenidos a mi podcast. Una de las dificultades de explicar Bitcoin es el desconocimiento absoluto que tenemos sobre el dinero y su historia. Cuando empiezas a tirar del hilo, yendo de delante hacia atrás, te vas topando con un montón de revelaciones y descubrimientos que te dejan con la boca abierta. Primero llegas al 1971 y descubres que los billetes de nuestro bolsillo dejaron de estar respaldados por oro por impago de Estados Unidos. Que no fue ninguna decisión planeada. Sigues tirando del hilo y descubres los diferentes patrones oro que hubo y por qué fueron cambiando. Tiras un poco más y te encuentras con la orden ejecutiva 6102 de 1933, con la que la administración Roosevelt expropió el oro privado de sus ciudadanos. Sí, sí, en el primer mundo, en el país del imperio. Y luego, saltas al siglo XIX, desaparece la banca central americana, porque la Reserva Federal no se crea hasta 1913. Y ves cómo antes de la guerra civil de 1860 no existían billetes públicos de dólar y todo lo que se utilizaban eran billetes privados que emitían diferentes bancos independientes. Pero en esta historia falta un eslabón, una pieza del puzzle que nos conecte con el dinero de la antigüedad, con el oro y la plata. Y que nos explique por qué nuestros antepasados aceptaron el papel del billete como si fuera oro. Por ello, hoy saltamos al siglo XVIII, más concretamente a 1727, para vivir ese momento exacto y descubrir con asombro que fue un acto deseado por los ciudadanos y que de buena gana fueron desmonetizando el oro y la plata para utilizar el papel como medio generalmente aceptado de pagos. Todo en un podcast en el que, como diría Francisco d'Anconia en la rebelión de Atlas, nos toca reevaluar nuestras premisas, desaprender sobre banca, dinero, papel o documento, reserva fraccionaria, banca central, deuda y muchas otras cosas más. Todo para recuperar la razón real de por qué tenemos este dinero papel mojado por imposición desde 1971 y darle a Bitcoin su verdadero lugar en la historia monetaria. El hilo argumental de tantas revelaciones es otra madriguera que nos abrió Dani Fernández en el L160, la de la banca libre, la real, no la mal llamada Free Banking de Estados Unidos. Por ello, en el pod de hoy me acompañará el economista y profesor Aaron Sepúlveda, con quien desgranaremos una de las bancas libres reales, la escocesa, y que vale mucho la pena conocer. El podcast es largo, pero no te asustes, porque se puede dividir en dos grandes secciones. La primera es la hora inicial, y en ella hacemos un atajo para meternos en la cabeza de un escocés de 1700 y así entender cómo concebía el dinero, cómo funcionaba la banca, la diferencia entre esta banca y las bóvedas o almacenes de dinero, y por qué aceptaron el uso del billete pese a incorporar esos riesgos de contraparte. La segunda parte son las tres horas restantes, y es ahí donde pasamos de la bonita teoría a la práctica que se vivió en Escocia de 1727 a 1844, en la que fue su era de banca libre. En esa parte tratamos el contexto histórico prebanca libre, la creación del Royal Bank en 1727, el duelo de billetes, esto es un tema fascinante y súper y contraintuitivo que todos, creo, fallaríamos. Luego, la creación de las cámaras de compensación, cómo lidiaron con la quiebra del Air Bank en 1772 sin existir rescates ni banca central, la suspensión de pagos del sector en 1790, los grandes bancos por acciones de inicios de 1800, y cómo el parlamento británico acabó con la libertad y empezó a secuestrar la noción de dinero en 1844, en los mismos años en que la mal llamada banca libre estadounidense estaba comenzando. Un episodio fascinante de libertad y mercado donde los incentivos estaban 100% alineados. Antes de dejarte con el pod, una mención rapidísima para mis sponsors que junto a mis Patreons y a la gente que me aporta valor vía plataformas de Value for Value, me permiten que pod a pod siga trabajando en lo que más me gusta. Mis sponsors son HodlHodl, la plataforma web en la que comprar y vender Bitcoin de otros particulares sin ceder datos personales. Bitrefill, la página web donde comprar de todo pagando con Bitcoin y Lightning, y cuando digo de todo, es de todo. Un nuevo sponsor misterioso del que te hablaré a continuación y leen la página web donde prestar y tomar prestado utilizando a Bitcoin como garantía. De todas ellas te hablaré a lo largo del pod en fragmentos que he preparado específicamente para este episodio y déjame decir que ha sido especialmente fácil porque todas ellas tienen mucho que ver con el tema tratado hoy. Con esto dicho, sin más, te dejo con el pod. Mi nuevo sponsor para este 2023 es uno que me hace especial ilusión porque uno de sus productos fue el que me empujó en 2019 a aprender mucho Bitcoin y a entender ya a otro nivel cómo funcionaban sus transacciones. Este año tengo el honor de poder colaborar con CoinKite, la empresa canadiense fabricante de los icónicos dispositivos físicos de Bitcoin como son Coldcard, los OpenDimes, BlockClock y ahora con los recién llegados también TabSigner y SatScard. Como ves, acabo de decir muchas cosas y eso va a dar para muchas piezas de contenido a lo largo de estos meses, que voy a tratar de que sean lo más formativas posibles. Pero hoy me voy a centrar en Coldcard, que es la billetera fría en la que guardar tus Bitcoin de forma totalmente aislada, porque nunca se conecta con tu ordenador si no quieres, y con la que podrás aprender todo el Bitcoin que quieras y más. La colaboración con CoinKite se empezó a gestar cuando recibí, para hacer un análisis, la Coldcard Mark IV, tu última versión. Y ahí empecé a darme cuenta que con las últimas mejoras que le habían incorporado, Coldcard se hacía fácil. Seguía siendo la herramienta que los usuarios avanzados desean tener, con el VIP 85, la división de semillas por Exclusive Word y las multifirmas, por poner algunos ejemplos. Pero además ahora, con el disco virtual y el NFC, se acercan a ese público principiante con ganas de aprender. Creo que con estos mini espacios y con material adicional puedo acercar una custodia radical del patrimonio a todo tipo de públicos. Tenemos tiempo y estoy deseando empezar. Así que si estás planteándote qué dispositivo físico comprar para guardar tus Bitcoin con seguridad y te apetece acompañarme en este camino, te animo a que sigas el link de la descripción y que te consigas una Coldcard Mark IV. Ah, y si utilizas el código lunático y tendrás un descuento adicional en tus compras. Buenos días, Aarón. Muy buenos días, Luna. ¿Cómo has estado? Yo muy bien. ¿Tú qué tal? Ah, perfecto. Muy contento de poder hablar de banca y dinero, mi tópico favorito. Voy a hacer un poco una introducción porque a este tema, digamos que tiene historia, que llegamos a este tema del pod que llevamos preparando tú y yo hace un par o tres de meses, tranquilamente, y es que en el L-160 con Dani Fernández vimos la evolución que vivió el concepto de dinero en Estados Unidos desde la mal llamada era del free banking en 1836, pasando a la era de la banca nacional en 1862, al nacimiento de la Reserva Federal en 1913 y a la expropiación y prohibición de la tenencia de oro por parte del gobierno de Roosevelt en 1933. Ese pod, para mí fue una maravilla para entender cómo Estados Unidos de América saqueó el oro de sus ciudadanos y le expropió, esto para mí es todavía más importante, de la noción de dinero. Pero además dejó también una puerta enorme abierta a otra madriguera, que era la de la banca libre de verdad, porque no se cansó de repetir Dani en el podcast que lo del free banking estadounidense, que eso estaba mal llamado, que eso no era free banking y que había dos ejemplos que eran muy conocidos, que serían el de Canadá y el de Escocia, que eso sí que había sido free banking. Hoy te he invitado al pod para que saltemos de lleno a esto de la banca libre en concreto, de la escocesa, que curiosamente empieza más de 100 años antes de la mal llamada banca libre estadounidense y termina más o menos unos 10 años después de cuando había empezado la americana. Así que como fecha está bien que nos empecemos a emplazar, que nos vamos, nos vamos bastante más atrás, 100 años más atrás por lo menos. Tengo muchas preguntas que hacerte, pero la primera, porque quizá haya alguien que todavía no te ubica, te quería preguntar cuál es tu background y cuál es tu relación con la economía y con Bitcoin. Mi background es, enseño economía en los Estados Unidos, soy ciudadano americano, crecí en México, por eso hablo español más o menos fluido. Por cierto, discúlpenme si utilizo muchas palabras en inglés, estoy hablando inglés todo el día, principalmente en cosas académicas y en economía. Cuando vean mi Twitter normalmente es completamente en inglés, pero soy, vamos a decir, méxico americano porque vivo en la frontera, mi cultura es la frontera entre Estados Unidos y México, voy y vengo a México muy seguido, mensual, a veces semanalmente. Estudié matemáticas en la universidad, licenciatura sería lo parecido y ya mi maestría ya me enfoqué en economía, que es algo que me gusta mucho porque el tiempo que estuve en México estudié ciencias políticas. Entonces la economía es como que la única ciencia que encontré que es como una mezcla entre matemáticas y ciencias sociales y me quedó así perfecto. Y ya con el tiempo encontré, gracias a, interesante que después a lo mejor les va a llamar la atención esta historia, el que me introdujo a la economía austriaca cuando estaba estudiando economía en la maestría, fue leer a Nassim Taleb, que se nos cayó después del ídolo, ¿no? El héroe. Pero él hablaba muy bien de Hayek como economista, porque Hayek siempre fue epistemológicamente, siempre habla de los límites que tenemos los seres humanos respecto al conocimiento. Lo que nos quisiera, lo que nos gustara saber es muy distante a lo que realmente podemos saber. Y después con el tiempo encuentro a Hayek, encuentro a Samises, von Baber, Menger, Rayo, a Rayo muchos de sus escritos los utilicé en la maestría. Y hoy me estoy dedicando a hacer mi tesis acerca de la escuela austríaca de la liquidez. El principal proponente en estos momentos es Juan Ramón Rayo. Buenísimo. Bueno, como te imaginarás, tengo ganas locas de saltar a la propia historia de la banca libre escocesa, pero creo que antes estaría bien tratar algunas dudas y conceptos sobre banca, banca libre, tipos de reservas, tipos de dineros, que creo que nos van a ayudar un poco a ponernos en la mente de alguien de 1700. Porque quizá en algunos aspectos 300 años, no son muchos años, pero en temas de dinero creo que son muchísimos años. Entonces tengo estas preguntas para empezarnos a ubicar. De la estadounidense decimos que es mal llamada banca libre. Aarón, ¿qué es entonces la banca libre de verdad? Bueno, en cuestión histórica, para que más o menos, y de hecho creo que es buena introducción eso. Una cosa es que, por ejemplo, en Estados Unidos pasó que te decían, ah, puedes abrir el banco, no te preocupes. Pero si vas a crear billetes privados, para que la gente entienda lo que nos refieremos con billetes, pero la mayoría de la gente ya más de tu audiencia más o menos tiene en mente, sería algo muy parecido, más no igual, a Traveler's Check. Es un cheque que ya viene con la cantidad. Entonces el que es responsable de ese cheque directamente es el banco, no eres tú. Un cheque normal, tú lo firmas y hasta que no pase, tú eres responsable por ese cheque. Porque cuando ya está fijo, el mismo banco está diciendo, yo banco aquí, tengo tanto dinero base, por lo tanto tengo este billete. El asunto en Estados Unidos, principalmente, es que cuando se permitía que abrieras un banco de manera muy libre, se te decía, pero cuando crees billetes, tienes que financiar al gobierno. Sea un buen activo el que estás comprando o sea un mal activo, tiene que ser el gobierno. Entonces ahí ya no tienes libertad bancaria, ¿por qué? Porque hay una desconexión inmediata con la estructura productiva. Simplemente es lo que el gobierno quiere y si el gobierno estatal o local es el que no puede pagar su deuda, entonces tus billetes dejan de perder. En la banca libre, lo principal es que dicen, puedes haber un banco y tú haz los préstamos que quieres. Si haces un mal préstamo, tu banco cae. Si haces buenos préstamos, más y más gente va a empezar a utilizar tus billetes. Bien sencillo, yo creo que es la manera más sencilla. Obviamente no existe nunca en la historia una banca libre perfecta. Sin embargo, hay varios casos donde podemos ver que los bancos tenían la libertad de crear billete contra activos o préstamos, si les gusta llamar. Siempre que digamos préstamos o activos, estamos hablando exactamente de lo mismo. Activos financieros. De alta calidad, por ejemplo, no es lo mismo prestarle a un supermercado. Aquí en Estados Unidos utilizo mucho el ejemplo de Walmart. Walmart tiene un flujo, tiene inventarios grandísimos, un flujo constante de bienes que la gente utiliza todos los días. Entonces, si le das un préstamo a Walmart, no es exactamente lo mismo que darle un préstamo a alguien, vamos a decir, por ejemplo, al gobierno de Grecia o a gobiernos locales que no tienen las finanzas muy... Si el gobierno, si la legislación te dice, no, no, le tienes que prestar a fuerza al gobierno de Grecia o al gobierno de algún gobierno local que no tiene las finanzas, obviamente tus billetes no van a tener el mismo valor ni van a estar en la misma demanda que si dices, hey, mis billetes están respaldados por la capacidad de pago de Walmart y todo el mundo, o del supermercado más conocido, todo el mundo, la capacidad de pago del supermercado es altísima, por lo tanto no tengo ningún problema utilizando tu billetes. La calidad de los préstamos que hacen los bancos se la dejan a ellos. Esa es la diferencia. En Escocia, en Canadá, por lo menos son los dos ejemplos que más utilizamos, pero hay otros ejemplos, periodos en Chile, periodos en Colombia, donde se permitía no nada más abrir bancos libremente o de una manera muy sencilla, sino también se les da el permiso o la libertad a los bancos de hacer los préstamos que ellos quisieran, creyeran correctos o prudentes. O sea, si la banca pudiera haber evolucionado de forma natural, escuchando las necesidades del mercado, o sea, que hubiera salido de abajo arriba y sin que nadie le dijera lo que puede o no puede hacer, porque hoy en día, si tú y yo nos juntamos un día y decidimos, mira, pues vamos a abrir el banco Aarón Luna, ¿no? O sea, el paso número dos, aparte de la genial idea, sería qué permisos necesitamos, ¿no? O sea, pensaríamos antes de cómo va a ser el negocio, pensaríamos en cuántos papeles hemos de rellenar. La banca libre es una forma de entender, de quitar todo eso de la mesa, ¿no? Y de decir, bueno, ¿cómo sería la banca si naciese sin que le tuvieras que estar pidiendo permiso a nadie y sin que nadie te dijera a ti lo que puedes o no puedes hacer, sino que te regulases tú mismo en base al mercado, en base a lo que los clientes te aceptan o no te aceptan, ¿no? Y que funcionase un poco así. ¿Sería una forma de entenderlo como esta evolución natural, original del mercado, o sea, saliendo del mercado? Es un ejemplo excelente porque en Escocia literalmente hubo una compañía, una compañía de telas o algo así, que empezó sus deudas, como eran muy conocidas, sus deudas empezaron a ser lo que le llaman muy líquidas, todo el mundo las aceptaba como medio de pago para transacciones muy grandes. Las promesas de pago de una compañía grande se empezaron a utilizar como medio de pago para transacciones grandes. Poco a poco el mercado le empezó a pedir, oye, me puedes, me puedes, este, déjame te doy dinero, me puedes dar por favor de tu deuda. Me parece que es muy práctica, lo uso para hacer pagos y no batallo nada para que me lo acepten. Entonces con el tiempo una compañía de telas se convirtió en un banco. Ya había bancos establecidos y una compañía que hizo muy bien su trabajo en cuestión financiera, hubo tanta confianza que literalmente de manera evolutiva se convirtió en un banco comercial, se puso a hacer préstamos, empezó a tomar depósitos, crear billetes, ningún problema. ¿Por qué? Porque van a haber algunas compañías que pueden desarrollarse de manera muy apropiada en el mundo financiero y otras que no, y por lo tanto esas las que no se desarrollan de manera muy, cuando se especializan, no nacen de manera evolutiva, simplemente van a los bancos y piden que les den la intermediación financiera que necesiten. Entonces imagínense, imagínense qué tan libre era la banca, en Escocia por lo menos, que es el que más o menos vamos a hablar un poquito más, que una compañía de telas, al ser muy cuidadosa financieramente, con el tiempo se convirtió en un banco porque el mismo mercado le estaba pidiendo oye, ¿puedo dejar aquí mi dinero contigo? Dame una de tus deudas, tus deudas las utilizo para pagos, fíjate, es excelente, gano un poquito de interés y cuando necesito comprar algo en grande, voy y lo compro sin ningún problema. Otras compañías le empezaban a hacer eso. Imagínense el tipo de libertad financiera que tenía ese periodo. Estamos hablando más o menos de 1790 y... ¿El Linen Bank? Sí, el Linen Bank creo que fue más a mediados de siglo. Bueno, después de, al principio de los 1700, hay tanta libertad financiera que con el tiempo empiezan a salir bancos de manera evolutiva, de manera espontánea, la manera más... Menger le llamaba orgánica o Hayek le llamaba de manera espontánea. A eso es a lo que estamos hablando. Que haya la capacidad de que ciertas compañías o empiezan de bancos o hasta se conviertan en bancos dependiendo de las demandas del mercado. ¿Qué voy a traer a pasear? Que aparte de ti, que me has estado guiando en todo este camino, al que ha sido mi otro maestro porque he leído parte de su libro, no lo he leído entero, de Free Banking en Britain, que es Lawrence H. White, Larry White, pues tiene una frase que me gusta, que es Free Banking, generalmente hablando, o sea, la banca libre, generalmente hablando, denota un sistema monetario sin un banco central bajo el cual los bancos privados se encargan de la emisión de moneda y los depósitos de dinero. Entonces, esto, para quien no escuchara el podcast con Dani, que sepa que cuando tú no tienes ningún banco central, ningún regulador que te diga lo que puedes o no puedes hacer, el papel, el billete, también se genera de forma privada y nadie te dice si puedes o no emitir dinero. O sea, la gracia aquella de me voy a ir a mi casa y me voy a poner a imprimir dinero. Pues exactamente, en Escocia, en esos años, lo podrías haber hecho. Luego dependería, como cualquier otra empresa, que tu actividad empresarial demostrara confianza y que la gente aceptara ese papel que estás emitiendo como válido. Pero bueno, llegaremos, llegaremos. Vamos a construir desde abajo porque vamos a ponernos en una fase casi de que no existirá la banca. Si yo te preguntase, vale, ok, pues hay alguien que empieza como a hacer banca. Ok, pero ¿qué es esto de la banca? ¿Cuál es el negocio de la banca en esos años? ¿De dónde gana dinero una banca en esos años? La manera más sencilla de verlo es, obviamente que estamos en un patrón plata, el dinero base que se utiliza para hacer pagos. Vamos a decir que monedas de plata. Vas a la institución financiera, vamos a decirle todavía no banco, les das tus monedas, vamos a decir unas 10 monedas de plata, te dan un billete, porque es más cómodo traer un billete, y el billete ya tiene arriba, dice 10 monedas de plata. Esto es una deuda, al portador, el que la traiga, se la pagamos con 10 monedas. La mayoría de la gente prefiere tener billete, porque es más cómodo. Además, todavía hoy, a muchos de mis estudiantes les digo, pónganse a pensar, a veces simplemente preferimos mejor traer billetes que traer las monedas, porque se nos hace muy pesada. Entonces es muy común utilizar billete. Normalmente vas a un billete de una institución financiera, que sea más o menos conocida, para que a donde vayas a comprar cosas, te la acepten porque ya la conocen. Entonces, lo que pasa por detrás, porque es el mecanismo, al principio de la semana llegas, entregas tus monedas, te dan un billete, y es una deuda a invocación, al momento que tú vengas, te damos si quieres, pero también nos vamos a asegurar que sea aceptada generalmente en la mayoría de las compañías, si no en todas, en las mayores compañías que están aquí, por lo menos en la ciudad. Agarras tu billete, ya sea uno de diez, dos de cinco, como más o menos creas apropiado, sucede que vas al supermercado, y el supermercado te lo acepta. Y te da el mismo valor de diez monedas de plata, pero en bienes y servicios. Comida, ropa, lo que se esté vendiendo en el supermercado. Te vas feliz a la casa, perfecto. ¿Qué es lo que estaba pasando por detrás sin que tú y yo nos demos cuenta? Le das las diez monedas, el banco recibe las diez monedas, te da el billete. Esas diez monedas, el banco, ya más o menos el banco sabe, lo que decimos, alta calidad, no es lo mismo agarrar diez monedas y vendérselas y prestárselas al gobierno, sea bueno o sea malo, que prestárselas al supermercado. La economía va a notar la diferencia completamente. ¿Por qué? Porque si se le presta en el supermercado, significa que ese billete o esos billetes de diez monedas están respaldados por los bienes y servicios que el supermercado que recibe el préstamo provee de manera diaria. Entonces imagínate, tú le entregaste tus diez monedas al banco, el banco le prestas esas diez monedas, vamos a decir, tú las entregaste el lunes, el martes, este, el banco le presta al supermercado, el supermercado miércoles o jueves, de hecho aquí en Estados Unidos pasa eso, miércoles o jueves usualmente es cuando los supermercados compran más inventario y el hecho de que el supermercado recibe un préstamo, recibe monedas, recibe un préstamo antes del fin de semana, que es cuando viene la mayoría de la gente, significa que puede hacer compras al mayoreo muchísimo más grandes y a mejores precios. Al mayoreo, ¿qué pasa? Mientras más compras, el precio por unidad empieza a bajar, economías de escala, si gusta. Por lo tanto, significa que el precio unitario de las cosas que termina, de los inventarios que compra el supermercado, es más bajo, su costo baja. Esas ganancias de por economías de escala, esas son las ganancias que saca, que comparten, vamos a decir, el supermercado y el banco comercial al que le estás dando. Todo esto está pasando sin que tú te des cuenta. Tú lo único que hiciste fue entregar monedas, y gastar tu billete el fin de semana. Pero entre semana, ni siquiera te diste cuenta porque estás más preocupado por tu familia y por tus amigos que por estarte preocupado con qué está pasando. Ahora estamos diciendo qué está pasando en el background. Te escucho y veo la imagen, pero de hecho, hemos como incorporado dos actores más. A nosotros, que podríamos ser los depositantes y el supermercado. Pero lo que, si vuelvo a ese punto de intentar entender cuál es el negocio del banco, el banco, lo que entiendo es que cuando yo le deposito esas monedas, ellos me lo dan en versión papel como un vale por para que yo pueda volver y canjear y al día siguiente, tú me decías el martes, ellos se las prestan al supermercado. Entiendo que al supermercado se las prestan pero con un interés. el negocio es de un banco, voy a entenderlo así, es ofrecerme quizás seguridad porque mucha gente asocia al banco como así no tengo que estar yo guardando la plata en casa y por eso... Es correcto. Vale, o sea, puede ser una de las razones. Tú hablabas de practicidad porque es como, no, yo la pongo en el banco para que me den papel que es más cómodo de llevar. Esa podría ser otra. No sé si habría alguno más, quizás ahora me lo puedes comentar, pero digamos que yo, a mí, tengo una necesidad imperiosa porque quiero de poner ese dinero en el banco y el banco gana dinero porque por detrás se lo presta a alguien que ese alguien tiene capacidad de comprar. Me invento 100 comidas, ¿no? A economía de escala y que, pues solo por haberlo comprado en mucha cantidad, solo vendiendo 50 ya recupera 10 monedas de plata. O sea, la materia prima, pensándolo así, del banco, es el dinero que le depositamos. Esa es la materia prima, es con lo que se pone a trabajar y luego el interés que le puede sacar a esa materia prima es donde saca beneficio el banco. Y con el tiempo que vamos a llegar a eso, llega un momento donde los billetes del banco o ya los depósitos donde ya te pagan interés, al rato vamos a hablar cómo está el asunto. De hecho, una de las ideas de Friedman y de Larry White mismo, el profesor White, es que te empiecen a pagar interés en el billete para que tengas ganas de no gastarlo. Y mientras menos lo gasta, el banco puede expandir más, pero te están ganando. El asunto ahí es que con el tiempo ya los bancos ya ni siquiera se esperan a que tú deposites. Como ya saben más o menos, puedes hacer un análisis actuarial. Literalmente, imagínate que cuando estamos hablando de un banco, hacen mecánicas muy parecidas a las de una aseguradora. Están viendo cuál es la probabilidad de que la gente continúe comprando cosas en el supermercado. Ok, yo le puedo hacer un préstamo sin recibir monedas todavía con muchos meses de anticipación al supermercado porque el supermercado de aquí a seis meses, te prometo, la gente va a seguir yendo. Les puedes dar préstamos con mucho tiempo de anticipación antes de que reciban depósitos o recibas monedas el banco. ¿Por qué? Porque ya saben que ciertos clientes, ciertas empresas, por los siguientes seis meses, a veces años, la demanda de los bienes de servicios no va a cambiar. Entonces, con el tiempo, por eso se empieza a ser más sofístico porque mucha gente dice ah, los bancos crean dinero de la nada. No realmente, lo que pasa es que ya saben desde antes más o menos cuáles son el tipo de consumo y de gastos que sus clientes van a tener y que la sociedad en general va a tener. Entonces, desde antes ya empiezan a colocar préstamos. Y con el tiempo van llegando van llegando las monedas que utilizan ellos para hacer sus pagos en neto. Esto está bien. Se ha incorporado otro factor que es que ya no solo el usuario deposite en el banco por seguridad y por practicidad de utilizar el papel el vale por que se acaba convirtiendo en el billete. Ya no solo eso sino porque también el banco le pague un interés por el capital que no gaste. Por el capital que deposita y como le está facilitando la materia prima con la que el banco trabaja pues entonces es como en agradecimiento te voy a pagar un interés porque sin ti yo es que no existiría más allá del capital social. Si tú no haces depósitos yo no existo porque yo no puedo prestar esos depósitos y por lo tanto te voy a hacer parte de mi negocio si le presto a Walmart a un 8% pues a ti te voy a dar un 6 y yo me voy a quedar un 2 pero es que si no te diera el 6 tú no vendrías y por lo tanto yo no existiría esto va así ¿no? Vas perfectamente de hecho hemos estado tratando el profesor Selchin que también es muy recomendado que sigan y lo bueno es que he podido ayudar ahí más o menos en las discusiones ha estado tratando de hacerle a la gente entender de que no literal o sea no utilizamos el nombre materia prima pero lo que estás diciendo es que en algún momento el banco va a necesitar depósitos punto como dijiste esa es la materia prima sucede que en bancas muy desarrolladas los bancos pueden empezar a hacer préstamos desde antes porque digamos que el banco ya sabe que en 6 meses vas a estar yendo al supermercado hace un préstamo desde 6 meses de anticipación le hace un préstamo y entran billetes nuevos 6 meses antes de que siquiera tú tengas la idea de depositar porque más o menos saben que tú vas a depositar y que vas a querer los billetes porque los billetes son aceptados en el supermercado que es de mucha permanencia sucede que si es cierto los bancos pueden crear préstamos y dinero antes de que deposites sin lugar a duda pero los necesitan porque van a tener que hacer pagos en algún momento porque alguien va a venir a exigirles hey échame para acá aquí dice que tienes que pagarme y en la historia de la banca libre es exactamente lo que ha pasado mientras más competencia más cuidadosos tienen que ser los bancos alguien que le recomiendo mucho leer si pueden porque está en español tenemos la suerte de que sus libros se tradujeron en español y no en inglés Felix Somari estudiante directo de Menger y él estaba tratando de hacer la misma él trabajaba en la banca decía una cosa es que obviamente los bancos pueden crear dinero antes de recibir depósitos pero los bancos los bancos de la vida real se la pasan tratando de atraer monedas y depósitos ¿por qué? porque necesitan esos para cuando alguien va y les exige o cuando van a la cámara de compensación y otro banco le dice eh tiempo de pagar no es tan sencillo como la gente lo quiere poner aunque si siguiéramos el ejemplo un ejemplo de azúcar que diríamos en español un vanilla banking en inglés si nos juntáramos tú y yo estuviéramos en 1700 para empezar a abrir aunque tuviéramos muchas esperanzas de que la gente nos haría depósitos en un futuro quizá esperaríamos primero a que alguien nos depositara para decir vale ahora ya me siento muy cómodo tengo 10 monetas de plata o de oro da igual y como tengo ese dinero base pues me atrevo a emitir crédito y ahora ya veré si lo presto bueno lo tengo que prestar porque de alguna manera o sea emitir papel perdón porque de alguna manera a quien le he emitido papel espera algo ese algo es en forma de interés y si ese me va a venir en algún momento o sea yo en el momento en que emito papel tengo un pasivo de que alguien me va a venir a reclamar un porcentaje entonces yo para conseguir pagar ese porcentaje tengo que prestar esas monedas a un interés más caro del que yo he prometido si no no da la suma no da o yo me quedo sin nada o yo pierdo o la suma no da ese sería el negocio básico de hecho cuando abres un banco tú tienes que empezar tú como como banquero tienes que empezar a como le decimos con capital alto que significa eso tú tienes que poner de tus propias monedas tú tienes que poner de tu propio dinero de tu propio dinero base un capital social de los socios de los socios exactamente entonces ahora este es un monumento para más o menos introducir de que no le tengan miedo a la deuda la deuda va a existir los seres humanos toda la vida se han hecho promesas unos a los otros gran libro a leer está en español The Promises We Live By de Harry Sherman de manera más sencilla te explica de que nos la pasamos haciendo promesas todo el tiempo vivimos de promesas todo el mundo y mientras haya confianza funciona van a haber varios ejemplos de eso cuando no hay confianza entonces no funciona y está bien así debe ser es un compromiso social te ganas la confianza de la sociedad a base de de tomar decisiones correctas y de proteger muy Schumpeter en esto de Schumpeter los bancos son como le dicen en inglés los gatekeepers deciden que proyectos de negocios sí son buenos y qué proyectos no son ok ¿cómo tienes esa especialidad? te tienes que ganar la confianza de muchísima gente de la sociedad de que utilizan tus papeles no es cualquier cosa tú hablabas de que no tenemos que tenerle miedo a la deuda y ahí es donde voy porque quien me escuche quizá dirá Luna se ha vuelto loco estamos aquí hablando con sonrisas de lo que parece es una reserva fraccionaria y efectivamente gloriosa reserva fraccionaria gloriosa ojo aquí lo que dices me voy a aguantar esto que acabas de decir gloriosa me lo voy a apuntar de hecho pero te quería preguntar porque claro estamos en 1700 nos hemos ido bastantes años para atrás y podríamos pensar que en la banca en esa época era más como un almacén de dinero donde yo pudiera o sea donde tuvieran 100% de reservas donde yo pudiera o mis monedas estuvieran ahí y que no las tocara nadie como un custodio y estamos viendo que la banca no era así de hecho yo creo que la palabra banca cuando hablamos de banca por definición ya no puede ser así hay que entender que son dos negocios distintos la banca como tal gana dinero prestando una cosa que tú le cedes y ganando ese margen en la diferencia entre lo que le van a pagar y lo que te pagan a ti el margen es su negocio eso es como el one on one de la banca y lo que mucha gente y muchos bitcoiners entre los que me incluyo por muchos momentos he pensado así de no la banca no debería prestar mis monedas ¿no? eso seguramente no sea banca eso puede ser un custodio un almacén de dinero lo que en España te puede hacer una bóveda lo que te puede hacer un prosegur de turno ¿no? la diferencia es grande porque en la banca tú puedes ganar dinero por el dinero que depositas mientras que en un custodio de una bóveda como decimos tú desde el momento uno estás pagando porque estás pagando por unos servicios esto es importante que quede claro que son dos negocios distintos y sí en la banca hay reserva fraccionaria ok y algo importante que mejor dos cosas que voy a mencionar como para preparar el resto del podcast por un lado cuando digo que no le tengan miedo a la deuda no estoy diciendo que cualquier cantidad de deuda es buena de hecho muy probablemente como muchos bitcoiners correctamente han concluido en un mundo de banca libre no vas a tener los niveles de deuda que existen hoy obviamente lo de hoy es un monstruo los niveles de deuda de los gobiernos nacionales están fuera de control vean Estados Unidos ya es un problema imagínate Japón o cualquier otra cosa ¿no? intereses negativos una cosa en un sistema de libre mercado sano que muchas compañías sanas hoy tienen lo normal es que cuando inviertes usualmente para que entiendan lo que estamos hablando piden prestado sin ningún problema porque cuando pides prestado economías de escala las economías de escala es una realidad a la cual no hay que tenerle miedo cuando pides prestado puedes hacer más ¿cuáles son los límites sanos normales que hay que tener en mente? ¿qué es diferente de la reserva? la reserva la reserva fraccional tiene que ver con los activos el lado de los activos los préstamos que haces el dinerito que quedas que se queda en el banco del lado de los pasivos ¿cómo financias los activos los préstamos que vas a hacer hasta las mismas monedas que vas a tener tienes que tienes que encontrarse de un lado ¿de dónde encuentras financiación? lo sano de una compañía incluyendo bancos es piden prestado más o menos el 70% y de su propio dinero ponen monedas dinero base más o menos del 30% ¿por qué? ¿qué tiene que? ¿por qué 70? ¿por qué 30? póngase a pensar haces una inversión pides prestado 70% de tu inversión está financiada con préstamos y el otro 30% de tu propio dinero la inversión pierde algo de valor por cuestiones de liquidez lo que tú quieras ninguna inversión es segura al 100 y pierde un poquito de valor vamos a decir si pasaba al 100% ahorita está pasando al 95% ok significa que puedes tranquilamente pagarle a ese 70% de financiación la puedes cubrir sin ningún problema el valor de tus activos es nada más 95% tú ese 30% que es tu dinero pierdes 5 puntos porcentuales pero no le estás quitando o no está perdiendo ni tus depositantes ni tus otros deudores tú eres el que la pierdes ni modo mala suerte ahora póngase a pensar qué es lo que pasa ahorita desgraciadamente a veces hasta por ley dicen ok para ser cuidadosos es bancos principalmente se endeudan 97 98% y los dueños solamente ponen el 1 o el 2% de las finanzas o 3 máximos si quieres entonces si por ejemplo pasó en el 2008 cae el precio de las casas un 20% en promedio significa que tú como dueño que pusiste nada más 3 o 2% para esa inversión tú como dice en inglés your wipeout o sea de cuenta que ya el valor de tu inversión está está en ceros y aparte el otro 97 98% que es deuda ellos tienen que perder porque tus activos valen menos ahora si tienes una sociedad sana donde los bancos mismos ponen de su dinero 30% una pérdida del 20 significa que tú como dueño invertiste mal pierdes 20 puntos porcentuales pero todavía tienes 10 puntos porcentuales de valor más o menos ahí y tus deudores están en perfectas condiciones aún en un problema tan grande como un 20% del colapso del valor de las casas en 2007 2008 como quiera un banco común y corriente iba a salir o sea los dueños no iban a estar contentos porque pierden valor en sus acciones sin embargo no pierden este los 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 serían dinero de los depositantes el dinero se puede recuperar se puede recuperar sin ningún problema y el dinero de otros que de otros que de otros siempre me hago con deudores es prestamista de los otros prestamistas otros que te prestan este también está protegido el hecho como sabemos que hay un problema grande en el sistema bancario es que casi todos los bancos sin excepción invierten solamente del 2 al 3% de su propio dinero y lo demás es deuda y si algo pasa por eso mismo los gobiernos siempre tienen que estar metiéndose porque significaría que iban a afectar a los depositantes y iban a afectar a los a los otros deudantes le llamamos gente que tiene bonos que le prestó dinero es una deuda que tienen deuda del banco porque siempre van a haber problemas de que oye es que los depositantes lo que pasa es que algo anda mal los bancos están super endeudados están super endeudados a niveles increíbles que estás hablando de en vez de tener un nivel sano de 70 30 estás teniendo un nivel muy poco sano de 2 3 puntos porcentuales y 97 de deuda a eso me llamo no le tengan miedo a la deuda hay que ponerle mucha atención al lado de los pasivos cómo es que se financian las compañías y cómo es que se financian los bancos en los 1700 no ibas a ver es más los bancos te decían mira tengo tanto de capital que están diciendo todo este dinero es dinero que yo puse si algo pasa yo sufro tú no y afuera hoy que ponen en Estados Unidos soy miembro del FDIC tu dinero el contribuyente americano es el que paga los platos rotos en vez del dueño del banco esto me ha gustado es como que en esa época la responsabilidad que yo muchas veces traigo a pasear de que vivimos una época donde nos han hecho irresponsables porque les interesa les interesa que seas irresponsable porque cuando eres irresponsable eres dependiente entonces necesitarás los gobiernos necesitarás todas estas instituciones del estado los políticos hacen más importantes cuando eres irresponsable exacto porque es como bueno ya vendré yo a salvarte con qué con el dinero de todos porque al final no es que lo pongan ellos y ahora mismo los bancos siempre tienen como no pasa nada en el peor de los casos habrá un rescate como ya hemos visto en 2008 y los años que vinieron después y ese rescate se paga vía impuestos vía inflación vía de alguna forma se socializan esas pérdidas y en este momento y mil formas más literalmente se han tenido que ser creativos en cómo tratar de a veces esconder ok vamos a crear dinero pero que no llegue a los mercados a los mercados de consumo para que nadie se dé cuenta y literalmente nadie se dé cuenta y todo eso es posible porque el dinero en el que vivimos hoy que esto ya nos volveríamos muy hacia adelante pero es dinero fiat podríamos decir que si no se aguanta en aire hay activos detrás de ese dinero y demás pero que ellos lo utilizan que lo pueden diluir a infinito porque no hay un dinero base como en este caso sería el oro o la plata que sobre la que sí que se respaldaban estos bancos de 1700 que estamos hablando ellos tenían un límite físico a lo que podían prestar o no bueno el límite físico era que se pasaran y un día les vinieran los depositantes con mucho papel y tuvieran que no me sale la palabra en inglés pero como que tuvieran que poner buena cara y decir lo sentimos es que no no podemos pagar no podemos entregar especie ese era el límite ahí está fíjate que Rayo cita a Walter Boyd también esa sería 1700 1800 pero por esas fechas fíjate lo que Walter Boyd decía era que el hecho de que tienes que redimir tú como banco tienes que redimir en algo físico en algo en un bien final vamos a llamar en este caso muy líquido como el oro como la plata es como si fuera la brújula del marinero es como un antecedente al argumento al teorema de Mises del cálculo económico ¿cómo sabes que debes prestar más o que tienes que calmarte? al tener que redimir sabes de que ok no tengo nada de reservas no puedo ponerme a hacer más préstamos porque en cualquier momento va a tener un montón de gente que me va a estar pidiendo y yo voy a quedar mal tengo que prestar menos que literalmente es lo que pasaba entonces la importancia de tener un dinero base una dinero base duro es para que haya cálculo económico fíjate aparte de que te disciplina lo cual es maravilloso ¿cómo sabe el banco que ya es mucho que es poco? ¿cómo vas a ver? o ¿tienes o no tienes el dinero base que te está diciendo hey tienes muy poquito este la gente no quiere tu deuda tienes mucho ah ok nadie está viniendo a pedirlo la gente quiere la gente quiere tu deuda es un asunto hasta de responsabilidad de responsabilidad y de cálculo económico ¿cómo sabes que puedes prestar más o puedes prestar menos? el dinero base te lo dice pero qué bonito es esto porque te convierte en un pionero como cuando iban al nuevo continente y es como ¿a dónde voy? no lo sé si es que acabamos de descubrir un continente entonces soy un pionero no lo sé no sé ni qué animales hay allí entonces es como que te toca ir viendo y eso me estabas haciendo reflexionar en la economía de cada uno en su casa cuando tú te emancipas no sabes cómo van a ser tus gastos cada mes entonces el primer mes te pegan una hostia que no veas pero vas con ahorros ese mes no te has vuelto loco porque no sabías cuánto iba a ser el gasto a partir de ahí estableces una norma mis gastos más o menos rondan los mil dólares entonces yo sé que tengo que tener mil dólares y esto en un banco de esa época un banco privado que asumía con su capital cualquier pérdida o sea no había irresponsabilidades tenían que decir bueno a mí más o menos me están pidiendo cada mes me invento pues cien mil libras de cambio de especie me vienen a redimir cien mil libras de oro en especie perfecto pues yo tengo que tener un balance de caja o sea un balance efectivo en mi caja de cien mil libras y ponle un poco más no vaya a ser que algo pase y me vengan a pedir ciento cincuenta mil los préstamos tienen que ser más con más este prudencia no pueden ser muy a largo plazo porque en cualquier momento van a venir a pedirte redimir la redención es súper importante por el cálculo económico esto creo que ha de calar en la gente ha de entender que lo bonito de esa época era no había un fondo de garantías como tenemos hoy no había ningún prestamista de último recurso como tenemos hoy eso que significa pues que hoy cuando todo se rompe como en 2008 pues siempre va a venir el papá estado o el banco central de turno a decir no os preocupéis que por como decías tú antes no hay solo dos mecanismos hay 700 mecanismos para salvar el culo a los malos gestores de la banca pues el papá estado o quien sea va a venir y no os preocupéis que para mantener la paz social va a decirte que tu dinero está a salvo cuando en verdad te debería decir el número sigue estando ahí en la banca online no te preocupes pero te la vamos a meter doblada en los próximos cuatro años vía impuestos vía recortes vía inflación pero tú no te preocupes que sí hoy en día el dinero sigue estando allí y en esa época en 1700 no había prestamista de última instancia si tu dinero hacía como en la película del lobo de Wall Street fugazi que se ha ido pues el banco esto es una cosa que podemos introducir ya tenía una característica que entiendo que esto sí que debía ser por ley porque si no no lo entiendo que tenía responsabilidad ilimitada eso significa que el accionariado del banco los socios del banco tendrían que responder con todo su patrimonio y respondieron y respondieron claro la obligación es como a ti si te dicen si te amenazan si tú haces algo mal lo vas a tener que pagar entonces tú dices vale sé que me puedo portar un poco mal pero no muy mal porque si no lo voy a tener que pagar yo ¿no? entonces llega un día en que dices no es que no quiero hacer las cosas malas quiero hacer bien porque no quiero que me vaya ni un poco mal quiero ganar los incentivos estaban alineados no ahorita a mí me pasa lo que pasa es que esta es la historia así fue más o menos cuando empecé con la maestría era tratar de entender que por ejemplo cuando en el 2008 la inflación de los bienes de consumo se disparó estábamos a mitad de 2008 para que se más o menos piense la gente nos estábamos quejando ahorita del 8 o 9% en Estados Unidos había subido a 6 6.5 estaba bastante altita la inflación a mediados de 2008 viene la crisis financiera y de pronto es ok tengo una crisis financiera como banco central hay que salvar a los bancos pero al mismo tiempo si ese dinero llega a los mercados la inflación va a seguir aún peor pues para asegurarse que crearon dinero dijeron y les dicen a los bancos ok voy a crear dinero pero te voy a pagar para que no lo gastes para que no lo dejes ir en inglés le llamamos interest on reserves oye fue tan potente que todos los préstamos se pararon todos así todos no hubo inflación de hecho esto hubo deflación pero nos fuimos a una realización entonces imagínate las cosas que tienen que inventar porque no tienen cálculo porque el fiat no te permite un cálculo económico apropiado es así de sencillo por favor gente muchas veces me la he pasado cuando estoy platicando con unos bitcoiners como hablo de no si los bancos pueden extender créditos es que no sé para qué tanta complicación yo no 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 hay límites a todo obviamente queremos algo de sofisticación pero no la locura que tenemos ahorita entonces hay que ser una parte flexible que es deuda con la que podemos hacer pagos y una parte dura que disciplina y te da cálculo económico que hoy realmente no existe siempre saben después oye sabes que nos pasamos de más porque los precios se fueron demasiado para arriba oye sabes que nos quedamos muy cortos después de un año dos años ah lo que pasa es que los precios fueron para abajo el cálculo económico es allá a las 500 cuando tienes redención de un bien líquido final tan pronto te están redimiendo inmediatamente sabes que para los para los no extiendan más crédito la gente no me quiere dar crédito por lo tanto no puedo yo darle crédito a alguien más para que yo como banco le dé crédito a alguien la sociedad me tiene que dar crédito a mí que tienen que aceptar mi deuda para utilizar el medio de pago si no la están aceptando y me están redimiendo algo estoy haciendo mal o no es la situación ya se del cálculo y en este momento no en un año no en dos años allá cuando nos dimos cuenta en este momento día a día va sabiendo el banco cuánto debe de expander crédito y cuánto no debe de expander crédito un bitcoiner o desde la mentalidad bitcoiner podría decir bueno pero es que ¿por qué en primer lugar necesitamos bancas? así es que todo esto partimos de la base de que haya esa necesidad de prestar entonces claro si creas un problema pues entonces vamos a tener que aceptar que haya reserva fraccionaria bla 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 y yo o sea ese soy yo no me estoy riendo de nadie ese puede haber sido yo hace un tiempo pero luego te das cuenta que en una situación de mercado libre que es lo que nos gustaría que nadie nos dijera lo que podemos o no podemos hacer sino que simplemente dejáramos al mercado y a las necesidades de cada uno pues que se explayaran y que generaran actividad económica te das cuenta y esto lo entiendes muy bien en Escocia porque todo el mundo podía ser un banquero si quería cualquier persona podía serlo hasta las compañías de tela hasta las compañías de tela pues te das cuenta de que llega un momento en que en esa economía da igual hiper bitcoinizada en un futuro en Ciudadelas pues alguien un amigo te dirá me prestas para hacer no sé qué historia que tengo en mente un nuevo negocio y tú a un amigo pues no le cobrarás nada pero a lo mejor le dices bueno va pero me vas a pagar un 1% o lo que sea en ese momento la banca ha vuelto a nacer y entonces creo que como es una actividad económica más como una empresa como podría ser producir carne empaquetarla y venderla o sea la banca va a existir siempre va a existir siempre y las reservas o las pones tú porque se la prestas y tú no le has tomado reservas a nadie pero es que un día vas a decir bueno pero es que no puedo seguir dando préstamos porque es mi capital y vas a tomar materia prima de otros porque vas a querer crecer entonces yo creo que es como tan natural como la existencia humana en un mundo hiperbitconizado de sociedad de propiedad privada órdenes sociales privados van a haber militares privados van a haber servicios de defensa todo lo que tenemos ahorita todo calles todo lo que es educación todo va a existir simplemente de manera privada se tiene que hacer de manera responsable y de manera bastante eficiente eficiente y efectiva entonces la deuda va a existir lo que no puede existir son esos excesos tremendos porque no hay nadie no hay papa estado no hay este banco central estatal luego hablamos cuando tengamos chance de como algunos bancos parecían bancos bancos centrales pero estaban disciplinados precisamente de manera privada por otros bancos grandes y otra vez por la redención puedes extender todo el crédito que tú quieres pero si no tienes reservas significa que ya no quiere la gente tú si estás teniendo muchas reacciones para ser más específico significa que estás haciendo de más y le tienes que parar en un mundo privado va a haber deuda en un mundo privado va a haber militar en un mundo privado va a haber comida que engorda algo que me gusta mucho de la cultura bitcoin es muy hasta de que comes platica la gente entonces y que es parte de la cultura es algo muy sano todo va a existir las cosas las cosas positivas y negativas van a existir el punto es que las cosas negativas por los incentivos se reducen y las cosas positivas se expanden porque los incentivos están hay mejor cálculo económico y los incentivos están alineados el cálculo económico es lo que te das cuenta que recuperas en la banca libre porque como los incentivos las marca ese farolillo que tú has dicho de cuánta gente me está viniendo a reclamar especie y cuando hablamos de especie nos referimos al oro y la plata si estamos incrementando o estamos en niveles normales o está bajando y ese es el farolillo que a los pioneros que ejecutaban esta actividad que es la banca les decían tenemos que apretar el acelerador con los préstamos tenemos que reducir la aceleración que llevamos o tenemos que frenar porque se nos está yendo de madre y nos vamos a quedar sin especie mañana entonces eso es importante que entendamos es esta es la situación el dinero para un escocés de 1700 seguía siendo el oro y la plata pero empezaba a utilizar de una manera ya cada vez más común y veremos cuál es el momento donde se hace súper común que lo que más se utilice sea el papel pero el dinero en su cabeza seguía siendo el oro y la plata y el papel era el instrumento que le hacía los pagos mucho más cómodo era un instrumento monetario para mover valor de forma fácil y que encima en algunos casos le pagaban por tener ese papel y no gastarlo que es como por tener un depósito en el banco de hecho muchas veces haces un descuento pero siempre hay algún tipo de ventaja es si tienes la noción de que el dinero es algo físico algo duro algo un bien final un bien un activo final se empieza poco a poco a introducir la idea de papel como empieza lo normal y mucha gente piensa que se crea de la nada no normalmente empieza en los negocios entre compañías mismas se empiezan a pagar unos entre otros facturas lo que le llamamos letras de cambio te prometo pagar tanto en tres meses perfecto el panadé el distribuidor de pan le presta bienes pan por tres meses al supermercado y al final de los tres meses el supermercado que ya hace las ventas le paga con vamos a decir con monedas tranquilamente con plata ok pero en esos tres meses de pronto el supermercado se ha dado cuenta que le quiere pagar al panadero o al distribuidor de pan y el que tiene en sus manos esa deuda de pan es el carnicero no es el panadero oye ¿tú qué estás haciendo aquí? ah lo que pasa es que el panadero me debió un dinero y en vez de darme monedas me pasó tu deuda y en vez de pagarle a él págame a mí ¿algún problema? no no hay problema te pago a ti no hay problema este ¿sabes qué? no necesito ahorita las monedas porque en esos tres meses gracias a esta deuda gané 5% 2% lo que tú quieras le gané un poquito es más ¿sabes qué? utiliza las monedas te refinanció no te preocupes porque ya nos dimos cuenta entre todos los productores de bienes y servicios que nos podemos hacer pagos unos a los otros con esta promesa de pago del supermercado una letra de cambio no hay ningún problema es más y si no necesitamos hacer pagos hasta le ganan un interés ok entre gente de negocios es más hoy muchas veces se pagan con deuda de otros negocios no es nada extraño es raro para ti para mí porque tú y yo en la vida estamos tratando de a lo mejor entre amigos yo hago algo por un amigo ese amigo hace por otro amigo otro amigo hace por mí y no hay problema no nos estamos dando cuenta que estamos utilizando deuda porque nos estamos coordinando entre gente de negocios los billetes para comprar bienes al menudeo no nada más al mayoreo que es como empieza son el banco B que el no sé ya no sé el carnicel el 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 distribuidor de carne tiene la deuda del supermercado que sucede que ya lleva dos tres intercambios por esos tres meses y va y le dice al distribuidor de carne mira tengo estos billetes dame esta esta promesa de pago del supermercado que dice vamos a decir mil monedas de plata este te doy 998 monedas y no te tienes que esperar hasta ah está bien porque si puedo empezar a hacer pagos al menudeo pero en vez de monedas te doy mis billetes perfecto todo el mundo y empieza porque porque la gente ya se empieza a acostumbrar a utilizar billetes la gente hasta ahorita ya sabe que los billetes de banco funcionan muy parecido más no igual como si fueran vales no es lo mismo pero muy parecido imagínense una tarjeta de regalo le das dinero a una compañía y cualquier momento puedes venir a comprar cosas a esa compañía bueno el banco hace lo mismo con nuestras tarjetas de débito o los billetes de los 1700 le das dinero al banco y te dice puedes ir a comprar cosas pero no nada más a una compañía como yo soy especialista yo tengo relaciones con un montón de compañías les prometo les ayudo con el crédito les doy líneas de crédito les doy muchísimas cosas por lo tanto ya me conocen puedes ir a comprar donde tú quieras es más si viajas a la ciudad que está aquí cerca ellos ya me conocen puedes ir a comprar te acuerdas tu prima hizo eso tienes toda la razón fuimos allá y nos lo aceptaron sin ningún problema o no te preocupes cuando llegues a la otra ciudad tal banco tenemos relaciones con ellos dale los billetes y ellos te dan unos billetes locales también funciona perfectamente y hacen las compañías hoy más o menos funciona así por cierto para que sepan en Escocia todavía en el norte de Irlanda la gente está acostumbrada no a usar el dinero base el dinero base en ellos sería los billetes del banco de Inglaterra ellos utilizan billetes de bancos privados y localmente se utiliza cuando se van a ir o los cambian por billetes del banco de Inglaterra que es el más general o cuando lleguen a cualquier otro lugar del Reino Unido pueden hacer pagos porque casi todos los conocen o los cambian pero son muy intercambiables son muy líquidos a lo que le llamamos hemos hecho un ejercicio en esta introducción que nos ha llevado una hora pero de hacer entender porque eso es lo que yo he tenido que estar viviendo estos días preparando el POD en entender qué es eso cómo el papel gana se monetiza sin que sea un escándalo sin decir pero nos hemos vuelto locos todos no no nos hemos vuelto locos porque como hemos dicho hemos vuelto al inicio de cómo vamos a montar un banco entre Aaron y yo nos damos cuenta de que siempre cuando emitimos papel alguien que a lo mejor no es la misma persona a la que se lo dimos nos va a poder venir y nos va a decir aquí tengo un papel con todo que es legal tuyo y me tienes que dar 10 monedas de plata entonces digamos que esa redimabilidad no me sale la palabra correcta en español pero bueno que es redimable que lo puedes reclamar pues es lo que mantenía pues una banca sana y que permitía daba un servicio que la gente reclamaba ya no el propio servicio de ganarle dinero a tu dinero porque ahí se generaba un negocio de yo te presto pero me pagas y que como hemos visto esto nacería en cualquier sociedad sino un servicio de comodidad de no voy a ir con un saco de monedas que a lo mejor no lo puedo esconder bien y me lo van a robar y es incómodo y no sé qué voy a ir con un papel porque es cómodo entonces en esta toda introducción hemos visto cómo el papel empieza a convertirse en dinero en lo que hablábamos con Kachanosky en el otro pod de el Common Accepted Medium of Exchange o el Generalized Medium of Exchange en el que la moneda deja de utilizarse tanto porque está en depósitos o está prestada y empieza a utilizarse bastante el papel se generaliza el uso del papel porque es cómodo y porque se asume que debajo y se entiende que debajo hay especie una porque hay redimidibilidad o reclamación me gusta la palabra invocación hay invocación y al mismo tiempo las monedas de plata y de oro se seguían utilizando obviamente las de oro como son más como son para pagos mucho más grandes normalmente no no se utilizaban tanto sin embargo seguían siendo dinero porque eran generalmente aceptadas cualquier pago grande que tengas lo puedes hacer con una moneda de oro entonces todo el mundo tenía noción esto es dinero oro esto es dinero plata y esto es dinero una deuda de alguien de muy alta reputación como están uno de los puntos claves en el futuro cuando empecemos a hablar de cómo le hacemos para que bitcoin se convierta en dinero que sea generalmente aceptado ok se tiene que empezar a mezclar como si fuera un río donde van entrando todos los bienes el flujo de todos los bienes y servicios desde que sacas el petróleo del suelo hasta que se convierte poco a poquito la estructura productiva austriaca se convierte en algún plástico el plástico va en tu carro el carro se manufactura luego ya cuando está assembly asamblado en el montaje lo mandas a la compañía que en inglés se da dealership los que los venden tienes que esperar ok mientras todo ese paso imagínense que es como si fuera un río porque es un flojo de bienes y servicios que está pasando el bitcoin y en este caso el papel el oro la plata tienen que entrar ese río de intercambios para que la gente diga ah mira el papel he visto que la gente paga con papel la gente paga con oro la gente paga con plata no hay ningún problema que uno o el otro con el tiempo mira he visto que la gente paga con dólares con pesos mexicanos o pesos colombianos pesos argentinos y con bitcoin y con papel ya lo hablan de manera muy natural se inserta en la historia Menger decía el dinero es el dinero es un fenómeno histórico de una población o de un grupo insertar el papel en ese tiempo hoy estamos cuando hablamos de bitcoin insertarlo en la historia de una de una de una población que está comprando y vendiendo y está satisfaciendo sus necesidades diarias porque en ese río de bienes y servicios que necesita está insertado bitcoin está insertado el papel si el papel tranquilamente porque la gente lo puede ver que está intercambiando junto con los otros dineros ninguna razón por la cual bitcoin no pueda no pueda vivir exactamente ese proceso poco a poco vamos a saltar ya a la historia propiamente de la banca libre escocesa para ver todo este proceso y seguir aprendiendo cosas que la verdad es que es tan obvio y es tan natural que es muy bonito de ver y también te pone te cabrea mucho por partes iguales cuando te das cuenta como nos han robado toda esa noción natural intuitiva de como debería funcionar la economía y la banca y nos han metido en una caja desastre que es en la que vivimos y nos hacen creer que no hay nada más no no de hecho todo empieza con Hayek tratando de hacer exactamente el punto que estás diciendo yo dice yo aquí en una de las fronteras de Austria estoy viendo que el mercado tranquilamente acepta más de un tipo de activo monetario como medio de pago no hay ninguna razón por la cual siempre estemos tratando de enfocarnos solamente en vamos a mejorar el fiat y vamos a mejorar el fiat ok pero porque no hacemos activos independientes así de sencillo porque no hay ninguna razón por la cual un solo activo es el que tiene que intercambiar ok como es un bien de red del cual hablaremos un poquito más en detalle después no van a haber 50 cierto pero pueden haber 2 3 lo más que hemos sabido nosotros son 3 o 4 activos en una comunidad económica históricamente que 3 o 4 activos intercambian y no hay ningún problema tienes una unidad de cuenta pero hay muchos otros que se pueden utilizar como medio de pago generalmente aceptado espero que estés disfrutando del pod yo te interrumpo un momento para hablarte de mis otros sponsors con todo lo comentado hoy fijaos que de cosas se pueden extraer de mis colaboradores empecemos con jodel jodel en jodel jodel tienen dos productos ahora mismo tienen jodel 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 jodel.com para comprar y vender bitcoin de otros particulares y luego también tienen su web lend jodel jodel.com para prestar y tomar prestado de otros particulares utilizando bitcoin como garantía la web de compraventa es quizás la que hoy queda más fuera del tema porque podría encontrar algún paralelismo con las cámaras de compensación pero donde creo que realmente tienen una gran similitud es con el establecimiento del banco de ámsterdam en 1609 que era un banco público pero que no ofrecía préstamos su papel era estimar el valor de la multitud de monedas que circulaban en aquella época y que con el comercio internacional había aumentado hasta 500 tipos entonces el banco de ámsterdam valoraba cuánta plata u oro contenían cada moneda y permitía saldar deudas entre comerciantes de diferentes partes del mundo de forma honesta sin trampa ni cartón eso es a lo que se dedica Jodel Jodel es una web que te permite que dos particulares se pongan de acuerdo en intercambiar bitcoin por otra moneda sin que tengan que sufrir porque nadie se vaya a ir con lo que no le pertoca todo apoyándose en las multifirmas de bitcoin que hacen que Jodel Jodel nunca esté en control de los fondos y por lo tanto que elimines ese riesgo de contraparte y luego está LEND de Jodel Jodel esa es la parte de los préstamos y el paralelismo con LEND es fácil en la época medieval ya existían protobancos y allí utilizaban una cosa que se llamaba esto me ha gustado mucho conocerlo el bagging rule o la regla de la bolsa que decía así cuando un cliente trae monedas para que se las guardemos si lo hace con la bolsa cerrada busca que no las toquemos y por lo tanto que le entreguemos esa misma bolsa y monedas cuando las venga a buscar si lo hace en una bolsa abierta lo que nos dice es que permite que prestemos esas monedas y que cuando las venga a buscar le podemos entregar otras del mismo valor la bolsa cerrada derivó en el negocio de bóvedas o cajas de seguridad la bolsa abierta fue lo que acabó convirtiéndose en la banca financiera la primera paga por un servicio de custodia la segunda seguramente sea gratuita y puede que hasta te remunere LEND es banca de bolsa abierta pero con todos los apuntes contables de a quien se prestan tus dólares en stablecoin pues esos apuntes contables son 100% transparentes para ti y además viendo como el prestatario está respaldando su deuda contigo con el mejor colateral que existe con bitcoin y ahora tanto HODLHODL como LEND han estrenado una nueva interfaz gráfica que hace que todo sea todavía más fácil así que si te apetece experimentar la punta de lanza del intercambio entre particulares sin datos personales te animo a que sigas el link de la descripción y te registres en HODLHODL.com y sigamos por Bitrefill la página web donde comprar de todo pagando con bitcoin con Bitrefill el paralelismo es inmediato en Bitrefill puedes conseguirte tarjeta regalo de recargas móviles y también de otros muchos establecimientos como Carrefour DIA El Corte Inglés Amazon Steam Nike o Nintendo y todo eso en todos los países del mundo como Argentina España y demás si lo piensas Bitrefill te emite a cambio de bitcoin online vales ¿no? cupones como los que emitía la banca libre de 1700 en este caso es un vale que únicamente te aceptará un negocio en concreto pero la sensación de que alguien te emita una nota y que con esta recibas servicios de ese valor es exactamente lo que se experimentaba en la banca libre de Escocia personalmente no dejo de usarlo en servicios disponibles en toda Europa como sería por ejemplo Amazon y en otros que solo están disponibles aquí en mi país del norte que no voy a decir Bitrefill tiene para todo el mundo con lo que te animo a que experimentes su enorme catálogo mientras piensas en el funcionamiento de la banca libre que acabamos de comentar Ah, y recuerda que ahora si utilizas el código lunatico en en mayúscula tiene que ser como cupón en tu carrito de la compra recibirás un 5% más de Satoshis de vuelta en tu cuenta de Bitrefill Más sobre todo esto siguiendo el link de la descripción Escocia venía de ser un reino independiente que tuvo muchos encontronazos con Inglaterra en siglos pasados William Wallace y demás en esos estamos en 1350 por el estilo con intentos normalmente de conquista por parte de Inglaterra que era el reino que estaba abajo ¿de acuerdo? Imaginamos la isla famosa pues la parte de abajo Inglaterra también habían incorporado en 1250 habían anexionado ya el principado de Gales pero ya era como el sur contra el norte pues bueno los esconceses habían resistido y le habían dado buen hacer a los ingleses pero desde que empezaron a compartir rey en 1603 el rey escocés se convirtió en rey de Inglaterra e Irlanda esto era curioso Irlanda e Inglaterra ya compartían rey pero entonces a partir de bueno no tuvieron descendencia los reyes y dijeron y dijeron oye que en Escocia hay un rey porque no es el rey de todos nosotros pues seguían siendo reinos independientes con sus parlamentos con sus leyes con su todo y su aparato político gestor pero compartían rey ¿vale? una cosa curiosa pues desde ese momento es como que empezaron a entablar una relación más pacífica y comercial a lo largo del siglo hasta 1700 hubo varios intentos escoceses de unirse con Inglaterra primero a nivel federal luego a nivel comercial o político pero Inglaterra siempre le hacía feos le decía que no que con Escocia no la decisión del parlamento inglés en 1701 de apartar a la dinastía Stuarda los Stuart que verán esa corona esa dinastía que había venido de Escocia pues como que no les hizo mucha gracia esto todo no era por un tema de no me gusta esa corona sino era un tema de católicos contra protestantes ¿vale? esto ahí es de los días que me pasé todas las horas estudiando venía un poco también por ahí y entonces los ingleses habían dicho que en un futuro la corona iba a ser protestante sí o sí y si en el caso de no encontrar en la dinastía Stuarda un rey que cumpliera con esos requisitos pues que se irían a la casa Hanover que pues venía de la zona europea donde ya eran más protestantes ¿no? y entonces eso a Escocia no le hizo ni media gracia y se pusieron a hablar de que ellos a lo mejor se apartarían eso de compartir rey y que tendrían su propia corona los ingleses en ese momento se apresuraron a promover la unión esta unión que antes no querían pues dijeron oye chicos venga vamos a hablar y unámonos compartamos reinos hagamos un reino pero de verdad efectivo con parlamentos con todo y el parlamento escocés en ese momento dijo que no y entonces el inglés demostrando su talante pues amenazó con aprobar la ley de extranjería que ojo a esta porque en ese momento pues tenían muchas relaciones comerciales y esta ley extranjera convertiría a los escoceses en eso en gente pues que no formaba parte de él o no podía establecer relaciones comerciales les bloquearían el 50% de las relaciones y por lo tanto del negocio entre Escocia y Inglaterra y las colonias de Inglaterra que como ya os podéis imaginar Estados Unidos y demás pues era un negocio muy potente o sea digamos que los ingleses le amenazaron de si no te quieres unir a mí vas a ser ajeno a mí pero de verdad y te voy a poner aranceles y te voy a crujir vivo ¿qué pasó? que en la última década del 1600 del 1690 en adelante Escocia la pasó fatal con una crisis una hambruna que se liquidó al 15% de la población y luego también esto es muy curioso me ha hecho mucha gracia que tuvieron un intento de colonia escocesa en Panamá lo que iba a ser Nueva Caledonia para ellos luego también hay otra cosa que se llama Nueva Caledonia que es de Francia pero los escoceses hicieron ahí un intento que creo que es el proyecto Dorien o Darien algo así y fracasó estrepitosamente y parece ser que todos los escoceses que tenían un poco de capital estaban invertidos en esa colonia esa compañía de la colonia y como fracasó pues estaban en la medio ruina y digamos que llegó al punto entre que la amenaza de cerrarle el comercio y toda la ruina que estaban sufriendo el reino de Escocia pues en 1707 se firmó el tratado de unión de los reinos y nació así Gran Bretaña hasta entonces no teníamos Gran Bretaña Gran Bretaña es como dos reinos que se unen pues nos hacemos grandes nos hacemos Gran Bretaña y es la unión del reino de Inglaterra con el reino de Escocia Irlanda seguía independiente hasta 1800 no es cuando se uniría a Gran Bretaña e Irlanda que luego se independizarían y a lo que se vivió en inicios de 1900 pues la isla se hizo una y se gobernó a partir de ese momento por el parlamento de Gran Bretaña y por el rey de Gran Bretaña que estaban afincados en la zona de Londres o sea el centro de poder el centro de gobernanza se movió al sur y estamos en este año eso es el 1707 ¿de acuerdo? entonces esa fue la unión en todos los sentidos de los reinos la creación de Gran Bretaña y así empezamos nuestra historia el inicio de la banca libre todavía no es aquí ¿vale? porque ahora llegaremos a ella que desde partiendo desde la unión de los dos reinos bueno hay un factor que nos hemos olvidado y es interesante que unos años antes en 1694 ¿vale? apenas lo cuento 11 años antes de la unión Inglaterra creó el banco de Inglaterra o sea le dio la licencia a una empresa privada a convertirse en el banco de Inglaterra no era un banco público era una una empresa privada y ¿por qué él lo hizo esto? porque necesitaba crédito y el gobierno era tan malo devolviendo créditos que nadie le quería prestar y entonces pues dio unas facilidades le entregó unas licencias una especie de monopolio en unas facilidades que otra gente no iba a tener financiado de nuevo con dinero público para que gente le prestara le prestara porque tenían que rehacer una flota que habían perdido con Francia en una guerra ¿no? a finales de siglo entonces así es que se dio la licencia para crear el banco de Inglaterra si me permiten un rapito Perrin Merlin economista de Colombia dice la historia de la banca central gubernamental es la historia de guerras para financiarse necesitaban un banco que no fuera racional y por lo tanto para que no sea racional pues te lo inventas tú y te haces que te lo facilite todo y básicamente la historia del banco de Inglaterra es esa es una empresa privada que podría parecer que era un banco público no era una empresa privada pero que se había creado uniendo diferentes creditores al gobierno inglés en que se habían unido en una compañía ¿vale? pero les llamo monstruos privapolíticos es un no ni siquiera sabes realmente es oye les podemos exigir esto porque son parte del gobierno no porque son privados oye este si les va mal no es que es que es el gobierno entonces dependiendo cuando les va mal no son el gobierno son un poco como Mourinho no sé si eres de fútbol pero Mourinho es cuando gana gana él y cuando pierde pierden sus jugadores entonces es como podría ser las licencias públicas de la banca y que son bancas privadas son un poco así es como bueno depende de cómo sople el viento nos lo vamos a hacer venir bien siempre eso el gobierno y estas empresas acaban pues bueno recibiendo todos los palos de hecho me hizo gracia que no se nacionalizó el banco de Inglaterra hasta la primera o segunda la segunda guerra mundial esto también me ha sorprendido o sea seguía siendo una empresa privada hasta 1940 con un beneficio monopólico nada más una locura una locura sobre todo cuando veamos cómo funcionaba Escocia y en Escocia un año después en 1695 el parlamento escocés todavía nos habían unido los reinos el parlamento escocés le dio una licencia también monopólica a otro banco de nueva creación el banco de Escocia que le llamaremos en nuestra historia el antiguo banco de Escocia pues es este nace de una licencia que le diera un monopolio de la banca por 21 años también muy curioso estos 20-21 años que también se daban licencias en Estados Unidos de este periodo en el primer banco y el segundo banco de Estados Unidos pues aquí se le dio de 21 años y este banco era privado y como característica es que no podían por estatutos y por ley no podían prestarle dinero al gobierno o sea imaginaos la concepción tan distinta del banco de Inglaterra y el banco de Escocia o sea realidades opuestas estaba pensado el banco de Escocia para engrasar el comercio o sea venía a ser una institución pues con un poco con un sello público pero seguía siendo privada para facilitar créditos para que el negocio floreciera digamos pero tenían prohibido prestar al gobierno imagínate que dices ok va a ser monopolio pero por ley no te puedes mezclar en cosas políticas y tienes que ser independiente realmente ni siquiera puedes financiar al gobierno por ejemplo hoy en Estados Unidos el tenía vamos a decir ya no tiene tiene un tipo de monopolio la USPS sería como la el postal service el servicio postal el servicio postal y al mismo tiempo tenía que darle servicios de gratis a los políticos hay los problemas grandes aparte de monopolio tienes que servirle al de gratis de a gratis muchas veces al al político y en esta situación de una manera vamos a decir el se creó un ambiente muy productivo para que naciera evolutivamente o de manera espontánea la banca libre no fue nadie no era la intención eso es lo interesante de esto muy hayekiano no era la intención crear una banca libre simplemente estaba el gobierno inglés estaba tratando de limitar este a la banca de ponerse del lado de los rebeldes ¿cómo se llamarle? los rebeldes los rebeldes son esos que no que querían dividir la corona de nuevo obviamente no unirse y dividirla para que volvieran a tener un rey independiente al de Inglaterra e Irlanda y esos eran los y que también tenían más tendencias católicas y aunque la reforma protestante en Escocia ojo que había sido también muy dura pero bueno habían esos matices y Inglaterra eso no le hacía ni media gracia por eso amenazó como amenazó con la ley de extranjería con esto como decía el monopolio que se le dio a este banco de Escocia fueron 21 años y nos plantamos en 1716 que se le acaba el monopolio y no lo renueva el monopolio era de banca con lo que entiendo que nadie más podía ejercer el negocio de la banca salvo el Bank of Scotland el antiguo banco de Escocia y también tenían el derecho de emitir billete en esto entiendo que tampoco había nadie porque como nadie podía ser banca pues nadie podía emitir billete que no fueran ellos por ley no pueden hacer nadie más podía crear billetes cae el monopolio y no lo renuevan yo lo de que no lo renueven no sé si es que no les interesaba o también hay un matiz importante el parlamento que les había dado esa licencia ya no existía se había unido con otro entonces se había movido al sur entonces es como que era un parlamento con una licencia de un parlamento de un reino que ya no existe que se ha fusionado en otro entonces por varias razones y porque Inglaterra ya le vino bien pues ese monopolio bueno Inglaterra en Gran Bretaña en ese momento pero ya sabemos quién tuvo más que decir en la nueva Gran Bretaña ¿no? pues el monopolio se quedó ahí ¿no? y así seguimos 11 años con el único banco conocido así fuerte en Escocia que fue el banco de Escocia el antiguo banco de Escocia y nos plantamos en el inicio de la historia y te voy a preguntar que me quiero callar ya en 1727 que es donde yo o sea perdón donde tú estos días cuando te preguntaba ¿dónde ponemos el inicio de la historia de la banca libre escocesa? me has dicho me da igual lo que diga el resto 1727 ¿por qué? ¿por qué es esto? porque en ese momento es cuando se crea el banco vamos a llamarle en inglés es Royal Bank que se puede traducir como Real Banco Real Banco Regio ese es el otro sería otro el Banco Regio o el Banco Real ¿verdad? dijiste que el nombre específicamente fue elegido como para mandar la señal de que era un banco que por lo menos culturalmente porque es lo interesante que parece una pelea política pero no es política es muy cultural nosotros somos el banco que representa la corona existente la corona británica que en este caso sería en Inglaterra pero no tiene beneficios monopólicos lo que pudo lo que pudo haber pasado y no pasó tuvimos la suerte es que hubieran creado al revés han dicho este es el banco nuevo el Banco Regio el Banco Real y este lo vamos a hacer monopolio y tu Banco de Escocia aunque seas el Banco Antiguo tienes ya no puedes operar simplemente se permitió que hubiera competencia entre un Banco Antiguo y un Banco Nuevo y el Banco Nuevo el Banco Real le empieza a poner presión al otro banco en vez de ponerse de acuerdo y hacer un oligopolio los oligopolios no son estables ya se demostró históricamente que si van a competir que quede claro la corona o el parlamento que estaba en Londres por un tema de vamos a cortarle un poco las alas a estos independentistas que están ahí en el norte y que creemos que están un poco controlando el Banco de Escocia le vamos a plantar otro banco allí vamos a enviar la señal de que este es el abanderado nuestro de la corona de la realeza de Great Britain not Scotland de Great Britain aunque luego diríamos Royal Bank of Scotland pero el Royal es como decir Britain here we are entonces lo ponen ahí y salvo o sea nos pensaríamos que podrían ponerle algún tema legal de a partir de ahora somos nosotros el monopolio no es como venga libre competencia y no ponemos nada más aquí mataos eso va así exactamente y no no creo bajo ninguna circunstancia que haya sido el propósito y es los grandes sucesos hayekianos les digamos donde las consecuencias nadie las tenía en mente lo interesante de las ciencias sociales no son las consecuencias intentadas sino las consecuencias no intentadas esas son las interesantes a estudiar y esta es una de ellas en esta relación que se vio de los dos bancos hay una historia que a mí me ha fascinado porque creo que explica muy mucho el funcionamiento de la banca libre una de las ventajas de las virtudes de la competencia entre bancos y fue el duelo de notas bancarias que las notas bancarias son estos billetes que hemos hablado antes por favor ilumíname que narices fue como puedes hacer duelos como puedes utilizar un billete como un misil los billetes se convierten en misiles así de interesante está la historia de la banca libre en Escocia aunque parezca algo chistoso o jocoso vamos a llamarle literalmente cuando tienes una banca libre donde se puede redimir se puede invocar las promesas que la gente hace no nada más sacar la vuelta porque un político te protege el banco antiguo dice ¿saben qué? no vamos a estar haciendo negocio con ellos con el banco nuevo el Royal Bank no vamos a aceptar que nuestros depositantes vengan y nos depositen las notas del banco nuevo nosotros somos los que tenemos la ventaja competitiva la historia de nuestro lado la tradición la tradición interesantísimo como alguien nuevo puede ganarle a alguien que ya tiene la persona y toma tiempo y una inversión muy fuerte que es lo que tiene que ver entonces dice el banco antiguo dice no vamos a aceptar que nuestros clientes les dijimos a nuestros clientes no tenemos nada que ver con ellos no queremos tener nada que ver con ellos que parece lo lógico si tú emites tu papel y le pones la cara de las cosas que tú quieres y es tu papel es tu deuda parece lógico que tú no vayas a aceptar la deuda de otros o sea si ellos van y hacen sus papelitos pues que se los coman ellos o sea que en verdad aunque fuera un acto así como de yo soy más chulo que nadie parecería que es la primera acción que realizaría todo el mundo y ahí está el error aunque sea intuitivo de hecho va en contra de tus negocios y lo tuvieron que aprender el banco nuevo el Royal Bank dice no nosotros íbamos a aceptar abren cuentas con nosotros este tráiganlo no se preocupen este a la gente existente mira soy un nuevo banco cuando quieran líneas de crédito este nosotros les podemos dar si tienes notas del banco antiguo este tráenolas este nosotros te damos este es más te pones a pagar interés tratan de crear esas relaciones obviamente hay que empezar acuérdate cuando empiezas un banco tienes que empezar con mucho de tu capital imagínese como si fuera un down payment en español como se llama un down payment es como el pago y señal la paga y señal que tienes que poner para comprar algo un down payment de una casa o lo que sea la paga y señal vas a comprar una casa de 100 unidades 100 unidades monetarias este 30 las pones tú y los otros 70 las pides prestado tú ya sabes que si tú como banco vas a estar vas a crear billetes son deuda pero necesitas empezar con tu propio dinero entonces las primeras reservas que tiene el banco Royal el banco nuevo es dinero directo de los dueños no es dinero ni siquiera que se haya depositado todavía entonces dice no se preocupen tráiganlo nosotros pagamos este mira aquí están mis notas úsala quien quiera que no la conozco que no se preocupe pueden venir y a invocación les pagamos en moneda de plata si son muy grandes en moneda de oro y en vez que eso es lo que pasa de diario lo normal es que cuando un banco recibe las notas de otro al final del día históricamente se ha pasado te juntas en en inglés decíamos cámara de comercio no era cámara de comercio en cámara de comercio había un un cuarto específicamente para los banqueros al final del día hey fíjate aquí tengo no sé 200 notas tuyas me debes este plata el otro banco dice ah yo también recibí de tus notas tú me debes plata también tú me estás pidiendo 200 yo te voy a pedir 300 en vez de estar con monedas de plata 200 para un lado y 300 para el otro simplemente la diferencia y con 100 monedas de plata esos serían 200 y 300 500 monedas de plata de gasto nominal en una ciudad simplemente se necesitan unas 100 de monedas de plata y se acabó lo que le llamamos pagos por compensación en vez de pagar todo en plata todo en esto me recuerda un poco a la a la red de lightning podemos hacer tantos pagos como queramos y al final de cuando cerremos el canal compensaremos por eso yo estoy fascinado con la existencia de lightning porque yo sé que utilizan ese mismo principio para qué estar dándole vueltas y todos los pagos sin excepción tiene que haber una moneda cambiando manos cuando podemos hacer muchos intercambios y cuando estemos listos saldamos la diferencia saldamos la diferencia eso es bien y es lo que está pasando lo que pasa exacto tan pronto se abre empieza la banca libre en Escocia cuando se abre el Royal Bank el Royal Bank dice voy a ir a pedirles no quieren hacer negocio con nosotros significa que no estaban dispuestos en la noche a juntarse oye la cámara de compensación ni siquiera quieren ok perfecto nosotros sí empiezas a recibir y en vez de ir a cobrarles inmediatamente en la noche que será lo más normal te recibes en un solo día 200 notas de otro banco el siguiente día 300 el siguiente día otras 200 y se van acumulando ya estamos hablando de ¿cuántos estamos? 400 700 acuérdate de diario estábamos hablando de necesitar unas 100 monedas diarias significa que en tu reserva como banco necesitas unas 100 200 monedas nada más aunque hayas creado mucho más de crédito y por no sé un mes el banco nuevo el Royal Bank hace la inversión para ganarle a sus competidores en vez de ir a pedirle dame monedas pum las empieza a juntar las empieza a juntar y las guarda y las guarda el papel del otro guarda el papel del otro el papel que en el momento que cualquier persona a invocación se presente diga pum dame monedas físicas nada de dinero esto lo que tú quieras dinero duro échamelo para acá después de un mes estamos hablando de en vez de tener 200 notas de otro de otro banco tienes unas 2000 3000 una cosa exagerada y mandan el Royal Bank como con 2000 en vez de 200 o más notas hoy en un solo día enfrente de todo el mundo nos tienes que dar 2000 3000 4000 monedas de plata no 100 no 200 2000 una cosa exagerada y vueltos locos el banco antiguo no tiene la menor idea cómo hacer eso ¿por qué? porque ahí está donde está el asunto cuando tienes cuando eres el único banco puedes extender todo el crédito que quieras es más hasta puedes estar haciendo unos 2 que 3 préstamos que ni siquiera debes de estar haciendo pero ¿quién va a venir a exigirte monedas y tú literalmente eres el único y como eres el único todo el mundo está utilizando tu papel sin ningún problema viene la competencia y pum no papá no puedes extenderte todo lo que tú quieras aquí nosotros como competidores te vamos a exigir que nos estés pagando ni siquiera de diario de un en un solo día todo lo que tú creías que en un mes necesitabas entonces empieza el duelo obviamente empiezan a batallar tienen que cerrar por una semana no saben cómo hacer tienen que poner afuera no tenemos no tienen no tienen especie no tienen plata ni oro para pagar para pagar interesante el papel del banco antiguo como es muy conocido se sigue aceptando como forma de pago sigue pasando como decimos en inglés a par que sería a paridad a paridad sigue manteniendo la paridad sigue manteniendo la paridad con el valor facial que dice tener o sea cuando decimos en este momento paridad no es con el dólar ni con otra divisa sino la paridad de que si eso un papel representa una moneda de plata una libra de oro pues que se sigue utilizando el papel de las notas bancarias del antiguo banco como si tuvieran ese valor para comprar bienes y servicios por ese valor perfecto se sigue porque si te pones a pensar es aunque ya perdieron calidad literalmente es un banco que en ese momento perdió calidad el que tiene mejor calidad en ese momento frente a todo el mundo es el nuevo banco el Royal Bank porque el Royal Bank dijo a ellos no pueden pero nosotros si es más venga para acá aquí tengo ah porque el banco real el Royal Bank seguía aceptando aun haberle metido un misil en la puerta en forma de sus propios billetes que le debía llevar una tonelada ahí pues seguía aceptando el papel del antiguo banco de Escocia perfecto ¿por qué? porque cuando el banco competidor acepta el papel de tus competidores es un arma en contra de tus competidores entonces va en contra de la intuición de que no nosotros no queremos hacer ningún ah no quieres hacer ningún negocio con los competidores estate listo ellos si lo van a aceptar y ellos te van a te van a utilizar tus notas como misiles en contra tú no lo quieres hacer no vas a poder entonces aunque no quiera el banco que ya el banco el banco antiguo aunque no quiera cooperar tiene que cooperar y tiene que permitir y tiene que compartir aunque no le guste porque no le gusta porque entonces no va a tener las notas del otro banco para cuando hagan la compensación de deudas los saldos sean pequeños si no aceptas nada no tienes con qué defenderte entonces las notas y los depósitos de otros bancos es tú son tus activos de defensa para cuando vengan eh quiero tu plata no 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 puedes tanto porque aquí tú me debes entonces nada más va a tener tantito completamente contra la intuición de ah no eso somos los no tenemos ni siquiera que ponerle escaso no le pongas escaso vas a pagar bien duro y pagaron bien duro porque los pusieron en vergüenza frente a todos porque se demostró en ese momento que el que tenía mejor calidad como banco era el nuevo banco no el banco antiguo es fascinante por eso porque te rompe los esquemas la intuición tuya de decir yo no voy a trabajar con esta gente pues no ellos sí y eso acumularon todos los billetes y claro rompieron las reglas de juego porque el banco antiguo estaba acostumbrado a que le vinieran 100 billetes al día por decirlo así a reclamar en plata y ellos pues tenían valor la gente que va de vacaciones yo voy de vacaciones necesito monedas necesito plata para irme a otro sitio donde sea normal dos, tres ándale y ahora el competidor no sabes cuándo va a venir con los misiles en contra tuya le aleccionó le puso en cintura le dijo se ha acabado esto se ha acabado de que tú hagas lo que quieras y eso me parece o sea el utilizar el papel de otro banco en su contra es brutal es brutal porque ya no estamos hablando de que tus clientes o tus posibles enemigos sean otras empresas o particulares no, no aquí tu posible enemigo es otro banco y el volumen es distinto entonces fueron y se lo cargaron y además o sea se lo cargaron entre comillas el banco sobrevivió hasta tal punto que sigue existiendo a día de hoy los dos que estamos hablando de los pocos bancos que siguen existiendo de esa época estos dos siguen existiendo a día de hoy o sea no se lo cargó pero sí que le le pegó un guantazo a mano abierta como los que no se han visto en la historia de la banca por ejemplo aquí en Estados Unidos todo el mundo siempre se le ha pasado estresado de que algún día Walmart va a ser un monopolio que tiene sus tentáculos en toda tu vida y te va a controlar en lo que tú quieras no porque Target ese es a nivel nacional a H&B ese es más a nivel regional vamos a llamarle les dan una competencia pero tremendísima y no estás hablando de miles de supermercados estás hablando de cuántos dimensiones dos tal vez uno otro cuatro a veces tienen solamente tres y con eso tienes para que a fuerza los competidores te fuercen a mantener tus precios bajos incrementar la variedad para traer más especializarte porque a veces las cosas que vende uno no son idénticas de hecho que es lo mismo que pasa con los bancos poco a poquito vas viendo que unos bancos hacen ciertos tipos de préstamos porque se tienen que empezar a especializar porque el otro ya te comió un sector de mercado al cual tú no eres tan especialista solamente te queda otro sector de mercado pero esa cooperación Hayek dice que es la competencia es una cooperación no intentada no es la intención cooperar pero terminan cooperando y especializándose porque si se ponen a estarse enfrentando todo el tiempo en vez de especializarse simplemente se comen uno al otro y tienen que mantener los precios bajos porque tan pronto empiecen a ser careros el otro se empieza a comer ese pedacito de mercado que tienes inmediatamente que es exactamente lo que pasó se pusieron se pusieron sus moños el banco antiguo te pones tus moños tu sector de mercado va a sufrir y sufrió ¿cómo salió de esta situación el antiguo banco de Escocia? muy mal este ya estaban acostumbrados esto es lo que lo hace ya habían pasado ciertos eventos históricos que más o menos les ayudaron a pasar tuvieron que suspender pagos llegó un momento que fueron hasta como unos ocho meses si estoy en lo correcto y una cosa aquí o sea nunca en mi vida he entendido tan bien lo de suspender pagos porque se ve claramente tú tienes un papel donde hay una promesa de que vas a pagar en especie cuando alguien te venga y te lo reclame ¿no? te lo invoque y aquí se ve claramente o sea si se ha vaciado la caja de plata y oro ¿qué narices te van a pagar? entonces han de suspender pagos ¿se entiende? en el mundo de día de hoy a veces las empresas quiebran o a veces suspenden pagos y dices pero como que me puede causar duda de si suspensión de pagos significa quiebra ¿no? podría causarte duda y en este se ve claramente no estamos hablando de una quiebra simplemente suspendieron pagos porque no podían pagar pero no quebraron porque activos ellos tenían hacían buenos préstamos o sea como era un banco grande ya tenían muchos préstamos a compañías grandes individuos este individuos este muy prominentes el problema es que los plazos de esos de esos préstamos de esos activos estaban a vamos a decir si tienen suerte tres meses los más seguros o uno que otro un año dos años y empiezas porque cuando no tienes competencias empieza a hacer la locura que se te pega que se te pega la gana o empiezas a muy largo plazo lo normal es que si tienes si haces muchos préstamos a corto plazo esto lo habla mucho el Dr. White y Rayo mismo los en la banca libre vas a ver que los comerciales saben perfectamente que sus préstamos tienen que ser bastante a corto plazo porque si los hacen a largo plazo este y hay algún tipo de un tipo de bank run de corrida bancaria cualquier emergencia vas a tener que suspender pagos aunque tus que tus billetes tu deuda se siga utilizando como dinero no puedes quedarte así toda la vida porque simplemente la gente va a empezar a preferir poco a poco lo cual pasó los billetes de los bancos que están dispuestos a decir no ese banco no puede está haciendo unos préstamos horribles por eso no te puede pagar yo estoy haciendo muy buenos préstamos cuando tú quieres yo te pongo plata te vas a ir de vacaciones yo te pongo plata lo que tú necesites clientes ustedes vengan conmigo y literalmente el banco royal royal este podía por unos ocho meses podía tranquilamente este seguir con la redención ganar muchos clientes mayor circulación de sus notas y de mientras cuando suspendes pagos este este es donde donde queda muy interesante algunas compañías y clientes del banco antiguo no están nada contentos de que pueden tranquilamente ir a recibir plata pero como siguen recibiendo préstamos tienen una relación de mucho tiempo te dan más o menos buenos intereses ahorita vamos a hablar de los intereses pues sigues utilizando ¿por qué? porque ya hay pagos por ejemplo si alguno de los supermercados de Escocia tiene un préstamo grande recibido del banco de Escocia tiene que seguir recibiendo las notas del banco de Escocia porque esas notas se utilizan para pagar el préstamo entonces sigue vivo el problema es que no pueden quedarse años y años en suspensión porque si te quedas años y años el otro competidor te va a comer tienen que encontrar alguna forma entonces cuando ya con el tiempo poco a poquito empiezan a recibir pagos ya pueden vender algunos de sus inversiones para recibir este suficiente plata entonces poco a poco con el tiempo se pudieron y de mientras el nuevo banco el Royal Bank empieza a ganar y a ganar y a ganar clientes porque es el único banco que les dice lo que tú necesites yo estoy aquí ese otro banco el banco antiguo no te puede dar todos los servicios que yo sí te puedo dar fascinante esto porque si tuvieras que explicar una historia única te dijeran hay muchas historias interesantes vamos a intentar tratar bastante de ellas pero si tuvieras que tratar solo una historia yo creo que en esta historia hay muchos componentes para darte cuenta qué significaba la banca libre porque otra reacción que podría haberse dado es que el Royal Bank dijese pues sabes qué te he hecho una corrida bancaria en una única reclamación que eso me ha hecho gracia escuchándote las corridas bancarias entiendo que se le llaman así porque todo el mundo corre al banco a reclamar porque tiene miedo hay un pánico como los que traté con Dani hay un pánico y todos van corriendo a reclamar y de golpe pues se acaban las existencias las especies en una corrida bancaria tienen que cerrar vacaciones bancarias y ya hablaremos cuando sepamos cómo solucionar este tema pero aquí el Royal Bank fue en una única reclamación le hizo una corrida bancaria completa y absoluta pero una vez hecho el daño el Royal Bank podría haber dicho donde dije digo digo Diego y ahora no acepto los billetes del antiguo banco y ahí qué hubiera pasado pues que entiendo que el antiguo banco no hubiera podido seguir funcionando como hizo aunque no pudiera pagar porque entonces ese papel hubiera empezado a perder el par pero no fue así lo siguió aceptando entiendo que con una visión empresarial inteligente que tenía esta gente de decir si me cargo el otro banco le quito confianza al sector bancario y no es que yo vaya a ganar es que vamos a perder todos entonces fue como una apuesta por el sector bancario o sea tuvieron como toda la sensatez del mundo de seguir haciendo de seguir aceptando los billetes los incentivos están alineados tienes que aceptarlo porque esa es tu línea de defensa contra el otro banco cuando te quiera hacer cuando te quiera aventar tus propias notas de misiles tú tienes misiles míos yo tengo tus misiles es la carrera nuclear entre Estados Unidos y Rusia pero la buena no la que nos puede matar a todos sino tú tienes mil bombas yo tengo mil cien entonces tú vas a tener mil doscientas yo voy a tener mil trescientas y de mientras tienen que hacer los préstamos de más alta calidad porque si no se enfrentan a un problema mayúsculo inmediatamente empiezan a regresar los misiles literalmente tu deuda la estructura productiva cómo llevas desde el estilo ostraco cómo llegas desde la materia prima hasta un bien final se empieza a mejorar porque el banco Cora tiene que no le puedes ah mira tú eres mi amigo y me caes muy bien eh también todos tres no te preocupes como soy el único puedo tener un balance ahí más o menos riesgoso no puedes todos tienen que empezar más a corto plazo de hecho una de las cosas que habla Larry White y Rayo mismo es de que cualquier préstamo a muy a largo plazo que son más riesgos simplemente porque son muy a largo plazo todo puede pasar este en bancos comerciales no te tienes que ir a instituciones que en inglés se llama savings and loans donde poco a poco tienes que empezar a meter tu dinero ese dinero se lo presta alguien para comprar casa tú empiezas a hacer como puntos vamos a decir empiezas a calificar ah mira tú si tienes un flujo de dinero por muchos años ok ahora sí ya califiques para muy responsable todo mundo sabe que es muy que los préstamos que estamos hablando son a largo plazo que son a largo plazo que no son a corto plazo empieza a haber una división del trabajo mucho mejor cuando hay mayor competencia eso es lo que la banca libre te da uno de los problemas grandes que tenías en vamos a llamarle una descentralización forzada que es lo que pasa en Estados Unidos de hecho en varios libros cuando hablan de la banca libre entre comillas que era la banca libre en Estados Unidos también en los 1800 es que había descentralización pero no había libertad porque era forzada no podían hacer sucursales no puede haber sucursales estás descentralizado significa que solo le puedes prestar a la gente de manera local oye espérame pero que tal que la gente de manera local no tiene olvídate que se tenga buenos que tengan buenos negocios a veces simplemente un negocio local no tiene ningún proyecto específico como le vas a prestar a alguien que no tiene ningún proyecto específico oye por favor tú eres el único que te puedo prestar puedes inventarte un proyecto de negocio pues no sé qué le hacemos y ya invierten en cualquier locura bajan los intereses para convencer a ver la locura que tienes en mente déjame te doy financiación para eso ¿por qué? porque la descentralización forzada no te da los mismos resultados que la descentralización espontánea o orgánica vamos a llamarle Mengres usaba orgánica a ella que utilizaba espontánea de manera espontánea porque siempre van a haber ciertos niveles de descentralización de descentralización y de descentralización dependiendo de cómo estén los contactos algo bien sencillo si yo puedo tener este ¿cómo se llaman branches en español? sucursales si puedo tener sucursales en dos, tres ciudades cuando en una ciudad algo así le estaba yo platicando a un amigo de oye fíjate a veces va a una ciudad en México estamos hablando de México una ciudad en México donde las preferencias temporales son muy a largo plazo son muy ahorrativos pero no hay ningún proyecto específico pues ¿qué vas a hacer? ah pero es que en otra ciudad hay una compañía nueva que parece que tiene muy buen proyecto ok vamos a financiarlo y sin darse cuenta los ahorradores de una ciudad de una región están financiando a los de otra región y no te tienen que pedir permiso simplemente estás viendo que el banco es muy responsable hace buenos préstamos y cada vez que voy a pedirles que me den este monedas tienen monedas a donde voy a comparar cosas me aceptan sin ningún problema y ¿qué está pasando detrás? significa que están viendo ok en esta zona hay muchos ahorradores pero ¿dónde están los inversionistas? ah están en esta otra zona que algo sería muy común por ejemplo en Estados Unidos en la zona de Silicon Valley este hay muchos inversionistas este pero no tienen por qué estar limitados a recibir financiación solamente de esa región que era lo que pasaba en Estados Unidos en en Escocia y en Canadá donde había banca libre puedes financiar cualquier proyecto que sea responsable en esta región en otra región porque la centralización la descentralización no era forzada era completamente orgánica era completamente obviamente no se ponían todos juntos a tratar de planear todos los préstamos pero tenían la libertad de expanderte lo más posible y tratar de encontrar qué regiones necesitaban financiación y qué regiones necesitaban necesitaban ahorrar necesitaban prestar buenos intereses es como que la banca estadounidense a mí lo que me ha quedado son tres cosas era libre o mal llamada libre porque no tenías que pedirle permiso a nadie para una licencia digamos podías empezar tu banco pero estabas forzado a no abrir sucursales te tenías que quedar donde estabas y eso te hacía muy de la economía del lugar no podías repartir riesgos y luego que en la emisión de papel tenía que ir acompañada de la compra de bonos del estado o sea te hacían pasar por comprar sus locuras porque cada estado hacía las locuras que quería te obligaba a financiar sus locuras entonces tú te obligaba a comprar deuda mala como aquí en Europa se tuvo que comprar deuda de Grecia porque si no se iba el euro a tomar por saco y cosas así entonces esa es la diferencia que aquí no aquí nadie te obligaba imagínate que abres un banco y te dicen sí pero tienes que financiar a Grecia y tú así con caray mira pues me voy a plantar zanahorias a cualquier sitio a Grecia por saco no abro un banco y eso es lo que aquí no teníamos que la gente emitía papel en base a especie y en base a otros activos a otras inversiones que ellos pues a esto a prestarle a Walmart de la época principalmente letras de cambio a compañías de mucho renombre que están produciendo bienes y servicios que todo el mundo está comprando si la gente a lo mejor si te compra a lo mejor no te compra vete a otros mercados no al mercado comercial mercado comercial el billete es un acto de comercio no es un acto político un este un banquero un banquero mexicano en los 1800 le dice espérate espérate porque es que se están metiendo aquí los políticos en esto el billete es un acto comercial hay bienes ellos emanan las letras de cambio emanan de la producción de bienes y servicios que la gente demanda no lo que a lo mejor si demanda a lo mejor no lo que la gente está demandando ahorita eso es comercial quieres algo más riesgoso perfecto váyase a los mercados de capitales los mercados de bono a largo plazo ahí hay mucho si pierdes pierdes si ganas no ganas pero no estés metiendo los depósitos de la gente las compras semanales de ir al supermercado no estés metiendo ahí cosas super riesgosas como a veces pasa aquí por ejemplo aquí en Estados Unidos a veces tienes un banco comercial con hipotecas y en España más o menos pasa lo mismo un banco comercial que tiene hipotecas a 30 años y está siendo financiado por deuda a invocación inmediata que están comprando cosas de diario obviamente va a haber va a haber este el capital en algún momento no va a estar no es por qué porque no está alineado los bancos no están alineando la estructura productiva como lo deben de hacer es que fijaos aquí solo llevamos dos bancos y este pot va para largo pero imagínate solo la aparición de un segundo banco en una economía libre como puso en cintura al primero y como le dijo si tus créditos son malos te voy a crujir y si tú no tienes suficiente especie te voy a crujir pues imagínate lo mal que estamos ahora que aunque nos creamos que hay mucha banca comercial todas dependen todas cuelgan de la banca central de turno y a la banca central no la pone en cintura nadie de hecho los políticos les va fantástico porque financian sus locuras y en ese sistema vivimos ahora por eso cuesta mucho darse cuenta mucha de la mala prensa yo me he dado cuenta estudiando este caso mucha de la mala prensa de la banca y de la reserva fraccionaria viene de que ahora mismo nadie pone en cintura a los bancos centrales es que ni una gran crisis como el COVID ni lo de las hipotecas da igual si es que nadie se queja como lo diluyen en 4 o 5 años o 7 o 10 las consecuencias nadie pone en cintura la gente acaba malviviendo y no asocia los hechos a donde de verdad están que son hace 10 años cuando esa gente rescató toda la banca de todo el mundo y entonces dime que me enciendo algo que los que los bitcoiners si están muy bien informados Dios gracias es que entienden por qué es que cuando la producción de bienes y servicios se incrementa en nuestras economías porque es que los precios no bajan si hay más cosas ¿por qué no van a bajar? ¡Ah! porque la estructura productiva que deben ser los bancos centrales y que nadie disciplina en la banca central ni en la banca comercial hacen el tipo de préstamos que durante las expansiones se expanden de más y durante las contracciones se contraen de más no hay una forma de hacer un cálculo económico apropiado donde ¡hey! hay una contracción hay muchos activos listos y muchos proyectos venga vamos a financiarlos ¡hey! hay mucha actividad económica esto ya se está saliendo de control a fuerza a fuerza tienes que contraer contraer crédito no hay forma de saber eso hemos roto la invocación no hay invocación ya no hay invocación de nada y entonces hemos roto esos farolillos que nos van indicando a los pioneros que son la banca si van bien o van mal ahora ya da igual ahora tú tira es como irte al nuevo continente y ir con una armadura que no te pueden picar ni víboras que no te puede hacer daño una rama mal puesta que no te puede atacar un un indígena nadie nadie o sea tú vas ahí que no pasa nada bueno sí que pasa lo sufren todo el mundo los socializas socializas la deuda o sea es súper socialista todo esto pero bueno vamos a recuperar el hilo solo es de la multitud de cosas que se van extrayendo de lo que estamos hablando estamos diciendo de que se tardó unos ocho meses suspendieron pagos no pagaban en especie el antiguo banco de Escocia y qué es lo que hicieron pues en esos ocho meses fueron recuperando préstamos que habían dado préstamos buenos que les devolvieran especie para ellos poder empezar a pagar ¿no? estamos en esta situación y aquí también aprovechó mucho el Royal Bank para empezar a ofrecer servicios que pagaban a los depositantes que pagaban un buen interés para quitarle pues cupo de mercado al antiguo banco y también con nuevos productos que salieron como cuentas que se llamarían hoy de pólizas ¿no? que podías haber una cuenta que te daban dinero sin tú haber depositado nada antes si había dos avalistas de garantía que te avalaran con su capital o sea aquí estamos hablando siempre de un crédito de calidad y eso es lo que empezó a hacer el Royal Bank que puso en circulación más papel suyo con esto y que estos dos avalistas obviamente si no devolvía esta tercera persona el crédito en papel que eso me hace gracia porque ya se empezaba como a asumir que el papel era tan bueno como el metal no es que le dieran moneda no es que le daban papel de ese nuevo banco pues si no devolvía ese préstamo con el interés correspondiente pues respondían los dos avalistas y eso vamos a decir la deuda buena coordina a la sociedad la deuda mala la descoordina espectacular sencillo pero te tienes que ir a estos momentos de un caso orgánico nacido de abajo para darte cuenta de todo esto porque si no de nuevo lo que tú has dicho al principio la deuda no es mala hay tipos de deuda pero ahora mismo cualquier cosa es deuda es mala no es deuda no no la quiero tocar pero por qué porque estamos en el siglo XXI es la deuda que conocemos es más algo que a lo mejor te saco un poquito pero para crear las diferencias hay muchos bancos el sistema euro dólar en Europa internacionalmente que sus deudas o sus billetes a gran a al mayoreo ni tú y yo ni tú y yo no los vemos son contratos y deudas en dólares cuando hay una crisis este los bancos europeos van al banco central europeo esto pasó en el 2008 este y le dicen oye nos puedes por favor ayudar porque es que hay muchas deudas y nadie quiere pagar y nadie quiere renovar la deuda renovarla nadie quiere renovar la deuda y luego dice si aquí está mira ayudarme este lo que ustedes quieran aquí hay euros dice es que no pueden ser euros como que no pueden ser euros no es que toda la deuda es en dólares estamos en el euro dólar nosotros y dice pues que yo no creo dólares yo creo euros dice el banco central y los bancos este endeudados en dólares le dice puedes por favor ir a la FED y pedirle financiación porque nosotros no podemos ir nosotros somos bancos y literalmente va al banco central le dice oye FED yo sé que a nosotros nos gusta creer que el euro es la cosa más grande del mundo pero no cuando hay crisis este y la FED le dijo que vamos a hacer un swap que es un préstamo nada más que con este con la FED que es un buen tiburón olió sangre y dijo literalmente wait wait for it ven ven échame para acá bastantes euros bastantes te presto dólares cuando me regresan los dólares te regreso los euros obviamente con un fee bastante fuertecito ahora y eso es una de las cosas antes de que sigamos es quiero que pongan mucha atención a esto para que entiendan la razón por la cual a veces excepto ahora y que es súper interesante cuando tengamos tiempo lo hablaremos a veces cuando la FED incrementa mucho la masa monetaria la cantidad de dólares electrónicos como se llamarle y no hubo inflación del 2008 en adelante los precios al consumo no se dispararon de hecho todo el mundo una razón por la cual es lo que se llama modern monetary theory agarró muchas popularidades porque casi todo el mundo estaba vuelto loco diciendo mira como la FED está incrementando la masa monetaria y los precios van a volar y no volaron quedaron mal la gente que es a lo que le llamaría cuantitativistas que creen que todo tiene que ver con oferta monetaria y hay una demanda monetaria una de las razones y esto pasa fuera de nuestras vidas diarias que es súper importante y es para mí honestamente Luna me parece fascinante que tú abres este tipo de espacios para esos tópicos que son muy difíciles de ver desde nuestra vida diaria una de las razones por las cuales no hay inflación o no inflación desbocada es porque como la FED incrementa la masa monetaria no cuando se le pega la gana incrementa la masa monetaria cuando hay una crisis global a todos los agentes bancos grandes instituciones grandes saber que la FED va a salvar a todo mundo de una u otra manera dicen ok no me importa que se deprecie un poco el dólar o que yo sé que si yo invierto en dólares en la siguiente crisis el FED me va a sacar el valor de mis activos por lo tanto la demanda de dólares es grandísima a veces está más alta que la oferta el FED puede incrementar la oferta de dólares muchísimo y las expectativas son hey invierte en dólares porque cuando pase algún problema el FED va a empezar a sacar los activos financieros ahí es donde quieren cuáles son los problemas del FIAT es que es tan poco orgánico que hasta cosas extrañas como incrementar la masa monetaria a niveles altísimos a veces no te crea inflación ¿por qué? porque entonces crea expectativas de otros bancos centrales de otros inversionistas de que si sigues invirtiendo en dólares aunque se deprecie un poquito no te preocupes como quiera te van a salvar directa o indirectamente como intentar prever las olas que se van a generar en un fluido en función de si tiras una piedra así o asada es que es como imposible y el banco central está haciendo eso el FED específicamente hasta los bancos centrales salva hasta los bancos centrales los salva y que luego todo lo que se ha vivido tanto en 2008 como ahora con COVID ha sido la demostración que dentro del mundo fiat el dólar es el dinero y el resto euro dentro euro incluido son shitcoins son shitcoins de peor o mejor calidad pero a mí al menos me ha demostrado que el dólar es king y a partir de ahí tú bailas al son del dólar lo puedes bailar un 1,1 o lo puedes bailar 10 o 100 en un país subsahariano por decirlo así pero todo es una shitcoin salvo el dólar en el mundo fiat el dólar es el que decide el son de la música pero bueno vamos a volvernos a esta economía de especie para no desviarnos mucho de cada una de estas anécdotas podemos sacar millones de cosas así que quien quiera que se lea este capítulo ya pondré cuál es exactamente del libro de Lawrence H. White que lo compre si puede si no se encuentra fácil por internet y que se lo lea porque es fascinante pero bueno digamos que los bancos un poco como el Royal leccionó al antiguo banco el antiguo banco empezó entiendo a aceptar también papel notas bancarias del otro para que cuando le hiciera ataques pues que pudiera tener no no es que yo tengo papel tuyo también ah vale vale por muy buen tiempo algunos meses estaban los dos empezaron a hacer lo mismo que hizo el Royal Bank el banco nuevo acumular empezaron a aceptar los dos acumular acumular y cuando no se espera el otro boom lo atacas literalmente con tus misiles la única forma de defenderte es tener bastantes reservas y aceptar bastantes de los billetes del otro y como fue un juego repetido dijeron oye sabes que nos estamos matando uno al otro vamos a tener que hacer una cámara de compensación ah ahora si te tienes que sentar a diario a hacer compensación y cambiar únicamente las mínimas las mínimas diferencias y que no me vale que te pongas chulo de que tú eras el que estabas aquí y que eres como un perro que ha meado la esquina y que es tu esquina no aquí ya no me sirve es vamos a tener que dialogar porque si no dialogamos de tumbo no es básicamente esto literal perfecto pero una cosa que decir vamos a hablar un trapito de los beneficios si no lo podemos regresar a fuerza los dos bancos tuvieron que empezar a pagar interés en los depósitos de hecho hay una de que gracias a este tipo este tipo de situaciones los bancos tienen que empezar a pagar muy buen interés a los depósitos de la gente para traer más y más depósitos para protegerte contra el otro banco le pagas más interés y eso es interesante que a veces la gente no a veces lo veo mucho en las discusiones económicas que dicen ah mira el interés el interés subió para los depositantes se asume que entonces significa que el interés para los préstamos también tiene que subir mucho para compensar ¿verdad? pero no tiene por qué porque cuando estás en competencia y esto es ojalá y pueda y les pido a todos los bitcoins que me estén escuchando háganle saber a todo el mundo que en el mercado no hay un solo precio hay por lo menos dos precios precio de demanda precio de oferta en inglés sería ask and bid price siempre hay más de un precio al haber competencia si lo quieres ver de esta manera es el banco como intermediario que eso es lo que es intermediario ofrece vamos a decir cuando eres monopolista a tus depositantes le dices te pago 2% 1% por el dinero que me depositas aquí prestan dinero 8 9% ¿quién me va a decir que no? hay la competencia tiene que subir el interés a tus depositantes para que los depositantes no traten convencerlos de que no gasten porque cada vez que gastan le estás mandando notas y claims sería como reclamaciones reclamaciones le estás dando misiles sin querer al otro banco tengo que subir el interés a mis depositantes y o lo tengo que bajar o no puedo subir mi interés a las compañías porque si le subo el interés se me van a ir con el otro con la competición te vuelves competitivo por eso el adjetivo te vuelves competitivo viene de ahí de que cuando alguien te aparece no puedes seguir jugando como si fueras un monopolio no subes el interés de tus préstamos lo que haces es adelgazar tu margen exactamente significa que gracias a la competencia hay más liquidez una sociedad más líquida que fácilmente una los bancos no se llevan los márgenes gigantescos y segundo hay es una sociedad donde los cambios pueden hacerse de manera los empresarios tienen acceso a más y mejor financiación los los ahorradores pueden empezar pueden pensar mucho a largo plazo porque lo más a largo plazo que empiezas a pensar tú con tu familia más te va a pagar el banco porque no gastes por favor depósitanos aquí y no se te ocurra gastar porque cada vez que gastas son misiles que le estás mandando a mi enemigo por favor no gastes y a los otros es tu compañía te voy a tener que dar por favor no te me vayas te voy a tener que cobrar menos entonces en vez de tener un margen de 2 a 8 el margen se va de 5 a 7 de 5 una cosa así se empiezan a hacer ok y ahora tienes que ser ya no puedes estar contratando a tu primo a tu tía ya no puedes hacer todas las locuras no cabe todo en ese margen no cabe todo en ese margen ahora los que son productivos exacto es buenísima es buenísima esta competitividad y aquí se ve muy claramente acuérdense hay siempre dos precios precio de demanda precio de oferta así me gusta hacerlo en español la horquilla le llama el spread le llama a Gustavo el spread se empieza a achicar se empieza a achicar que significa que la sociedad el sistema está siendo mucho más efectivo mucho más eficiente sin cobrarle a la sociedad cantidades excesivas por proveer liquidez porque ya hay liquidez gracias competencia entonces vamos con otro capítulo antes de que vayamos a ese para cerrarlo es y para que se vayan más o menos preparando para los siguientes es la suspensión acuérdense la historia empieza en 1727 cuando se funda el Royal Bank para 1728 el Banco de Escocia tiene que hacer suspensiones en contra de su voluntad para convencer a tus a tus depositantes e invocadores vamos a llamar así la gente que invoca a los que tienen papel tuyo de que no te lleven a corte les dices oye ese es que te voy a pagar 5% por esperarme 6 meses 2% 3% le ponen ahí ya en las notas ey cuando tengamos un problema una correa bancaria lo que tú quieras alguna emergencia podemos suspender no le ponen pero es lo que por favor no nos lleves a corte te pagamos 5% en la suspensión si hubo gente que trató de llevar a la corte al Banco de Escocia al Banco Antiguo el Banco Antiguo dice por favor no me lleves mira te voy a pagar así te voy a pagar así te voy a pagar más interés ve ponte otra vez que pasa con los depositantes y la gente que empieza a financiar a los bancos ahora los ahorradores están recibiendo el premio de intereses más altos y las compañías siguen teniendo los intereses más o menos iguales entonces ya había habido corridas bancarias antes y ya estaban más o menos preparados de que ya existía ya desde antes ya estaba en la idea de que ey me estoy tomando sin este yo sé que es muy riesgoso ¿mandé? me estoy tomando unas vacaciones a veces me voy a tener que tomar unas vacaciones este cuando eres cuando eres este cuando eres monopolista pues no es como que puedes hacer algo más no hay otro entonces pues se pueden dar ese lujo de a veces que te pago algún interés no quiero que me vives a corte lo que tú quieras ahora ya con la competencia tienes que ofrecerles intereses aún más altos para convencerlos de que no se te vayan y que te esperen y que no te lleven a corte porque si te puedes pensar si eres el único y los llevas a corte es más difícil pero cuando hay competencia es o me voy con ellos o te llevo a corte ¿qué hacemos? te pago más por favor espérame no hay de otra entonces tienen que ser a fuerza ya habían pasado las suspensiones desde antes y ya se habían acostumbrado a eso porque son ilegales obviamente si prometes X pagas X la forma orgánica de tratar de lidiar con deudas cuando no puedes pagar a tiempo pasa todos los días que a veces la gente no puede pagar a tiempo es ok estoy faltando mi contrato pero prometo pagar más y eso es súper importante buenísimo todo esto entonces ahora sí que me voy para seguir avanzando a la historia de Glasgow el capítulo de Glasgow estábamos en bueno en Escocia pero capital Edimburgo y eso está en el oeste nos vamos hacia el este casi en línea recta al otro lado de la isla en el mar y llegamos a Glasgow y en Glasgow ¿qué pasaba? pues que había mucha actividad económica también y que para el banco de Escocia que venía el antiguo que venía como escamado por todo lo vivido y dijo ¿sabes qué? que me voy a ir a Glasgow a quitarle a ponerme yo primero ¿de qué manera? y entonces encontró a una sociedad de allí que necesitaba dinero y dijo pues mira vamos a hacer una cosa yo te voy a dar un préstamo en mi billete ¿vale? un préstamo gordo y lo que vamos a hacer con este préstamo es que vamos a fundar un banco que fue el Glasgow Ship Bank y entonces lo que buscaba el banco de Escocia el antiguo era como tener un banco amigo que le moviera esa fue la promesa que se hicieron ¿no? que le moviera su billete en Glasgow ¿no? entonces si tú te llegabas a más sitios pues entiendo que el papel era más reconocido y tu nombre era tu marketing ¿no? también aparte de generarte más negocio para ponerle fechas la competencia empieza en 1727 continúa al 28 y sigue la competencia hasta los 40 para los 40 es cuando el banco el banco antiguo el banco antiguo le da un avance de efectivo a el Glasgow Ship Bank ahí está correcto pero ni corto ni perezoso el Royal Bank que dice sí te vas a ir tú para allá para Glasgow y yo me voy a quedar de brazos cruzados pues patrocinó la creación de otro banco que se llamó Glasgow Arms Bank porque el banco Royal el Royal Bank ya era muy popular en Glasgow había que ganarle de alguna manera o sea que de hecho lo que hizo el banco de Escocia fue intentar quitarle territorio al banco real que ya estaba el papel estaba muy implantado en Glasgow y bueno no le voy a hacer la batalla creando un banco como local ¿no? para que gane aquella popularidad y que el papel que mueva sea el mío la duda que me surge es ¿por qué le interesaba al banco al antiguo banco y al nuevo banco que su billete se moviera mucho? o sea ¿dónde estaba el negocio de que estuviera tu billete en todos lados? mientras más circulación de tu deuda tenga como en más lugares más tiempo como dinero como medio de cambio generalmente aceptado significa que puedes hacer más préstamos la gente te está diciendo estás hablando de gente especialistas en el mundo de finanzas que están diciendo sí claro me puedes hacer pagos con estos billetes sin ningún problema compañías grandes no te preocupes es de altísima calidad yo tengo tratos con ellos ya me han hecho tengo líneas de crédito que puedo utilizar esto para depositarlos o para pagar cualquier deuda que tengan con ellos mientras más circulación tengas ya sea tu propia sucursal o un banco que tú creas como una compañía pequeña que es muy normal entre compañías es de crear compañías locales significa que puedes puedes prestar más y significa que tienes más income sería ingresos tienes más ingresos por interés porque tienes más préstamos y ese es el premio que te da la sociedad y la estructura productiva por estar coordinando apropiadamente no estás haciendo préstamos a la súper larguísimo plazo súper riesgosos que a lo mejor no se pagan y luego cuando no se pagan tienes que sacar tú de tu propio dinero de hecho una de las cosas interesantes que vimos es en el estilo de la banca libre fue que para tratar de no perder capitalización de mercado el banco antiguo tuvo que pedirle a los dueños que sacaran de su propio dinero para recapitalizar al banco y no caer frente a los misiles que les estaba aventando es ok van a tener que y los dueños tienen que vender sus propios activos sus terrenos que hayan tenido no sé si tienen inversiones en otra empresa tienen que venderla aunque liquidar porque si no es es eso o tu inversión en este banco se va a ir al suelo vamos a tener que cerrar qué hacer qué bonita palabra liquidar porque significa pasar a líquido pasar a especie pasar a de que una cosa que es ilíquida como puede ser un terreno me lo liquidas me lo haces líquido que se asocia la noción de las palabras va cambiando con el tiempo y nos quedamos más con una consecuencia que no con la realidad del significado y nos quedamos como que liquidar es como que perder no sé algo como un toque peyorativo del significado y no liquidar es pasar al líquido volver al dinero base y es fantástico hay que volver al dinero base porque nos equivocamos nos confiamos demasiado este por lo tanto es la única forma de que el banco pueda seguir teniendo circulación es si seguimos existiendo y para seguir existiendo necesitamos que ustedes pongan de sus activos se los donen al banco sin recibir ningún porcentaje extra para que podamos enfrentar este todas las todas las todas los este los ataques de redención ahora sí que los duelos de notas y con el tiempo nuestra circulación debe seguir creciendo o por lo menos no queremos perder circulación ¿por qué? porque entonces vamos a poder hacer menos préstamos y al hacer menos préstamos vamos a tener menos ingresos por interés hay que empezar a largo plazo aunque como éramos monopolio nos venía valiendo cualquier cosa porque no había competencia ahora que hay competencia ahora hay que empezar a largo plazo préstamos a corto de altísima calidad solamente y tienes que ponerle tu dinero y tienes que hacer préstamos seguros y muy productivos si no se acaba el negocio lo he entendido perfectamente lo de por qué querían mover el billete básicamente como ellos ganaban dinero teniendo especie y pudiéndola prestar pues yo quiero que ese billete se vaya lejos que se utilice que gane esa popularidad que se quiera aceptar como si fuera dinero o sea que llegue a ese punto de monetización que se acepte como dinero base de manera que no me lo vengan a reclamar y así yo poder seguirle dando vueltas a esa especie que la voy prestando me la van devolviendo me queda un margen la vuelvo a prestar me la van devolviendo me queda otro margen y así básicamente que yo tenga negocio es que la materia prima no nos olvidemos que es el dinero base que es el oro la plata y lo que te interesa es que pues eso que no te la vengan a reclamar que te la sigan dejando ahí y que tú pagas que tengas a todo el mundo contento y que te sigan viniendo o sea que te sigan permitiendo utilizar ese activo por cierto a lo mejor la manera para más que nices bueno ok si todo o una gran parte del dinero es dinero deuda dinero documento como le llamaba Menger bueno pues que dinero está ganando el banco si ese es dinero que ellos están creando no 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 lo que estás ganando del lado de los activos ese interés son derechile y quieres llamar de esta manera derechos de los dueños del banco mientras más activos tengas más ingresos por interés tienes tienes más derechos sobre los bienes y servicios que se están produciendo gracias a los buenos préstamos que estás haciendo porque normalmente si haces un préstamo tres meses y la compañía está pagando muy bien simplemente les renuevas la deuda pero ¿qué significa? tienes más y más interés tienes más y más derechos o crees es como si fuera un vale o como si fuera una tarjeta de regalo te estás conectando te estás anclando a la buena economía a los buenos negocios y entonces te estás haciendo partícipe de su negocio de su beneficio exactamente y por lo tanto la puerta de entrada es el depositante que te trae la materia prima pero tú eres el que tiene que localizar al buen comercio y entonces que está produciendo bien y servicios que todo el mundo quiere y que todo el mundo usa si el depositante no te viene a reclamar o sea si el que le has emitido esas notas bancarias no te viene a reclamar especie tú vas a tener especie para poderte anclar a esa buena economía tu trabajo es localizar la buena economía el buen negocio y prestarle a ellos entonces te vas a hacer parte de ese negocio indirectamente sin tú tener ni idea de supermercados de carnicerías ni nada porque ellos son los que ponen el conocimiento ellos son los que ponen el sufrimiento y el sudor y a ti te pagan el interés porque le has prestado especie entonces a ti te interesa que no te vengan a reclamar especie para tú tener especie y seguirte anclando como un pulpo en los buenos comerciantes esto en banca libre en la banca de ahora da igual si le presto a uno a Grecia o si le presto a Alemania porque da igual a gente que no tiene trabajo a gente sin trabajo por ejemplo se le puede avalar su tortuga que le sigues prestando igual porque da igual esto es jauja y en esa época no entonces ahora me ha quedado clarísimo que por eso se hacían parte de la sociedad estos accionariados del banco le interesaba que no le reclamaran la especie para seguir calándose nutriéndose del beneficio de todos estos comerciantes la banca libre que obviamente crea dinero documento dinero papel solamente se beneficia si la economía crece si hay más bienes y servicios yo gano porque tengo derecho a esos servicios si la economía no va bien yo tengo menos y menos derechos o derechos de papel que no significa nada tiene que haber bienes y servicios que se producen y eso es uno de los puntos principales del libro de White es hubo un y no nada más él sino estás hablando históricamente bastantes comentadores históricos te nota la diferencia que tan rápido la industrialización pasó en Escocia porque los bancos tienen que hacer buenos préstamos a muy buenos deudores para que su propio papel sea aceptado en muchos lados para que sea dinero para que sea generalmente aceptado y todo el mundo para que seas parte de tú como banco parte de la cultura y parte de la economía como tú estás en todos lados como eres parte de la cultura que es lo que el dinero es de los fenómenos económicos es el más cultural y más histórico de todos en Glasgow tenemos estos dos bancos uno patrocinado por el antiguo otro patrocinado por el nuevo y hasta aquí la guerra seguía entre ambos bancos y lo bueno y divertido es que estos bancos de Glasgow son tan independientes la banca es tan libre que dicen ¿sabes qué? yo también quiero emitir mi papel yo también quiero tener mis notas bancarias que eso parecía como un pacto no escrito de que no se iba a hacer que se iban a utilizar las notas bancarias de los bancos de Edimburgo que tenían sede en Edimburgo y no ellos se pusieron a hacer su propio papel también porque bueno porque no o sea hay libertad de todo esto y esto no les sentó muy bien a los bancos de Edimburgo no porque ya los bancos que estás financiando para que ganen para que tú ganes circulación empiecen ellos a ganar circulación y se pueden hacer en un momento que no te das cuenta se pueden hacer independientes de ti ¿por qué? porque nadie los está forzando a hacer negocios contra su voluntad no tienen que quedarse contigo y ellos están acumulando tus billetes porque si empiezan a emitir los suyos los tuyos no les hace ni mucha gracia y entonces que de nuevo ¿qué va a pasar? que a ti te van a venir a reclamar el papel que les está llegando y entonces a ti te van a quitar especia y por lo tanto van a hacer que te involucres menos con todos esos negocios y eso era como una patada que les estaban dando los de Glasgow que venían patrocinados por ellos y ahora eran me emancipo y no quiero saber nada de ti bueno quiero saber un poquito y si no aceptas mis notas yo si acepto las tuyas yo si acepto tus misiles contra ti y tú no lo estás haciendo contra mí gracias hazme el favor de no aceptarme porque literalmente te voy a comer todo el esto está pasando de los 740 a más o menos 756 esas dos décadas empieza a ver se construye un banco nuevo el banco nuevo empieza a desarrollarse empieza a independizar bastante del banco papá te queremos mucho pero hay mucho dinero que hacer aquí y hay mucho negocio y vamos a aprovechar los bancos de Edimburgo que se llevaban tan mal el antiguo y el nuevo empiezan a hacerse amigos para combatir a los de Glasgow que les estaban levantando la camisa entonces empiezan a atacarles a retirarles crédito a intentarlos tumbar pero bueno sobrevivieron todos los ataques con diferentes argucias no se quedaron atrás sobrevivieron los ataques y al final ahí se quedaron enemistados con los de Edimburgo pero una de las características de esto es que entre los de Edimburgo ya se dieron cuenta que tenían que ser más amigos que se tenían que dejar de batallitas porque al final les acababa les acababa saliendo el tiro por la culata y esa fue una de las conclusiones de este capítulo de Glasgow que es muy interesante pero quiero seguir avanzando porque en esa época que se estaba haciendo este inicio de la creación de los bancos de Glasgow también aparece el banco que hemos mencionado antes de la compañía británica de Lino y esto bueno ya lo hemos explicado que era una empresa que no venía del sector bancario que casi que el sector bancario lo absorbió porque sus clientes confiaban mucho en ellos pero es que además se hicieron súper importantes de hecho creo que cuando se acabó la banca libre que ya llegaremos eran los que tenían el papel bancario con mayor circulación se crea el British Lining Company la compañía de Lino británico se crea en 1746 y lo que hace es comprar y vender Lino con el tiempo otra vez en la estructura productiva hay deudas entre compañías y hay una compañía que vamos a decir que te vende estoy pensando cuál sería un buen ejemplo por ejemplo no sé si están acostumbrados a algo parecido a Costco o Sam's que son este vendedores al mayoreo es muy común en Estados Unidos que las compañías pequeñas restaurantes este no sé compañías pequeñas vayan y compran a Sam's o a Costco al mayoreo con precios unitarios muchísimo más bajos por lo menos en Texas si eres compañía aunque seas pequeña el gobierno no te cobra impuestos por consumo porque no es consumo es para es para es para producir este e imagínense que poco a poco de pronto oye Costco me puedes dar por favor me puedes dar por favor crédito te dejo mi letra de cambio prometo pagarte en tres meses este pero necesito abrir un negocio y sabe no es mala idea y luego poco a poco un montón de compañías chiquitas o hasta grandes le empiezan a decir oye sabes que haces muy buen trabajo financiero nos puedes abrir una cuenta porque estamos yendo allá con estamos yendo a los a los bancos de Glasgow y nos están poniendo muchos muchos peros nos están estamos yendo los de Edimburgo los antiguos y no nos y también nos están haciendo muy difícil por favor nos puedes abrir una cuenta líneas de crédito aparte de tener dinero porque vendes mucho tienes bienes y servicios que nosotros necesitamos telas lino lo que tú quieras puede ser eso ah claro con el tiempo esta compañía la compañía británica de lino se especializa y se hace tan buena en hacer préstamos detectar buenos buenos deudores con buenos proyectos y recibir préstamos de muy buenos ahorradores que están dispuestos a sacrificar por largo plazo con un buen interés en un momento donde esa compañía empieza a hacer menos y menos la compra y venta de telas y empieza más y más y más servicios bancarios hasta que literalmente se convierte de manera orgánica de manera espontánea se convierte en un competidor de los otros bancos y empiezan a hacer notas y las promesas de pago de esta compañía la compañía británica de lino empieza para por ejemplo empieza en 1746 para 1750 la compañía que te vendía telas empieza a crear vales billetes de los que normalmente se consideran billetes bancarios que todavía no pagan intereses los intereses van a venir después y todo el mundo lo empieza a utilizar como si estuvieras utilizando las deudas líquidas de otros bancos que ya tienen muchos años estás hablando en cuatro años de existencia así de dinámico ese libre mercado cuando se le da jurídicamente la libertad respeta los derechos de propiedad la regla libertaria este tipo de fenómenos orgánicos empiezan a salir porque simplemente sucede que en la división y especialización del trabajo y del conocimiento esta compañía salió muy buena para las era mejor en esto simplemente era mejor y como dices con el tiempo es la que tiene la mayor capital mayor circulación porque todo mundo le confía una de las razones muy probables una hipótesis que yo tengo es que como estaba tan conectada y sabe tiene el know-how de cómo funciona el sistema productivo o sea no es nada más alguien de fuera le llamamos exógeno que ve producción y dice me parece que él es muy bueno no no yo sé de telas yo sé quiénes son los que compran yo sé quiénes son los que venden yo sé quiénes son los que tienen buenos procesos productivos la gente que no tiene buenos procesos productivos hay que sacarle la vuelta entonces poco a poco empieza a ganar capitalización porque tiene un know-how que no se había que no se puede utilizar cuando hay restricciones de entrada pero cuando hay libertad de entrada la gente que tiene el mejor know-how a veces sin darse cuenta empieza a hacer el trabajo mejor de los que existen y ve lo que estamos hablando empezamos en 1727 para 1750 ya tienes tres bancos bueno cinco bancos fácil compitiendo unos contra los otros por darte el mejor servicio hacer los mejores préstamos posibles y por lo tanto tener la estructura productiva de más alta calidad para que la sociedad se pueda desarrollar desde el 27 que llegó el Royal y que podemos marcar el inicio de la competencia es que son 23 años menos porque esto es del 40 la fundación de la compañía de lino es del 47 aquí lo tengo y luego empezó a ofrecer esos servicios bancarios y de hecho dejó de trabajar el sector del lino para centrarse solo en estos servicios bancarios pero una de las características que se tiene que asociar a esta compañía es que también hizo popular lo de la sucursalización ¿no? lo de crear sucursales y se expandió y le dio la pista al resto de lo que se tenía que hacer que tenías que crear sucursales y aquí era posible que interesante ¿no? que no era costumbre en una sociedad donde hay límite de entrada a la banca a los banqueros no se les ocurría que a las sociedades importantes deberías de tener este para los mismos o sea por entre para ahorita nosotros vamos a ver lo más común del mundo aún para los 1800 que fíjate en esos mismos años el banco antiguo de Escocia para tener una especie de sucursal estaba financiando a otro banco pero no estaba abriendo el suyo propio en Glasgow exactamente no sabían cómo hacerlo alguien una compañía nueva tuvo que traer innovación y decir ¿por qué no abrimos nuestra propia con gente local que conozca el mundo local que conozca las idiosincrasias locales y lo que tú quieras pero ¿por qué no nos expandimos? al expandernos ya es mi compañía ojalá no me quieran competir este a tratar de dar los mejores servicios posibles es posible pero alguien tuvo que traer esa innovación porque no era una innovación yo todavía hoy me parece fascinante como asumimos tantas cosas había un momento que sin banca libre no era posible descubrir que tú como banco puedes abrir una sucursal hoy la mayoría de las compañías importantes necesariamente no nada más en la banca tienen sucursales en lugares prominentes a veces se los cedes o se los rentas a alguien o a veces tú mandas a tu misma gente a que lo haga pero el punto es tuvo que venir tuvo que ver libertad bancaria libertad de entrada para que alguien descubriera de manera orgánica que abrir sucursales es algo muy positivo y por abrir sucursales aparte de tener mayor circulación tienes mayor calidad de préstamos porque aparte cualquier riesgo que estés poniendo en tu balanza en tus activos se compensa con hacer con hacer préstamos en otras áreas al tener préstamos en varias áreas cuando pasa algún problema en una área y te afecte y te afecte tu propio capital tu capital neto tus acciones pierden valor pero no afectan a tus deudores porque estás muy bien balanceado y eso es algo que se tuvo que descubrir no es algo que se vino del centro y les dijo oye tienen que ser tienen que descentralizarse o tienen que expanderse no, no simplemente pasó y la gente que tiene el know-how intuitivo descubrió que tener sucursales es muy bueno para el negocio de la banca y para la estructura productiva cuando hables de las barreras de entradas me podrían venir dos mil millones de ejemplos del simple hecho de que tú y yo no podamos crear un banco pero no me para de venir a la cabeza lo que intentó hacer Facebook con su crear emitir su propio papel podemos entrar si hubiera sido bueno o malo para la sociedad si estaban locos con la idea de la canasta de esto o no o si está muy correcto pero lo interesante aquí es que se lo cepillaron dijeron no no vas a hacerlo no quisieron yo nunca entendí hasta me dio coraje no lo seguí mucho porque yo ya sabía que dijeron ah no sabes que este tiene un una red natural muy este un efecto muy grande esto cuidado nos puede ser nuestro nos puede tumbar es casi idéntico a lo que le pasa a la compañía de Lino como tienes el know-how ya tienes una red de negocios una red humana en este caso donde tranquilamente puedes estar creando activos monetarios porque porque el dinero es por su naturaleza un bien red las compañías que lidian con bienes y servicios red de manera natural van a ser muy buenas candidatas no necesariamente pero son candidatas a ser a crear activos monetarios de altísima calidad porque tienen una red de usuarios ya muy amplia bien conocidos que no se van a riesgar a hacer préstamos inapropiados o extremadamente riesgosos porque no nada más te afecta tu balance en el lado bancario también te afecta a tu imagen como compañía de otros negocios que estás haciendo entonces ese tipo de cosas no se permite hoy porque tenemos un dinero monopolizado es como si el banco central de Inglaterra que no existía pero imagínate que hubiera venido y le hubiera dicho a la compañía de Lino lo siento pero no nos das miedo básicamente nos das miedo no lo dicen así pero es así nos das miedo me vas a confundir a mis clientes por favor no así que mejor no y por ley porque es un banco gubernamental que tiene monopolio puede decir no o no lo tienen que hacer ellos muchas veces mandan al congreso como si fuera el arma de la banca central gubernamental prohíbeme a estos tipos porque esos tipos me pueden y voy a decir aquí una cosa porque no creo que tengamos tiempo para entrar en detalle pero los dos antiguos bueno cada vez son más antiguos pero el antiguo banco de Escocia y el royal bank por momentos intentaron aprovecharse de vivir de rentas y de su inicial licencia o monopolista del inicio al menos del antiguo intentaron influir en el parlamento inglés en varios momentos para volver a imponer como una especie de monopolio no pasó vale no pasó hasta que se acabó todo pero que no es que la gente no lo intente sino que ahí digamos alguien ha de tener cabeza y decir no 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 dejemos al mercado que vaya regulando y en este caso la compañía de Lino pues se hizo muy fuerte y fue pues eso les enseñó les abrió camino en todo este tema de las sucursales pero quiero abandonar este tema para pasar a uno que es el que yo creo más significativo o uno de los más significativos para aprender pues uno de los miedos que podría darte esto de la banca libre y que en Estados Unidos se veía muchísimo que era la quiebra continua de bancos porque ahí estaban no podían expandirse y tenían que comprar deuda mala y entonces pues era normal que los billetes de Estados Unidos eran lógicos que no circularan a la par porque los activos que tenía cada banco dependían de la deuda de cada estado de estado pues el estado de Massachusetts el estado ya sabías que era ya sabías que estaba ya sabías que cualquier billete que recibieras privado estaba este apoyado en los activos con activos de mala calidad ya ya sabías ya sabes que no puedes no puedes aceptarlo a la par porque ya sabes que están forzados a ser malos para esto y esto conocer la banca libre escocesa me ha hecho entender por qué Dani me decía en el otro podcast que era un drama que había pizarras con todos los cambios no había paridad en la banca libre escocesa había paridad porque se sabía que podías cambiar en cualquier banco y se empezaban a aceptar billetes unos de otros y cada billete era igual de bueno porque se estaba basado en préstamos buenos da igual que fueran en Glasgow o en en el otro lado del país en Aberdeen da igual pero eran préstamos buenos mientras que en Estados Unidos hasta mejor porque están porque están esparcidos el riesgo está completamente esparcido y por lo tanto son menos riesgosos y por lo tanto puedes aceptarlos a valor facial sin ningún sin ningún problema pero entonces siempre hay el que dice vale vale muy bien o sea vienen con esta idea de la banca libre estadounidense si es que la han estudiado pero pueden pensar que dicen es que sin banco central esto tiene que ser un caos sin un planificador esto tiene que ser un caos porque todo muy bien mientras todo se aguanta pero que pasa cuando revienta un banco cuando un banco como es libre pues puede haber un banco que se porte muy mal puede haber un banco que imprima mucho papel ¿no? eso es bien importante porque sepan la gente cuando hablamos de libre mercado no estamos hablando de una utopia los seres humanos nunca van a dejar de ser seres humanos y la libertad bancaria aplica para el responsable y para el que no es responsable el punto es los irresponsables por los incentivos que crean los sacas del mercado así rápido y los que quedan aprenden ni se te ocurra copiar lo que hizo el Air Bank de Adam Smith ahí es donde Adam Smith perdió dinero y entonces hay dos bueno hay otros bancos que me estoy saltando porque es que no no nos podemos tratar todos ¿no? pero por ejemplo hubo un banco en Aberdeen que también hizo imprimió más papel del que podía pero ese se retiró ese como que pudo salir se fue por la puerta de atrás y dijo bueno ya está esto no es lo mío ¿no? pero hay el banco que es el Air Bank y aquí vamos a pasar varios años ¿no? que nos vamos yendo al 70 pues por cierto Luna a lo mejor vas a tener que sacar esto pero estoy fascinado que hemos reenfatizado mil veces y así se debe de hacer de que la deuda monetaria única y exclusivamente va a durar para arriba y para abajo siempre y cuando el emisor esté haciendo préstamos de alta calidad si no va para afuera y es lo que está haciendo que yo me la paso dándole repitiéndole a la gente y no me quiere entender creen que que los bancos van a crear dinero y todo el mundo lo va a aceptar y todo el mundo lo va a aceptar porque sí ya y no pues ¿cómo? bueno venga en 1772 hubo este caso del banco de Air 1769 ahí se funda ¿no? y revienta no no tienes razón ahí se funda y revienta tres años después no duró mucho ¿vale? el nombre del banco oficialmente era Douglas Huron & Company y como era de la ciudad que se llama Air A-Y-R la mayoría de la gente le llamaba The Air Bank y lo interesante histórico es que Adam Smith tenía inversiones ahí y fíjate ¿quién mejor para hablar de la banca libre que el que pierde dinero en la banca libre? y Adam Smith tiene sus comentarios acerca de él y él aprendió aprendió muy buena economía pero en el libre mercado oye ¿por qué funciona? ah yo perdí dinero déjame decir que en estos años la banca se ha popularizado como un negocio interesante han crecido han aparecido muchas bancas bancas privadas aquí no hay banca pública y muchas de estas bancas no emitían su propio papel simplemente se quedaban como digamos no todo el mundo puede en Canadá donde había banca libre durante la época de banca libre todo 1800 hasta 1934 podían haber unos 12 bancos pero a lo mucho 5 podían crear notas porque si un banco que no es muy conocido crea una nota el mismo día alguien regresa y dice dame moneda porque no te conozco o porque son muy pocas la gente que tiene una circulación tan baja que ni siquiera se cuenta o ni siquiera lo hacen porque es una pérdida de tiempo entonces simplemente ofrecen se quedan en el sector de los depósitos y en el sector de descontar papel y no todo el mundo solamente porque hay libertad monetaria no significa que todo el mundo va a crear dinero de la nada tienes que hacer buenos préstamos tienes que ser bien conocido tienes que saber tienes que demostrar y el asunto que vamos al principio para que el banco el Royal Bank pudiera hacer lo que hizo pegarle fuerte al establecido tenían que ser una inversión bien grande de los mismos dueños de tener bastantes monedas sin ganar interés por un buen rato para que cuando viera algún misil es una pues y venga y vamos a ganar y vamos a tener que invertir bastante cuando abres un negocio todos los que tengan negocios de nuestros de nuestros oyentes lo saben van a haber años donde no ganas nada a largo plazo pero bastante mis estudiantes siempre les enseño esténse listos una de las razones por los dueños le digo la 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 función social del emprendedor es proveerle a sus clientes a la sociedad bienes finales que la gente quiere y dinero a sus a sus trabajadores para que vayan y compren y de mientras el emprendedor tiene que invertir 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 y estar listo a perder por muchos años para ganar mucho en los años subsiguientes tiene que tener unas preferencias temporales muy a largo plazo y la responsabilidad altísima porque nadie te va a venir a salvar en este tiempo hasta los 70 bueno 69 pero vamos a ubicarnos ya en los 70 lo que sucede es que aparecen estos bancos privados también aparecen otros emisores de acuerdo y lo que acaba pasando es que para hacerlo rápido y no entrar en este en este en este tema también es que se crea una cámara de compensación a nivel podríamos llamar del antiguo reino de Escocia los diferentes bancos libres de Escocia aceptan los últimos los de Edimburgo porque es que no que no que no que no que yo quiero ser no aceptado siguen cometiendo el mismo error pero al final dicen en el 70 antes del 70 aceptan también esta cámara de compensación pero ya a un nivel mucho más amplio de todo el país y el Airbank también estaba en esta cámara de compensación pero luego lo que pasa es que en el 72 el Airbank le empiezan a aparecer papeles de los que había emitido en exceso y no había compensado bien las cosas no tenía deuda buena en 3 años se revelan los errores nada de 10 años de malas inversiones y nadie supo no no en 3 añitos un banco se va por el lado equivocado y el mercado se hace pagar ¿cuál es la historia del Airbank? bueno simplemente es ya se funda abre y este es lo que hablamos de los incentivos claro que los bancos tienen la el incentivo natural vamos a llamarle de apostarle a un préstamo que te pague bastante interés más de lo normal por encima de lo común un poquito más a largo plazo más este riesgoso entonces haces préstamos arriesgados que a lo mejor suenan muy bonito te pagan muy buen interés bueno venga pues no no todas las ideas empresariales necesariamente son exitosas y el mercado te lo va a rechazar ah que bonito está pero nadie lo puede no te pueden cubrir el costo en economía austriaca cuando alguien no te puede cuando tus clientes potenciales no están dispuestos a comprarlo y que te digan está muy bonito pero no voy a pagar cinco mil dólares lo que está pasando detrás es si nos gusta mucho la idea pero tenemos otras prioridades esos cinco mil dólares queremos ah quien está haciendo esas prioridades las cosas básicas si gustas comida celulares muy baratos menos caros esas son prioridades y estás compitiendo contra ellos entonces el cliente empieza a decidir si vas a ser exitoso o no gracias que buena idea pero no quiero comprar esto pero si tengo otras prioridades no respondiste desapropiado tú como compañía a lo que estamos pidiendo y por lo tanto tu compañía que sacaste una idea excelente pero que no es factible no nada más tú te vas para abajo el banco y todos los que te financiaron también se van para abajo porque ellos están poniendo el capital social los recursos son recursos reales que se están utilizando para este proyecto se está desperdiciando digo no está mal que se gaste porque se descubre sabes que este proyecto que tienes en mente suena muy bonito pero no alguien tiene alguien tiene que perderle para que le pares un banco comercial que está creando dinero ¿cómo te va a financiar algo que nadie está comprando? que a lo mejor te lo van a comprar en 10-20 años pero hoy no te lo están comprando eso no es dinerabilidad eso es lo opuesto de dinerabilidad es lo más es lo más entonces se empiezan a tratar de redimir las notas del airbank el airbank no tiene las monedas el airbank digamos que había invertido en este tipo de proyectos que no eran fácilmente liquidables en corto plazo ¿no? o en un medio plazo o no servían para nada cayeron y pues ¿cómo le haces si la compañera que le estás prestando cae? no hay forma como pagarlo entonces cuando tu papel está allá afuera ya hiciste el préstamo tu deuda está allá afuera y hay gente que te está diciendo oye ¿sabes qué? venga para acá los otros bancos inmediatamente que tienen tu papel ah mira aquí tenemos unas monedas del airbank vamos con ellos pum nada ¿por qué? porque haces mal los préstamos y las compañías que financian otras malas compañías las dos tienen que caer porque están despreciando los recursos de la sociedad si un banco va a estar a pie y va a decir que se haga este proyecto significa que le está quitando recursos y eso es lo que a veces es difícil de ver cuando tú abres un negocio lo cual es clarísimo también está la función social le estás diciendo a todo el mundo por favor no utilicen estos recursos máquinas yo quiero hacer mi proyecto porque yo creo que es muy bueno ok ¿tiene demanda o no tiene demanda? no tiene demanda tienes que caer lo más rápido posible y en este caso el banco rápidamente en tres años en vez de tener hacer mal los préstamos por años y años y años en tres años el mismo mercado le dijo ¿sabes qué? lo que estás prestando no te está redituando no te queremos ¿cómo le hacemos? danos no tengo moneda vas para abajo antes hablaba que Inglaterra forzó la creación del banco de Inglaterra porque necesitaba un préstamo el préstamo era de 1,2 millones de libras ¿vale? lo consiguió en 12 días eso fue 1694 ahora 1772 el Air Bank dejó unos pasivos o sea tenía unas obligaciones por valor de 1,1 millones de libras o sea prácticamente lo que necesitaba Inglaterra para rehacer su flota después de una guerra con Francia pues ese era el vacío que había dejado el banco de Air no era vacío como tal pero sino que en ese momento tenía obligaciones y no tenía líquido ni había cosas que no podía liquidar porque no había nada como bien acabas de explicar en esa época había 32 bancos entre emisores no emisores en Escocia el Air Bank se llevó por delante a 16 por lo que tú decías porque había gente que no le reclamaba los billetes que seguía acumulando se hizo un ataque de los duelos de misiles a sí mismo porque había acumulado billete de Leir y no lo había enviado a Leir para que se lo dieran en especie los bancos pequeños que pensaron que Leir estaba haciendo buenos préstamos y no los hizo al recibir las notas lo que haces normalmente es vas con tu misil y no mira estoy haciendo un buen préstamo nada más que se va a tardar te los debo bueno está bien te los debo perfecto te los debo un año dos años oye tres años y nada me los debes todavía y se fue y se van los tenedores de deuda vamos a llamarle de deuda grande todo el mundo que le prestó al Air Bank usualmente se dice que son tenedores de bonos tenedores de deuda grande de deuda no líquida de deuda no líquida deuda no dinerable esas vas para afuera el Air Bank hizo malos préstamos no puede recuperar no está recuperando no está recibiendo no está recibiendo misiles para poder hacer pagos en los pagos de compensación significa que cuando va a los pagos por compensación a las a las cámaras de compensación no tiene con qué defenderse entonces todos los demás bancos los bancos grandes qué onda contigo Air Bank y luego qué tal ustedes chiquitos pues es que Air Bank dijo que no se iba a pagar ustedes también todos los que creyeron en el Air Bank que cometieron un error y lo tienen que pagar se van para abajo ahora interesantísimo si más o menos unos 13 bancos banqueros pequeños y dices tú oye es demasiado es un problema sistemático no porque cuántos se quedaron en pie este de 19 bancos que había más o menos disponibles se bajaron a 6 todavía tienes 6 bancos que están compitiendo acuérdate 2 bancos te incrementa la competitividad si bajas de 19 bancos en total por eso el número de bancos en total hay que tener cuidado con esa idea de que y una de mis quejas en contra de cuando enseño a mis estudiantes esto que les estoy enseñando de lo que le llamamos el modelo de competencia perfecta aplica a uno o dos mercados es muy mínimo nada se los voy a enseñar para que sepan y literalmente el modelo técnicamente se le llama competencia monopolística propiamente te voy a mandar la cita porque es hermosa dice esto de competencia monopolística que simplemente compites contra no sé alguien que vende hamburguesas en realidad está compitiendo contra alguien que vende tacos porque es una comida que la gente quiere y que te da el mejor producto entonces es competencia imperfecta alguna gente le llama y a lo que le vamos a llamar es competencia austriaca es compites no nada más con los que venden exactamente lo que tú sino compites con bienes sustitutos sustitutos muy cercanos ahora significa que el número no es tan importante no tienes la idea de la competencia perfecta el modelo de competencia perfecta dice muchísimos vendedores una buena una sociedad no necesita una buena economía no necesita miles de compras en cada mercado de eso depende 100% del mercado del mercado específico en Estados Unidos con cualquier ciudad con Walmart y una o dos más competidores vas a recibir unos precios excelentes y la calidad exacta por la cual estás dispuesto que necesitas en este caso el problema del Air Bank fue muy grande de 19 bancos privados bajas a 6 pero todavía tienes 6 bancos que compiten uno contra el otro ferozmente y que no se pueden confiar uno al otro porque los que confiaron en el Air Bank ya aprendieron y dicen mira el Air Bank un solo banco que se puso a hacer préstamos a lo loco en 3 años te tumba te tumba una parte larga una parte larga no podemos ahora hay que hacer préstamos aún más seguros que coordinen aún más de lo que ya estamos coordinando hubo un agente de descoordinación pero ese agente de descoordinación en un mercado libre inmediatamente tiene que salir del mercado porque al traer descoordinación descoordina los planes económicos de todos entonces el mismo mercado es no me puedes estar descoordinando te tienes que salir porque si no me deterioras mis activos que es lo que le pasa a los 13 bancos que se tienen que caer junto con el Air Bank lo que me gusta mucho de esta historia es que todos estos otros grandes bancos el antiguo banco de Escocia los de Glasgow bla bla estos ahí se quedaron no sufrieron y bueno supongo que un golpe sí que se llevarían pero no cayeron por la caja de compensación por esta la cámara de compensación que ellos al final de cada semana en esa época se hacía semanalmente se reunían y decían Air Bank aquí tienes tus billetes dame de los míos y el resto me lo das en especia y entonces digamos que semanalmente llevaban un control ya no solo del Air Bank sino que es que entre todos en una cámara de compensación se están controlando porque imagínate que le dice a diario a diario era no sé por qué había leído en algún sitio que semanalmente era dependiendo las distancias y eso pero había como un control imagínate que un banco el de Aberdeen te dice esta semana te importa que te pague la que viene ahí ya es un farolillo es como bueno te doy crédito una semana te doy crédito de reputación una semana en una semana si no me pagas esto se extiende como la pólvora no tengo ni que ver tus activos que a veces los mismos bancos dicen ok déjame ver tus activos a ver qué tienes por ahí no tengo ni siquiera que ver tus activos si no me estás pagando hoy es que algo que estás haciendo no es no es correcto y lo estás haciendo en una cámara donde estamos todos es decir estamos todos tus enemigos comerciales estamos juntitos y estás demostrando debilidad junto a los que te van a comer como como leones que dejan tirado a uno que se queda débil yo traigo tus misiles y tú no tienes ni un solo misil estás seco de munición ¿no? y eso fue lo que hizo que no se fuera no se extendiera más el problema del airbank es que era un sistema super sano de que se iban liquidando diaria semanalmente todos estos papeles que tenía el otro y eso me pareció espectacular pero la pregunta que te quiero hacer ahora para ir también cerrando este capítulo del airbank es ¿qué pasó? ¿qué pasó con los depositantes? porque el pobre Adam Smith pues tendría papel ¿no? ¿qué pasó? o sea ¿se acabó en papel mojado o qué sucedió? Adam Smith y los otros dueños del airbank babay se quedaron en ceros ah porque Adam Smith era inversor era accionista era accionista hasta donde sabemos sí no era depositante no era como el panadero que tenía una cuenta de depositar es diferente esto es importante que la gente entienda que una cosa es ser accionario dueño ¿no? y la otra es que no yo soy el pobre panadero de la zona de air y tenía había depositado mis 10 monedas de plata ahí por lo que sabemos 100% y esto está verificado oye el panadero el carnicero la señora que tiene un restaurante no sé de hamburguesas de tacos lo que tú quieres tenía notas del airbank porque bastantes billetes tienen notas en papel que estaban utilizando y ahora nadie los quiere aceptar que algo pasó llegan los otros bancos principalmente el banco el banco antiguo y el banco y el royal bank pero hay entre otros bancos es ok necesito asegurarme que esto no se que esto no se este no se extienda y no nos venga una correa bancaria a todos porque piensan que todos somos el airbank desde hace rato hemos estado diciendo que no estamos aceptando el papel no estamos estamos aceptando airbank el papel pero ya lo estamos corriendo ya habrá rato que lo estamos tratando de correr de la de la de la cámara de compensación porque nos está nos está haciendo una la de sería una un pasivo para nosotros porque nos estamos juntando con ellos como si fuéramos uno y en realidad no somos estamos asociados entonces le dice a la gente en general los que tengan notas yo este banco antiguo yo banco banco real royal bank tráiganme las notas del airbank no se preocupen las notas bancarias los billetes bancarios como clase de activo quiero que todos sepan que este este tipo de activo es de altísima calidad aún cuando les dieron el banco ha quebrado da igual yo te lo voy a aceptar como bueno como bueno dame esos y yo te voy a dar de los míos y si te das cuenta esos no te los quieren aceptar pero los míos sí te los quieren aceptar inmediatamente es una inversión verdad o sea te estás agarrando un papel que no vale nada y le estás dando una deuda tuya diciendo esto si vale algo y tengo que apoyarlo ¿por qué harían algo así parecido? tan sencillo es como por ejemplo durante una crisis financiera normalmente las inversiones se deshacen porque no saben a dónde van a ir las cosas en una crisis financiera 2020 2008 las acciones no los bonos de hecho los bonos normalmente suben de precio digamos interés baja todo el mundo busca liquidez los bonos préstamos a corto plazo normalmente son muy líquidos los puedes usar para pagos fácilmente convertirlos a efectivo aun cuando todavía no ha llegado la fecha de maduración este pero a veces puede pasar que por ejemplo vamos a decir las acciones de Walmart las acciones de Home Depot no sé si la gente familiariza de compañías muy buenas van a caer durante una crisis financiera pero la compañía le está yendo muy bien de hecho normalmente durante crisis los compañías como Walmart o Home Depot Walmart que son de bienes de consumo normalmente les va muy bien no les va mal este pero sus acciones caen ¿por qué? porque los inversionistas se están alejando del tipo de activo no de la compañía dicen ¿sabes qué? ahorita no quiero acciones como no quiero acciones se caen los valores de las acciones pero la compañía le está yendo muy bien ¿qué significa? que cuando salga la crisis el valor de esa acción va a tener que subir porque va a reflejar que bien le está yendo esa compañía con o sin crisis entonces simplemente es un problema lo que llamamos de liquidez es un problema a corto plazo muchos inversionistas saben eso hay una crisis van y compran acciones de las compañías que les va bien pase lo que pase Walmart es un ejemplo pero hay muchas más y la razón por la cual está cayendo no es porque la compañía esté mal sino porque ese tipo de activo que se llama acción los inversionistas no los quieren en ese momento en este caso los bancos dicen no quiero que la gente y los inversionistas empiecen a tratar todos los billetes bancarios que se empiecen a alejar de billetes bancarios por la clase de activo el tipo de activo y no por la calidad de nuestros activos ¿cómo le hacemos para que la gente no crea que el problema que la gente vea que el problema no son los billetes de banco privados el problema es el banco específico que hizo y los bancos tontos que le siguieron la corriente al Air Bank ¿cómo le hacemos? tráeme estos papeles que no sirven para nada no te preocupes mis notas valen ve y compra lo que tú quieras y si quieres monedas yo las tengo aquí al hacer eso la señora de la esquina el panadero el carnicero va agarra intercambia y agarra las notas de los bancos del banco antiguo y del banco real va y hace compras como si nada hubiera pasado y la banca libre continúa sin ningún problema hay que hacer una inversión lo mismo que como el banco real el Royal Bank al principio dueños tienes que ponerle y por un buen rato a lo mejor vamos a tener pérdidas pero es la única forma que a largo plazo la gente nos siga confiando y no se deshaga de nuestras notas porque si se deshacen de tus notas solamente te quedas con depósitos y cuando te quedas solamente con depósitos tu circulación inmediatamente se contrae y puedes hacer menos préstamos y aquí es muy importante lo que hablábamos antes de la responsabilidad ilimitada que tenían los accionistas de la banca en Escocia y es que esta jugada a fin de cuentas puede ser que les costase algo a estos bancos de Edimburgo pero les salió muy redonda porque entiendo que si Adam Smith era accionista tuvieron que responder con su patrimonio para cubrir esos pasivos que no se habían resuelto entonces la gran mayoría o sea imagínate que te quedas una empresa en quiebra tú tienes músculo y lo único que tienes que hacer es aguantar tiempo si aguantas tiempo ese accionariado que en el caso de Leir Bank eran 241 accionistas van a responder por esos pasivos que han dejado descubiertos y eso es fascinante o sea es fascinante porque que no nos olvidemos que que haya banca libre y que no haya regulación no significa que no haya ley ley sigue habiendo y sigue habiendo jueces siempre existirán el estado es otra cosa exacto muy bien el estado y la legislación son diferentes a la ley y al gobierno exacto y además en Inglaterra se nota en Inglaterra en Reino Unido se nota mucho por la existencia del common law era una ley que salía de abajo arriba hay una diferencia entre la ley y la legislación y es muy importante esto Álvaro Álvaro de María lo explica perfectamente en todas sus exposiciones libros y demás pero ¿qué es eso? aquí había una ley que era impepinable y entonces la ley decía que tú respondías con tus activos personales a un si tú eres accionista de un banco pues vas a responder ahora imagínate es si yo como banco vamos el banco antiguo o el banco o el banco real el Royal Bank si yo digo ah es que no me voy a meter con eso no te preocupes y todo el mundo empieza a abandonar las notas bancares porque tienen miedo que vuelva a caer yo ahora estoy como se dice on the hook yo tengo la responsabilidad de esas notas que son mi deuda que nadie quiere y si nos va a llevar a la quiebra yo tengo que vender mis activos mis terrenos mis acciones lo que yo como dueño de un banco que no tenía nada que ver de hecho había estado avisando desde antes el Air Bank anda mal pero si algo sale mal con las notas entonces la misma mercado protege a los depositantes y porque los incentivos están están alineados protege a los depositantes y a los usuarios de notas hasta usuarios de billetes de otros bancos no nada más de los bancos y una cosa que es que está no sé si se está viendo pero lo que decíamos antes ahora mismo en el siglo XXI le interesan a nuestros gobernantes les interesa que seamos irresponsables porque entonces ellos se hacen necesarios en esa época el propio sector tenía que ser muy responsable con sus competidores o sea tenía que estar fiscalizándolos todo el día diciéndole estás haciendo bien las cosas como lo hacían a través de la cámara de compensación pero tenía que ser responsable todo el sector porque un mal actor se les podía girar en su contra y tendrían que acabar yendo en su rescate y tal entonces la responsabilidad con los incentivos alineados la responsabilidad se incrementa en todos los actores te obliga porque es que como es libre y cualquiera puede entrar ese cualquiera puede ser un mal actor entonces la exigencia de responsabilidad era por parte de los banqueros y esto es de lo que decía al principio o sea el siglo XXI nos hace pensar en la banca como una cosa muy mala en esa época entiendo que existiera la imagen del banquero respetado porque eran personas que estaban ahí por su propio beneficio por buscar su propio beneficio pero eran personas con un sentimiento de la responsabilidad muy alto después hubo una suspensión de pagos general pero ya estás hablando de los 1790 más o menos ya al final de los 1790 por eso estamos siendo bien estrictos en mencionar los periodos y el tiempo ahorita estamos hablando de los 1770 porque ya para 1790 más o menos por esa fe y principitos de los 1800 hubo suspensión de pagos generales por cuestiones de guerra que después hablemos eso normalmente una banca privada que una suspensión general no va a ser muy dado no va a ser muy dado que pase pero si vamos a juzgar a la banca de Escocia como un buen ejemplo de banca libre por lo menos hasta los 1780 estamos hablando de una banca libre donde todos se hacían responsables porzaban al otro a ser responsable aun cuando tuvieras irresponsabilidad como los gobiernos en ese caso los estados por cuestiones históricas no se estaban metiendo en Escocia puedes ver que mientras las reglas del juego el respeto a los derechos de propiedad siga en pie y no se le den privilegios específicos a ninguno el mismo mercado te empieza a sacar a los agentes malos porque los agentes malos te van a en inglés sería polvo te van a contaminar la imagen de la imagen de ese la imagen y la reputación de esa industria y los tienen que sacar rápido sacaron a un en tres años se sacó a un mal actor que hizo desde fuera un desastre pero una banca libre es tan fuerte fortalece tanto la industria porque los incentivos están alineados que pueden sacar a los malos actores proteger a muchos usuarios y al hacer eso con el tiempo porque los empresarios incluyendo de banca con el tiempo les hace ganar mayor circulación que el airbank les había estado quitando el punto es normalmente las malas inversiones en en el en la economía austriaca uno de los grandes problemas es que tienes un montón de malas inversiones tipo un montón de casas que se le que se crearon para gente que no tenía trabajo significaba que esos recursos no se estaban utilizando para producir más pan para producir más agua para producir más este internet mejor tecnología todos los recursos estaban yendo hacia un lado hay que tener una manera rápida de que ese tipo de malas inversiones que siempre van a existir de alguna u otra manera porque los inversionistas los emprendedores no son perfectos como los eliminamos rápidamente las cámaras de compensación la interacción con tus con tus competidores son los primeritos que quieren ver este no sabe lo que está haciendo necesitamos hacerle saber y sacarlo lo más rápido posible en tres años se limpia este la la contaminación de los malas inversiones aquí tengo una frase fantástica porque como bien dices la cámara de compensación a nivel nacional esta que hablábamos antes de entrar en el capítulo de EIR que ya se había como implementado y entre todos los bancos se aceptaban el papel del resto venía alguien con papel de Aberdeen a un banco de Edimburgo y decía venga si si damelo te lo acepto como bueno pues la cámara de compensación hizo que se aceptara el papel ya a nivel generalizado como bueno como igual que el metal igual que la especie y esto Adam Smith tengo aquí una cita que dice la sustitución del papel por el oro y la plata sustituye un instrumento de comercio muy costoso por otro mucho menos costoso y a veces igualmente conveniente la circulación pasa a ser llevada a cabo por una nueva rueda que cuesta menos tanto de erigir como de mantener que la antigua los billetes circulantes de bancos y banqueros son los más adaptados para este propósito esto lo decía Adam Smith venía de perder capital se dio cuenta se dio cuenta pero que bien funciona es la realidad es como el momento donde la mentalidad de la gente empieza a cambiar porque le dan algo que es tan bueno como el metal porque vas a poder si no es aquí te lo va a aceptar otro banco de Edimburgo y si no uno de Glasgow y vas a acabar recibiendo tu metal y el asunto es los otros bancos quieren aceptarlo porque es un misil en contra de una sobreexpansión propia el efecto red en contra de los deseos del mismo banco el mismo banco que quiere ser monopolista pero no puede no se le permite tiene que en contra de su voluntad aceptar otros billetes para poder utilizarlos como misiles ahora llega un momento donde si te das cuenta que el otro banco cuando le devienta los misiles está batallando bastante para pagar llega un momento donde ya te puede decir sabes que estos tipos están haciendo préstamos terribles no están recibiendo nuestras notas no están haciendo buenos negocios cuando vamos a la cámara de compensación no tiene nada en contra de nosotros no tiene caso que lo sigamos aceptando entonces poco a poquito la aceptación de los billetes de los bancos malos empieza a caer simplemente porque ya el banco dice no aceptes estos y no aceptes estos oye y no crees que te vaya vayas a tener problemas en la cámara de compensación lo que pasa es que cuando voy a la cámara de compensación nada más está PDP de crédito no nos está tirando misiles no nos está tirando nuestras notas significa que está haciendo un trabajo horrible y ahí mismo se empiezan a descubrir los bancos que están haciendo un trabajo terrible solamente los bancos que hacen préstamos de alta calidad van a tener los recursos los misiles los billetes de otros bancos para girando la cámara de compensación bueno después de un parón que no habéis visto no lo estáis escuchando pero hemos hecho aquí un parón con Aarón y yo me traigo hasta turrón y polvorones que estamos en navidad y si se me escucha en el micro que no que acabo de comer lo siento llevamos bastante rato o sea también se tiene que entender y entonces dejamos el airbank que ha sido bastante interesante para ver cómo se absorbió un mal actor aunque se llevó otros bancos por delante pero digamos que el ciudadano de a pie no lo acabó de sufrir porque sus notas las de l'air acabaron siendo aceptadas por estos otros dos bancos que ya esperaron ellos con músculo financiero a que los accionistas de l'airbank le pues liquidaran cosas y le pagaran la deuda que les debían entonces dejamos esto y tenemos que ir a este periodo que has sacado a pasear un poco de la suspensión de pago de los años 90 o sea estamos en 1790 ¿qué fue este evento? ¿qué pasó ahí? ok entonces hay una suspensión de pago por 23 este es el tópico que menos me gusta porque hay razones que justifican la suspensión de pagos general pero aún así se están este no se está respetando los los este los contratos y ahí es donde trato de enseñar la el si tratamos de explicar por qué existe el estado mi hipótesis vamos a decirle hayekiana es por qué existe el estado por situaciones de emergencia a lo que le llamaremos preferencias temporales altas o preferencias temporales a corto plazo cuando hay una emergencia por ejemplo cuando hay zonas donde hay mucha libertad no nada más bancaria que obviamente es el tópico que estamos hablando pero libertad económica y social muy amplia este ciudadelas áreas muy libres empiezan a desarrollarse y empiezan a ser atacadas y cuando las zonas libres empiezan a ser atacadas donde se respetan los derechos de propiedad a todo mundo deja de respetar los derechos de propiedad porque están preocupados más por defenderse en una guerra y los estados se crean algunos no todos por cierto hay diferentes mucha gente quiere decir como si hubiera una sola teoría un solo un solo camino en el que nace el estado puede haber más es hay eventos históricos donde nace el estado simplemente de una emergencia normalmente de la guerra claro donde simplemente conscripciones creo que se llama cuando te forzan a ser parte de la militar los derechos de propiedad privada empiezan a ser secundarios cuando estén en guerra y por eso mismo mucho al estado de los políticos les encanta la guerra por cierto es lo que van a tener que aprender porque en la guerra todo el mundo se asusta y los derechos de propiedad privada que son los que te dan el desarrollo económico y social se empiezan a dejar a un lado y hay otras prioridades porque es que hay una guerra y nos empezamos a preocupar así sale y pues simplemente ya serán cuestiones culturales de que mientras tengamos más preferencias temporales a largo plazo vamos a necesitar menos al estado cuando socialmente la gente empieza a tener a tener preferencias temporales muy muy a corto plazo ya sea porque son irresponsables hedonistas o porque están bajo una situación súper difícil hey si el estado me va a ayudar cualquier cosa teórica que tengas en tu mente pasa a segundo plano necesito que alguien me salve que es lo que pasa todo el tiempo los incentivos empiezan a a desalinear entonces bueno hay una guerra en toda Europa hay suspensión de pagos en Inglaterra sigue utilizando las notas del banco inglés del banco central inglés pero ya el banco central inglés dice no puedo pagar oro porque estamos a la mitad de una guerra los bancos escoceses por 23 años adoptaron esa política diciendo hey no podemos pagar ahorita estamos a la mitad de una guerra parte negativa hay un se viola el contrato que dice a invocación yo te doy monedas de plata y por 23 años nada finales de los 1790 principios de los 1800 es una parte yo normalmente no le llamo banca libre aunque el contrato dice no pero hay muchas cosas interesantes de las cuales hablar el problema que que tenemos de los de 1790 para adelante es que por alguna razón bueno y eso era porque es el miedo que tiene la corte no hay documentos que dicen ¿saben qué? discúlpeme no puedo pagar ni siquiera en 6 meses te puedo pagar con interés discúlpeme lo que tú quieres y a pesar de que suspendieron pagos general no nadie llevó a los bancos a a la corte la gente lo aceptó aceptó los intereses aceptó las promesas simplemente es ok no nos vas a dar moneda porque hay guerra lo que tú quieras no sé si fue una cuestión no lo ganamos no es una cuestión cultural un deseo no sé lo que por ejemplo alguien explica mira una explicación que será más o más porque al parecer los bancos fueron literalmente de ciudad en ciudad diciendo hey ahora estamos en guerra este no o sea tratando de ganarse la confianza de la gente este no podemos darte este especie en este caso monedas pero y este es el asunto muy interesante hay gente que ha dicho que es muy que esa suspensión de pago se parece mucho a Tether lo que pasa ahorita con Tether o con USDC es no les puedo dar porque estamos en guerra no podemos pero nos comprometemos por favor sigan usando no se empiecen a deshacer de nuestras notas nos comprometemos que cada vez que vayas a una a una compañía a una tienda si lo que vas a comprar dice cinco monedas de plata obviamente no no hay monedas de plata ahorita porque estamos en guerra si el producto que tú quieres dice el precio cinco monedas de plata y tú traes un billete de nosotros que dice cinco monedas de plata como unidad de cuenta te lo van a aceptar a cinco monedas no te van a decir no bueno porque es del banco del banco antiguo te lo voy a aceptar a cuatro vamos a trabajar para que la paridad se mantenga en los negocios en la economía en toda escocia porque estamos en guerra esa era la situación es curioso porque estamos hablando de un periodo largo hubo gente que nació en suspensión de pagos de especie y se hizo adulto llegó a la mayoría de edad estando en esa suspensión estamos hablando de veinticuantos años veintitrés años más o menos y ve la diferencia en el siglo en los mil novecientos en el siglo veinte el veintiuno se suspenden pagos por los bancos gobernamentales o no ya no puedo porque estamos en la gran depresión y estamos en la guerra de Vietnam lo que tú quieras y la suspensión nunca 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 paró la suspensión después de veintitrés años se acaba la suspensión y los bancos continúan o sea se recupera el pago en especie en mil ochocientos y ya se acabó la guerra ya se acabó ey papá ya hace veintitrés años como dices hay gente gente de veinti años que nació y creció sin conocer lo que es un dinero dinero moneda dinero físico y a pesar de eso suficientemente se acordó dijo ey dijimos que había ya ahorita que están las cosas mejores nos tienes que dar y se recupera el se recupera la invocación otra vez este por más que le damos vueltas funcionó increíblemente bien para la situación que es que es la guerra y el hecho de que se regresó a pesar del tiempo tan largo es un punto muy positivo en el lado negativo es que por veintitrés años no había forma de disciplinar tan bien a los bancos entonces los bancos probablemente ni siquiera conscientemente estaban haciendo préstamos un poquito más a largo plazo un poquito más riesgoso lo que tú quieras pero algo que enfatiza Selgin que es muy interesante dice lo que pasa es que a pesar de todo se les está recordando al banco que hey tú prometiste hace veinte años ibas a regresar a especie estamos todos bien literalmente fueron a diferentes pueblos oye no podemos por favor continúen entonces por un buen tiempo que es lo que más nos pasa con Tether y con USDC si estoy en lo correcto USDC el stablecoins y Tether ellos juran que tienen activos muy buenos corto plazo sin riesgo papel comercial se llama en estos momentos cuando tienen una emergencia van y los venden en los mercados abiertos reciben dólares que el stablecoin si no es una promesa de dólares porque no te van a dar dólares si te están diciendo va a pasar a la par en dólares bueno algo que me pareció a mí increíble pero se fusionó llegó un momento donde Tether si empezó a cotizar por debajo de por debajo del valor facial pero se recuperó demostrando lo que yo la verdad yo no tenía mucha confianza en Tether pero si pueden mantener esa la paridad significa que tienen buenos activos que pueden vender agarrar dólares y con los dólares estar retirando la mayor cantidad de Tether posible hasta que quitas y quitas y quitas de la oferta hasta que el precio sube y ya está paridad el USDC en la última crisis dentro del mundo cripto no nada más no se devaluó había gente que estaba pagando por encima del valor facial le tienen tanta confianza a esa deuda de USDC que estaban dispuestos a sabes que este yo quiero USDC no me importa pagar por encima del dólar te voy a dar activos Bitcoin deuda lo que tú quieras cualquier stocks son acciones te voy a dar que es más por encima del dólar del 1 a 1 estoy dispuesto a pagar 1.2 1.3 con tal de tener es una deuda que esos mercados lo ven de tanta calidad que están dispuestos a pagar por encima y eso es lo que pasó por 23 años no hay redimibilidad porque Tether hay redimibilidad pero tienen que ser cantidades altísimas muy grandes entonces la gente común y corriente que utiliza Tether yo sé que se utiliza fuera de por lo menos en Argentina y en donde a Líbano la gente empieza a utilizar dólares y dice oye sabes que no tengo dólares físicos pero por los criptos y se empiezan a hacer pagos usando Tether o USD no estoy seguro pero el punto es un stable coin este y no había el dinero base sería dólares y la gente confía en ciertas deudas eso es lo que pasa durante 23 años es no podemos hacer redención pero vayan y nosotros asegurar que la cantidad de mi deuda no es tan alta que se deprecie por debajo y funcionó obviamente o sea la única es tenían un compromiso cultural casi casi de cuando a donde tú vayas si dices cinco monedas de plata te aseguro que mi billete se va a aceptar así como y tienen que ir a platicar con todas las compañías oye acéptalo por favor te doy crédito estamos a trabajar juntos estamos en una emergencia funcionó como y es una de las cosas que después cuando tengamos tiempo creo que los bitcoins tienen que oye que como le van a hacer las sociedades que utilizan bitcoin cuando estén en guerra cuando hay una emergencia muy fuerte muchas deudas se van a posponer o si no se posponen en vez de aceptarte el dinero base van a tener que ok van a tener que dar un tipo de IOU algún tipo de deuda de alta calidad porque por ejemplo entre los mismos bancos cuando vas a la cámara de compensar digo acuérdense se están creando notas como quiera ¿verdad? durante estos 23 años de suspensión finales de 1790 principios de 1800 perdóname o sea están yendo entonces lo que normalmente pasaría es a lo mejor si se al poquito la poquita especie que tienen las poquitas monedas a las que tienen acceso porque están en la mitad de una guerra a lo mejor entre los bancos si se hacían pagos pero lo normal sería y eso pasa de hecho hoy muchos de los bancos es cuando llegan y haces en la cámara de compensación los saldos netos la otra forma de pagar esos saldos netos no es con dinero base es con deuda de alta calidad esas letras de cambio a tres meses como van a ser pagadas muy a corto plazo algún otro banco dice ¿cuánto me debes? vamos a decir un millón de monedas de plata ok oye y esa letra de cambio que viene del supermercado dice un millón ¿verdad? dice sí claro échalo para acá oye dame crédito no 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 mejor dámelo que esta compañía en vez de que tú me debas prefiero que la compañía me deba entonces las deudas de alta calidad y Menger habla de esto por cierto las deudas de alta calidad a veces para pagos muy grandes se utilizan tanto que a veces las puedes considerar dinero o dinerabilidad cercana muy muy cercana a veces las deudas de alta calidad de compañías muy prominentes los mismos bancos utilizan es más hoy el caso extremo que hacemos que vivimos en un mundo muy imperfecto es a veces los bancos se pagan unos a los otros con deuda estadounidense o con deuda alemana porque la deuda estadounidense o deuda alemana aparte que te paga interés bueno excepto la deuda alemana creo que la deuda alemana ya está en positivo ¿verdad? aún negativa como son de tan alta calidad dicen ok ¿sabes qué? mejor dame como no me puedes dar dinero base por lo que tú quieres dame deuda de esta compañía muy importante fíjate lo malo que es ahora no se utilizan el papel comercial que es deudas a corto plazo de compañías importantes pero se utilizan las deudas del gobierno las deudas del gobierno como es un actor económico súper prominente los estados nación son actores económicos inmensamente prominentes en nuestra economía al punto de que sus deudas normalmente a corto plazo se toman como si fueran dinero desde el tiempo de Menger ya más o menos Menger veía eso y dice sí las notas del tesoro a veces se utilizan como dinero porque están son dinero documento dinero deuda y muchas veces se utilizan para pagos para pagos grandes no para pagos al menudeo pero al pagos en mayoría sí pasa entonces así más o menos se llevaron por esos 23 años pero lo más sorprendente para mí es el hecho que regresan a convertibilidad como si no hubiera pasado nada no es como que volvemos a convertibilidad y toda la banca ¿cómo le vamos a hacer? denos crédito por toda la vida nunca nos cobre nada prometieron hace 20 años ya estamos fuera del problema venga y sobrevivió no es un mundo ideal y a mí es el tópico que se me hace más complicado porque tiene tantas cosas positivas y negativas que tienes que estar poniendo que es difícil de analizar pero pues hay que enfrentarlo y verlo ¿cómo le vamos a hacer en un mundo bitcoinizado cuando hay emergencias? lo normal y eso yo lo propuse desde el 2020 es tenemos que acostumbrarnos que en una emergencia bien fuerte tenemos que posponer deudas hay que posponer deudas y ya cuando las cosas estén normales empezamos a pagar es parte obviamente eso significa que hay que hacer negocios con gente que confiamos no con cualquier gente que no confiamos ahora lo acabo de revisar porque no tenía el dato y he visto que la batalla de Waterloo donde Napoleón perdió definitivamente fue 1815 está bien para tener enmarcado las fechas del conflicto de uno de los sí una de las grandes batallas del fin de todo ¿no? y para esto me tiro 5 años atrás porque llegamos al último gran periodo de la banca libre escocesa que se acabará en 1844 ya llegaremos a ese fin en el 1810 se crea el Commercial Bank of Scotland y esto es significativo porque cambió un poco el paradigma de cómo funcionaba la banca libre en Escocia fue fundado como compañía por acciones con 650 accionistas y dio por finalizada la época en que los grandes bancos seguían siendo el antiguo banco de Escocia y el Royal Bank esos eran los que bueno estaba el banco de lino y demás pero esos dos eran un poco los que eran bancos de bancos y se había hecho como esa estructura de arriba a abajo pues no aparece el Commercial Bank of Scotland y es un avión en 1810 pues en 1819 había abierto ya 14 sucursales por las 17 del banco del lino que comentábamos antes y las 14 del bank of Scotland el antiguo curiosamente el Royal Bank no abrió sucursales seguía con una una de las cosas más extrañas es que el banco que trajo innovación por alguna razón dejó de innovar y no abrió el Royal Bank y no abrió sucursales el banco antiguo tuvo que aprender a innovar y siguió y copió a la compañía de lino y empezó a abrir comerciales a mí eso me parece fascinante como aunque una compañía o un emprendedor sea muy innovador hoy no te dice absolutamente nada de qué tan innovador va a ser en el futuro en 1830 el Commercial Bank ya lideraba con 30 sucursales por las 28 del British Leaning Company o sea ya le había adelantado la compañía del lino 18 del National Bank of Scotland que dirás National Bank pero si este no me has hablado claro que no te he hablado porque se estableció en 1825 con 1200 accionistas o sea de nuevo otro banco que sale de la nada con un montón de accionistas como el Commercial Bank y que se come el mercado o sea este era con 18 sucursales y el Bank of Scotland el antiguo Bank of Scotland seguía con sus 17 y una del Royal Bank o sea es brutal el crecimiento esta fase es la fase de que se funden con mucho capital social y que eso les propulse a ponerse en el liderato en apenas 5 años y esto es bueno es muy destacable por eso porque es como la última innovación de esta banca libre escocesa no por deseo de la banca libre escocesa sino por la regulación a la que ahora llegaremos pero es significativo que se pasan pues desde la recuperación de la convertibilidad hasta 1844 donde los que mandan ya no son los antiguos bancos sino que son estos nuevos que aparecen con todas las innovaciones que se han ido teniendo en este siglo y algo pues lo incorporan todas las sucursales todos los productos y van con todo y con un montón de accionistas y esto es lo que marca esta última fase de la banca libre de Escocia que obviamente habría muchos más detalles a comentar pero si no nos iremos aquí a un pot paraónico que ya es pero llegamos al final llegamos al final y esto dirá pero si la fiesta es maravillosa ¿por qué tiene que haber un final? La innovación la innovación que se estaba creando es decir ya se regresan ya tienes la convertibilidad sana la invocación sana ya tienes este mucha gente puede invertir en la banca no es nada más está limitado a cierta gente simplemente la banca libre iba viento en popa después de que se terminan las guerras napolónicas ¿y qué pasó? porque 1844 es el año ¿qué pasó en ese año? El Estado se metió la historia corta y el punto es hubieron muchos debates bancarios y de moneda interesantísimos este la parte teórica yo creo que es así vamos a tener que tener un podcast para platicar el desarrollo histórico teórico de los debates entre principalmente the currency school and the banking school y las escuelas intelectuales de la banca libre en español sería la escuela monetaria que creía que todos los problemas de inflación están relacionados con la oferta monetaria y que asumen equivocadamente que la demanda de dinero la demanda de tener este dinero en tu este en tu activo como se llama en inglés holding en cuestión monetaria que esa es muy estable y la escuela bancaria la la estatista vamos a decir hay una escuela bancaria estatista que quiere que a fuerza haya un banco central en Inglaterra pero que si entiende que la demanda de dinero no es tan estable pues si es estable pero de día a día no hay pueden haber picos y cambios muy fuertes de demanda de dinero desgraciadamente decía eso cuando haya picos grandes o cambios muy agresivos de la demanda de dinero el banco central puede crear dinero y ya la la escuela de banca libre dice si si claro obviamente la demanda de dinero no es tan estable como para que lo único que importe sea la oferta monetaria obviamente la demanda monetaria importa mucho y no siempre va a ser estable pero los bancos privados como en Escocia esos son debates que estaban pasando en Inglaterra y después antes de la creación de la FED moviéndonos a Estados Unidos el debate era casi idéntico era oye la demanda monetaria no es tan estable como dice la escuela la escuela monetaria como la hacemos la gente a favor de la banca libre decía mira como en Canadá o en Escocia los bancos prominentes durante los periodos de picos de demanda monetaria crean dinero y ese dinero sale de circulación y aseguramos que hay convertibilidad fuerza a los mismos bancos privados a no sobre extenderse y empezar a entonces hay dinero que se crea y dinero que sale solamente para si principalmente para los picos porque la demanda monetaria no es tan estable como la escuela monetaria el mayor representante de la escuela monetaria en los 1800 sería David Ricardo para la mayoría de la gente lo debe haber escuchado antes muy famoso por su desarrollo de la idea de ventajas comparativas que es una idea muy prominente y muy productiva pero tenía una idea muy extraña donde él se obsesionaba única y exclusivamente en cuestiones monetarias lo único que se determinaba el poder adquisitivo del dinero era la oferta monetaria y la demanda monetaria no es muy estable no te preocupes Friedman hacía lo mismo por cierto Friedman dijo la demanda monetaria es súper estable y otros economistas entonces la escuela de banca libre se dice en los 1800 oye necesitamos banca libre porque al tenerla descentralizada con sus sucursales cuando hay alta demanda cuando hay picos de demanda crean dinero pero como hay redimibilidad hay convertibilidad saben que no se pueden exceder entonces no hay necesidad de tener un banco no hay necesidad de tener un banco central los bancos libres pueden ve lo que pasa históricamente los últimos 100 años y más en Escocia ve cómo funcionan bien cómo funcionan bien las cosas es más la banca libre empieza también en Canadá más o menos en los 1800 es interesante cuando termina la banca libre en Escocia por lo que estamos hablando ahorita le llamamos Pills Act sería la ley la ley de PIL la legislación de PIL se acaba la banca libre en Escocia ahorita voy a explicar por qué y luego empieza la banca libre o más o menos en esas épocas es cuando se está gestando la banca libre en Canadá entonces los pensadores de la banca libre dicen no hay necesidad de tener banco central los bancos privados tienen todos los incentivos esa es la convertibilidad y el hecho que no pueden hacer préstamos a 30 años simplemente porque el mercado se los come este cualquier cambio de demanda este ellos introducen dinero documento y luego sale de circulación y la y si no sale de circulación la convertibilidad te fuerza a que salga a que salga a que salga de circulación bueno políticamente los que ganan la batalla la batalla política son los de la escuela monetaria que es todos los problemas del universo siempre están basados en la oferta monetaria cuando es bastante obvio que tienes que asumir una una idea errónea es que la demanda monetaria siempre es estable imposible es la gran debate que tenemos y por lo tanto la gente de Ricardo la escuela monetarista de 1800 currency school en inglés pasan a ley de Peel y dicen hay que controlar la oferta monetaria por lo tanto no podemos tener banca libre porque los bancos libres van a estar creando dinero como se les paga la gana nos pasa de esa manera en histórica ya lo sabemos pero eso es lo que se creía es lo que la escuela monetaria currency school de 1800 creía y el único que puede crear dinero es el banco central porque para muchos de la escuela monetaria decían no podemos controlar a un millón de a muchos bancos privados no les podemos controlar la cantidad de dinero pero si podemos controlar la cantidad de dinero que es creada por el banco central es el banco central muy conservadores si quieres decirlo en cuestiones políticas ¿verdad? pero ¿cuál es el problema? es tienes que asumir un error tremendo que la demanda monetaria es estable o es estable de día a día pero siempre van a haber picos y cambios simplemente el asunto de diciembre en diciembre que gente quiere comprar más cosas hay una demanda que se necesita más dinero y eso te va a cambiar los precios y el punto un punto muy importante que enfatiza Rayo es que tienes dos opciones que cambien todos los precios cuando hay un cambio muy fuerte en la demanda o que se crea un poquito más de dinero simplemente para que el incremento en demanda haya un poquito más de oferta y luego ya sale de circulación gracias a que es dinero documento y no tienen que cambiar todos los precios van a cambiar algunos claro hay demandas relativas que cambian pero no tienen que cambiar absolutamente todos los precios ¿cómo se prohíbe que los bancos privados creen crean billetes privados porque solamente quieren controlar el banco? se termina expandiendo esa ley a Escocia y a los bancos existentes de hecho hoy todavía siguen siguen en pie el Royal Bank y el Banco de Escocia siguen creando notas privadas pero se las tienen limitadas les están como si fueran como si fueran más o menos como si fueran bancos centrales si les dicen hey tienes que tener activos este del gobierno normalmente a veces cambian y lo que tú quieras pero si les tienen muy limitados no es como antes es hey crea todos los billetes que tú creas correcto si creas de más estás este la ley de convertibilidad este te va el mercado te va a comer ya no los dejaron como se podría decir monopolios de facto porque ahora ya no podían crear todo el dinero que ellos quisieran pero ya no hay libertad de que los nuevos bancos que vayan abriendo los nuevos bancos no pueden crear su dinero simplemente como quieran ahorita hay unas restricciones muy fuertes pero interesante como no dejan de ser bancos privados este tienen algunos incentivos para controlar la masa monetaria de manera un poquito más flexible pero el punto es se acaba la época de 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 banca libre porque se imponen muchas restricciones por el hecho de que en Inglaterra se pasa la ley a la que se le llama la la legislación PIL donde ya no hay libertad monetaria solamente quieren que el Banco Central Inglés sea el único que crea dinero como dices lo que se les dijo a esos bancos es no te voy a cerrar mañana ni voy a prohibir tu dinero simplemente los que están emitiendo ahora van a poder seguir emitiendo pero no van a poder aumentar la cantidad de dinero que ya emitían de media el año pasado o en este 1844 ese va a ser tu techo si quieres emitir más en Escocia se permite pero va a tener que estar 100% backed o sea respaldado por dinero en especie y eso no es económico no tiene sentido o sea no van a poder prestar el depósito de ese dinero papel entonces es como que le ponen un techo un cap a la cantidad de tienen muchas regulaciones que a veces ni siquiera son consistentes entonces no es lo mismo que antes siguen vivos pero si hay restricciones que no son como las de antes por culpa de la legislación PIL se impone el 100% aún en Escocia y yo hay que checar más porque ni siquiera es consistente muchas veces es solamente para la creación de billetes pero los bancos pueden continuar creando lo que es considerado dinero nada más que no es tan obviamente dinero como los billetes los las balanzas de depósitos de balanzas de depósitos eso sí pueden seguir creando se pueden seguir se pueden seguir creando en 1845 existían 20 bancos en Escocia de los cuales 19 eran emisores y tenían 363 sucursales o sea era era gigante esto un montón de emisores pues bien de como bien decías de estos 19 emisores a nuestros días curiosamente llegan tres el antiguo banco de Escocia el Royal Bank of Scotland con su una sucursal pues ahí ahí están aguantando y el Clydesdale Bank Notes eso no sé ahí el Clydesdale Bank que sigue también emitiendo billete a día de hoy estos tres siguen utilizando el derecho que les quedó como venían de antes de la prohibición este último es de 1838 o sea fue de los últimos en pasar pues tenemos estos tres que ahora mismo tú te vas a Escocia y puedes ir y encontrarías estos papeles circulando y aquí hay un matiz interesante y es que son legales la ley les permite ser legal pero no son legal tender no son de de curso eso es súper interesante por ejemplo para algunos de los que eran críticos de la reserva fraccional les digo ok independiente de los problemas aún hoy por lo menos desde 1600 desde 1700 cuando se van creando cuando la etapa de banca libre y aún hoy que no hay banca libre hace un montón de restricciones pero suficientes para ellos sobrevivir es que ninguna y para que se ve lo del legal tender hasta Menger habla de ello esto es exagerado lo del legal tender este el curso legal no se aplicó nunca a ninguno de nada del dinero documento de los bancos escoceses y siguen teniendo aceptabilidad en todos lados sin tener el privilegio estatal de ser activos de curso legal que significa única y exclusivamente que se tienen que aceptar para pagos de deudas para que sepa la gente general curso legal no significa que se tienen que aceptar en todos los intercambios pero obviamente si el dinero documento que tú creas se utiliza para pagar deudas pues va a tener algún beneficio hay alguna demanda y a pesar de que no son de curso legal desde siempre la gente siempre ha seguido aceptando no es necesario el curso legal la ley de curso legal para que se acepte para tener aceptabilidad generalizada los bancos tienen que encontrar una forma de hacer negocios para que sus billetes sean generalmente aceptados y se les pueda considerar dinero documento esto me ha hecho pensar mucho también en lo del salvador que parecía que para que bitcoin tuviera aceptación o prestigio dentro del país parecía que tuviera que ser de curso legal sí o sí y estamos viendo como en escocia se estaba aceptando billete sin ser de curso legal sin que nadie forzara su aceptación y ahora mismo tenemos unos billetes que tienen la característica de que son legales lo permite la ley pero no son de curso legal no son legal tender no se tienen que aceptar ni siquiera para pago de deudas y como quieras tienen aceptabilidad general o sea es bastante interesante y eso demuestra que en el salvador esta historia quizá no la conocían y que tomó la decisión no 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 se notó mucho ahí fue cuando empecé a ser un poquito más activo en twitter y una de las razones importantes era de que oye espérate es que le están dando un peso increíble a esta idea del curso legal el curso legal es única y exclusivamente para pago de deuda digo obviamente si el dinero documento que tú creas se utiliza para es aceptable por ley para pagar este deudas pues obviamente va a tener una demanda pero necesario bajo ninguna circunstancia el problema es que sea líquido que sea confiable que la gente que sea un que sea que se convierta en un artefacto cultural y que todo el mundo lo pueda lo pueda reconocer como lo es el dólar en argentina no es el no es curso legal pero como todo el mundo culturalmente sabe de la existencia del dólar te acepta el dólar como medio de pago lo mismo en venezuela y muchos ejemplos zonas turísticas zonas este de zonas de frontera por ejemplo en norte de méxico se acepta el dólar como si fuera dinero dinero a diario el punto es se tiene que insertar culturalmente en cualquier comunidad económica en la cual queremos que bitcoin sea se convierta o se desarrolle hasta convertirse en dinero el curso legal fue completamente exagerado este no fue un error intelectual de muchos fue un error un error este un error intelectual que se que se agenció mucho y y ahora se demuestra que solamente porque el gobierno dice tienes que aceptarlo mucha gente simplemente no puede por cuestiones tecnológicas y y pues los otros problemas como el chivo wallet y cosas de esas que a final de cuentas ya ni siquiera era aceptar este bitcoin era aceptar este la deuda literal deuda en dólares del del gobierno salvadoreño con esto llegamos al fin de esta historia introducción ya nos ha llevado una hora y luego nos hemos pegado unas cuantas más hablando de la historia de la banca libre escocesa que es apasionante como veis y tiene muchas más batallitas y por eso os recomiendo que leáis todo lo que podáis de Larry White y de George Selgin porque es es alucinante si os interesa y vais a aprender y vais a daros cuenta de que no sabéis nada de todo esto porque es que el modelo en el que vivimos parte de unas premisas totalmente distintas que como hemos visto les permite hacer lo que quieran a los bancos centrales y nadie les pone en cintura que el Estado que el dinero es creado por el Estado y por nadie más y históricamente así no es hay muchas cosas que no vamos a tratar en este pod porque ya nos estamos quedando muy fuera de tiempo y que te emplazo a otro que tratarlo que serían todas las implicaciones y conexiones que habría de este mundo de la banca libre con Bitcoin es un tema apasionante así que yo creo que da para otro podcast independiente pero sí que quiero acabar un poco con mis conclusiones ¿vale? para que tú también metas cucharada con las tuyas pero a mí la banca libre me ha encantado conocerla así en tanta profundidad y sobre todo darme cuenta de que realmente la americana no tenía nada que ver que curiosamente se dio la americana el periodo de banca libre estadounidense empieza 8 años antes de que se acabe en Escocia fue como tomar el testigo uno de otro pero muy mal tomado o sea se agarraron a lo que le interesaba más a las regulaciones que vendrían después de Inglaterra que no a lo que realmente había sido la banca libre en Escocia a mí me ha servido para darme cuenta que una economía puede funcionar sin necesidad de ningún banco central pero totalmente y además súper bien también me ha servido para darme cuenta de que se puede funcionar sin ningún dinero público de curso forzoso tenemos el oro como base y luego como naturalmente el papel que se va construyendo por encima toma dinerabilidad porque a la gente le interesa porque a la gente le va mejor y eso me ha me ha alucinado también y también ha sido interesante para pensar en este tema que no vamos a entrar hoy pero de que aplicaciones tendría y que ramificaciones ya se pueden estar viendo dentro de Bitcoin de hecho ese tópico es muy bueno porque aparte podemos hablar de lo que pasó en Canadá que es muy parecido a la banca libre en Escocia imagínate podemos hablar de lo que pasó en Canadá en la banca libre de Canadá y al mismo tiempo cómo aplicamos eso a Bitcoin haz de cuenta que quedan así exactamente nos tomamos el de Escocia porque es el más como decimos en inglés es el más challenging hay más cosas pasando la paráquese es hasta salvaje porque la historia es súper interesante entonces se merece se merecía su podcast largo voy a terminar por mi parte con una combinada contigo voy a hacer como no sé si veías esta serie que tiene varios nombres Oliver y Benji campeones o así de fútbol pero que a veces hacían un chut combinado donde dos jugadores juntaban ahí los pies y chutaban muy fuerte pues me voy a hacer una de estas porque lo que voy a leer me lo has pasado tú apenas horas antes de que grabásemos y a mí me ha explotado la cabeza leer esto y digo pero si claro lo veían y qué difícil no sé es para nosotros pero qué claro lo veían y lo que voy a leer creo que decías que era un un autor mexicano ahora me corriges de Joaquín Casasuz ¿es así mexicano? sí uno le agradezco mucho Alonso 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 fue el que lo encuentra hoy es un joven creo que no llega ni siquiera a los 20 años y siempre está estudiando la banca libre histórica de los escritos en español y ha encontrado cosas de argentinos hay unas cosas excelentes y encontró esto fue de las primeras y a mí me fascinó es un chute a tres está Alonso también aquí chutando con nosotros y me has pasado tres imágenes las voy a leer que son muy interesantes esto es 1800 1800 y algo es la época de la que estamos dice así sobre la emisión de billetes que son para él para Joaquín un acto comercial un grupo de economistas célebres por su inmensa reputación y respetables sin duda por su ciencia desconociendo la naturaleza del billete de banco y las funciones que en la circulación le corresponden han llegado hasta poner en duda que la emisión del billete sea un acto comercial y dándole una mayor importancia de la que en realidad tiene han elevado el acto al rango de una función propia de la administración pública por mayor extensión que se quiera dar a las funciones del estado en el orden económico y por grandes que fueran los peligros que el billete pudiera ocasionar no se concibe como la creación de un título de crédito pudiera corresponderle cuando el estado por su propia naturaleza es el menos a propósito para inspirar al público la confianza necesaria para asegurar su circulación y el menos apto para llenar los deberes cuyo cumplimiento exige la emisión de billete una hostia pero con mano abierta de ida y de vuelta el billete es un acto comercial no un acto estatal espera que sigue imposible parece que el desconocimiento de la naturaleza de la emisión se lleve a tal extremo que se admita que el descuento el depósito y la creación de los diversos títulos de crédito sean actos de comercio y se considere la emisión del billete como función administrativa cuando éste no puede salir a la circulación sin la previa creación de los otros y éstos son su principal si no única garantía otro guantazo pero de vuelta Michel Chevalier o Chevalier protestando contra esas tergivesaciones increíbles decía en el Journal des Economists de febrero de 1867 que para poder decir con fundamento que la emisión de billetes de banco no es un acto de comercio sería necesario que un banco no fuese una institución comercial ahora bien un banco evidentemente es una casa de comercio su mercancía es el descuento lo que hablábamos antes son los anticipos es en general el crédito en sus operaciones da sus billetes de banco como otro comerciante cualquiera da sus letras de cambio o sus pagarés a la orden trueca sus billetes con obligaciones que los particulares le llevan a descontar y queréis que estos actos no sean actos de comercio todavía la emisión de billetes tiene más que la letra de cambio el carácter de un acto de comercio pues es lucrativa por sí misma lo que no sucede con la letra de cambio o el pagaré chimpón así luego sigue con algo más pero yo creo que aquí está bien cantidad de verdades que una persona del 1850 en adelante entiende alguien con un poco de raciocinio entiende que es el dinero que es los billetes y que está diciendo chicos nos hemos vuelto todos locos en asumir que el estado se puede atribuir esta función pública de gestionar y controlar la emisión de billete pero nos hemos vuelto todos locos o qué pasa la desconexión completa del dinero y la estructura productiva imagínate y es lo que lo que Casasuz está diciendo es espérate pero es que esto nace de manera natural en los intercambios entre las compañías el banco es el más comercial de todos porque es el que se especializa en crear el billete el estado es externo una cosa es que cualquier mundo gubernamental sea el que protege y enfuerza los derechos de propiedad lo que tú quieras pero no produce nada no es parte del proceso productivo tus promesas pueden ser confiables o no confiables pero no es un acto comercial necesitamos billetes que estén conectados directamente en ese río de bienes y servicios que sea parte de esa estructura donde los bienes y servicios que la gente realmente quiere estén directamente conectados en ese flujo de bienes y servicios y el estado simplemente desde fuera dice no yo me encargo de esto y yo sé cómo voy a cuánta cantidad es mucho y cuánta cantidad es poca no así no funciona se tiene que conectar a la estructura de producción como la teoría de estraca adicta el dinero tiene que estar bien conectado y bien coordinado con las capacidades productivas de la sociedad estamos muy desconectados o sea hemos desconectado el billete de la productividad en nuestra sociedad en nuestra economía hemos desconectado el dinero base de nuestro dinero de lo que ahora utilizamos como dinero el papel entonces se puede emitir ad eternum porque no es un dinero duro es un dinero blando cuando hablamos de duro me gusta más en inglés de hard money hard no de duro que lo tocas y es duro como era la plata y el oro no hard difícil de emitir nuevas unidades y ahora tenemos un dinero que es blandísimo o sea solo tenemos que apretar un botón y de golpe lo generamos sin coste como si estuviéramos en emergencia a todas horas vivimos en guerra todo el tiempo todo el tiempo todo el tiempo es una emergencia el gobierno tiene que solucionar todos los problemas y para eso y realmente estamos en emergencia estamos en una emergencia de mala gestión política o sea es un ataque contra la humanidad la mala gestión en la que vivimos en la que nos han empujado y que nosotros irresponsablemente nos hemos dejado meter porque tenemos parte de culpa el haberlo ido aceptando ya no nosotros sino también nuestros padres pero nosotros a día de hoy también y en aceptar pues todos los subsidios en aceptar el beneplácito de vivir en esta irresponsabilidad que solo hacemos que pues seguirla alimentando y seguir manteniendo al monstruo vivo y el monstruo pues está encantado en que le sigamos pidiendo de comer porque lo mantenemos en su sillón que es acojonante que sigamos así en el siglo XXI que hayan pasado 51 o 52 años de modelo Fiat y que de momento ahí sigue sin que parezca que sí, se van notando cada vez la gente más pobre pero ahí estamos y bueno creo que es un buen momento para hacer un parón para dejarlo aquí y para ya abrir la lata o la invitación de ese siguiente podcast que nace de este y nace para que podemos hablar de la banca libre de Canadá ya veremos cómo lo extendemos pero donde sobre todo hemos de tirarnos de cabeza a hablar de Bitcoin y banca libre porque ya lo dejo en el aire pero hay muchos temas muy interesantes algunos que ya se hablaron con Nicolás Kachanowski sobre cómo la inelasticidad de Bitcoin se puede adaptar a los cambios de oferta y demanda sobre todo de demanda en este caso pues podría la banca libre ayudar en ese tipo de situaciones una banca libre aplicada de Bitcoin otro tema que dejo colgando en el oro y en la plata tenía sentido muchas de las cosas que te aportaba un banco seguridad esa facilidad que te daba el papel por encima del metal pero con Bitcoin estamos en una situación similar podemos llegar a imaginar que existan ese tipo de bancos en Bitcoin porque nos den facilidad no lo quiero abrir este tema lo quiero dejar porque cada uno son temas que quiero dejar para que la gente reflexione y que ya empiece a volcar y también que tú y yo nos vayamos preparando y luego y que escuchen el siguiente episodio porque en el siguiente episodio lo vamos a contestar y luego hay cosas muy interesantes como podría ser los Fedimings o Cashew que vienen a ser prácticamente bueno lo mismo Cashew ya ha tomado la delantera pero que son protobancos libres de Bitcoin porque permiten emitir y permiten también permitirían reservas fraccionarias porque tú ya estás confiando tus Bitcoin a alguien y fenómenos de confianza podríamos empezar por ahí a tener ya las primeras estructuras en las que construir estos bancos de Bitcoin pero bueno hay mucho tema más a discutir de si tiene sentido en Bitcoin si tiene sentido en el oro pero no en Bitcoin si que tiene sentido en Bitcoin bueno hay mucho por debatir aquí y creo que puede ser una buena charla desde ya Aaron te agradezco todos los esfuerzos en este podcast de explicar cosas que no son sencillas de primeras porque hemos de hacer un cambio de mindset nos hemos de meter en la cabeza de un escocés en este caso de 1700 y no son sencillas la banca funcionaba de otra manera porque todo funcionaba el dinero era otro dinero lo que se esperaba de un banco era totalmente distinto a lo que esperamos hoy las regulaciones en algunos casos eran mucho más inexistentes y cuesta mucho ponerse en la piel de alguien del 1700 creo que lo hemos conseguido te agradezco los esfuerzos ya no solo tampoco ahora sino durante los dos meses largos tres que llevamos preparándolo y hablándolo en el que no hemos dejado de compartirnos cosas y que ya hemos tenido conversaciones de una hora y demás previas a esta en la que creo que han nacido una bonita amistad y también hemos seguido pues eso explorando hasta donde queríamos llegar este podcast que obviamente ya lo sabíamos se iba a convertir en un monster pod pero te lo agradezco todo lo he disfrutado cada segundo que hemos tenido igualmente Luna se los quería decir yo admiro mucho a Luna como una persona como un estudiante que siempre está dispuesto a aprender de lo que no sabe y le gusta aprender a mí me ganaste todos mis respetos cuando como bitcoiner fuiste al salvador y dijiste ¿sabes qué? se me hace que se necesita que la gente utilice primero los dólares y luego poco a poquito bitcoin puede entrar no se puede hacer de sopetón y eso es algo que demuestra que eres una persona muy sobria este que te gusta aprender y que no hay prisa de que bitcoin sea cambia el mundo en algún momento lo va a hacer y hay que tener paciencia porque estamos creando comunidades de confianza estamos bitcoin tiene que entrar en la cultura y la historia de grupos humanos que satisfacen sus necesidades a diario las necesidades de su familia de sus amigos a diario y en esa cultura ahí es donde se tiene que insertar bitcoin y de única manera que va a ser es poco a poquito y que la gente sepa y aprenda y este simplemente agradecerte Luna me fascinan esos tópicos este y me hacen a mí tratar de cuando tratas de explicar algo que no está muy sencillo terminas aprendiendo más porque tienes que meterte cada detalle para que tenga sentido que las cosas no pasan solamente porque sí este y eso y eso te lo agradezco bastante Luna porque me dices ok tengo que explicar esto en bastante detalle te agradezco las palabras y y sí creo que o sea me gustaría tener la financiación llámale como quieras que me permitiese dedicarle mucho más tiempo a a los podcasts que me gustan y este es uno de ellos este ahora me gustaría eh poderlo publicar y poderme dedicar un mes tranquilamente en solo crear contenido sobre todo lo que hemos hablado o sea yo me imagino la cantidad de gráficos que salen de esto explicando los activos y los pasivos sin que aparezca la palabra activo y pasivo en ningún momento como hemos estado haciendo en en telegram que yo te decía Aaron para tontos o sea por favor tú y yo montamos un banco ¿no? eso se tiene que publicar de alguna manera tú y yo montamos un banco venga ¿cómo empezamos? empezamos con 10 bitcoins ¿no? ya no hablábamos de oro hablábamos de bitcoin y cómo se va ya estamos preparando el siguiente ya estamos ya estamos pero me encantaría porque creo que es un es un pod que con el debido con la debida dedicación a este tema te puede poner en órbita sobre lo mal que está todo y ya sé que hay varios spots que te ubican ¿no? te van sumando y dices wow pero este especialmente es como un momento un punto de inflexión un punto de ruptura un punto donde todo cambió un primer gran cambio y donde luego vinieron los del centralismo los de centralizar y los de poder regular y se apropiaron de todo ese sistema y se lo hicieron suyo para luego 100-200 años después hacerlo el modelo fiat entonces aquí es donde todo empieza a cambiar es súper interesante pero bueno te agradezco desde ya que me hayas acompañado que me hayas invitado me has hecho de guía en esta madriguera y te espero pronto un artículo en inglés que les recomiendo mucho de Rayo donde habla de Knapp Knapp es un economista que todos los estatistas así como hablabas como hablabas de de Casasus que habla de que hay unos economistas que creen que el estado tiene que decidir esto y todo el mundo dice Knapp el economista alemán es el que dice que el dinero es una creación del estado y en este artículo Rayo va en detalle a decir no Knapp mismo acepta que de manera espontánea en varias partes el estado no tiene nada que ver con el dinero hay muchos activos que se dineralizan completamente independientes del estado y el estado tiene que aceptarlo como dinero para pagar pues de manera y de manera vergonzosa el estado a veces tiene que aceptar por eso creo mucho que si se puede con bitcoin a veces los estados tienen que decir sabes que esto ya es dinero esto ya está aceptado esto ya es parte de la cultura tengo que aceptarlo para los pagos el artículo de Rayo respecto a Knapp este se lo recomiendo bastante no el estado no es el único que puede crear dinero no hay ninguna razón y tenemos toda la historia para comprobarlo después de todo lo hablado es imposible que alguien si alguien lo ha escuchado y ha prestado atención es imposible que alguien me vuelva a repetir aquello de bitcoin no vale nada porque no está respaldado por ningún banco banco central después de todo lo ha hablado la famosa frase de esto para que esto sea dinero tiene que estar respaldado por un banco central acabamos de coger ese papel lo acabamos de romper en 78.000 veces delante tuyo y hemos dicho ahora vuélvemelo a decir venga va pues este podcast al menos puede servir para esto Aaron estamos en contacto muchas gracias igualmente cuídate mucho Lona y hasta aquí este faraónico podcast que os cuento este podcast tenía que continuar la preparación del pod realmente desde el inicio de las conversaciones la conversación inicial fue como hace tres meses bueno desde que se publicó el pod de de Dani que empezó a hablar con Aaron y tal banca libre me dijo oye tal es un tema interesante lo podríamos tratar y guau genial y ahí empezaron las conversaciones pero aquello de sentarse y de ponerse a trabajar de decir este pod viene pues fue a principios de diciembre de decir quiero cerrar el año con este pod al final no fue con este pero ya lo empecé a preparar y no cerré con este porque me di cuenta que el pod era enorme es decir ponerse a abrir la lata de la banca libre escocesa y no tratar muchas de las cosas que hemos tratado aquí me parecía un sacrilegio claro que se puede hacer un podcast más masticadito yendo a cuatro puntos pero ya sabéis así que me puse y esto se me fue de mano porque me metí en temas de estudiar cómo había sido la evolución protestante en Europa porque todo tiene que ver la separación de Inglaterra del resto de Europa en ciertos aspectos tiene que ver con eso tiene que ver las batallitas que tenían con Escocia para definir el rey tenían que ver con eso entonces me fui tirando para atrás y me fui hasta curiosamente a darme cuenta que hay varios países que dicen ser los primeros en haber implementado un banco central que no sé qué honor es ese a mí me ha quedado medio claro que parece ser que es Suecia aunque Ámsterdam se lo debate pero Ámsterdam en verdad no ofrecía préstamos y a Ámsterdam se lo debate la taula de Cambi que es una entidad catalana que había en Barcelona y que funcionaba como una especie pues sí de banco de depósito y de cámara de compensación y demás pero bueno es interesante es otro tema otra madriguera que la dejo aquí hablada para no sé si os parece interesante pues en otro pot podemos entrar a ella pero en general bueno decir que este pot pues eso se ha ido de madre y no se acaba la estructura del pot yo siempre me armo toda una estructura continuaba continuaba con el apartado bitcoin y banca libre esto sí que va a ser otro pot que le estoy dando una vuelta de tuerca para intentar plantear una fórmula diferente e interesante espero que sea pero es que si llegamos a hacer la parte de bitcoin y banca libre hora y media no nos la quita nadie más y luego que aquí ha habido bastantes recortes porque teníamos que parar teníamos que pues cosas normales como ir a comer algo hacerte un té ir al baño y en verdad estuvimos 6 horas el pot se ha quedado en 4 pero tuvimos 6 horas una barbaridad y creo que fue el 30 de diciembre o sea robándole tiempo ahí del 2022 a Aaron que le le mandó un abrazo enorme un agradecimiento le pido disculpas porque yo le decía pronunciaba su nombre como yo lo haría en español Aaron pues no es Aaron entiendo que por esa influencia inglesa y que ha sido un honor que sigo hablando con él constantemente nos seguimos enviando mensajes día si día también y así llevamos 3 semanas o sea es alucinante es súper apasionado me encanta la gente apasionada que vive lo que hace sea economía sea psicología sea lo que sea me encanta y ha sido un placer hacer este podcast con él y espero tenerlo más en duros podcast no puedo empezar el año sin decir que este podcast ha sido posible gracias a mis Patreon que ya son 112 de locos muchas gracias a todos los que seguís apoyándome mes a mes con 2, 5, 10 o 35 euros muchísimas gracias por permitirme que me dedique a lo que más me gusta que ya sabéis que es estudiar y compartir todo lo relacionado con Bitcoin estoy siendo bastante activo en Patreon os he publicado todas las cosas que ahora se hacen públicas en general de este pod pero luego también otras como los cursos que he empezado a publicar para que tengas tu nodo para que lo tengas bien armado en Windows que sepas verificar software que tengas servicios de Tor que tengas servicios de I2P todo de forma privada que empieces a utilizar Sparrow con tu nodo que no tengas excusas no hay excusas ahí tienes 3, 4 vídeos ya he perdido la cuenta no tienes excusas y voy a seguir haciendo voy a seguir quitando excusas de la mesa con vídeos donde salgo yo a la youtuber ¿no? con cámara y todo de locos pues salgo yo ahí contándote paso a paso y viéndose cuando la cago y todo se ve todo ahí está no son vídeos cortos yo no sé hacer cosas cortas me cuesta mucho pero las hago a veces pero está todo todo está ahí muchas gracias a todos y si quieres apoyarme pues eso tienes Patreon lo llevo mantenido desde 2020 tiene contenido que no te lo acabas de todo tipo artículos vídeos audios algún contenido que ya se ha hecho público la gran mayoría yo diría que el 90% es exclusivo así que le puedes echar un vistazo a los títulos sin llegar a entrar a Patreon y si te apetece pues ahí te recibirá una comunidad de gente implicada y también puedes apoyarme dándole like retweet y en definitiva compartiendo los spots que más te gusten este 2023 he empezado el año comprando otros 30 dólares de valor por valor y me han rentado 193.500 sats esto significa que iré entregando estos sats con valor fijado en 6.450 sats por dólar como pago por el valor aportado por aquellos contenidos en los que he dedicado tiempo cuesta aplicar esta actitud y mira que soy yo el pesado que está aquí diciendo que se ha de hacer que no sé qué que está bien que así podemos cambiar el paradigma de internet del valor pues cuesta porque a veces no me doy cuenta por ejemplo este podcast Lawrence H. White el profesor que escribió el libro que recomiendo desde ya sobre free banking in Britain claro o sea no sé me he leído no sé cuántos capítulos de su libro ese hombre me ha iluminado la cabeza junto a Aron pero ahí no se me ocurre estoy leyendo y no se me ocurre decir envíale un tweet a este hombre a ver si tiene una lining address y envíale el chat porque macho que el valor que te ha aportado no es ni lo que vale el libro que por cierto lo podéis descargar por internet lo dice el mismo que está por ahí se puede encontrar pues es que yo le quiero enviar más que lo que me costaría el libro porque es una locura lo que me ha aportado pero no lo piensas y entonces me está costando y tengo algunos chats atrasados de diciembre pero a ver si lo pongo todo junto y ya publico el informe de noviembre y de diciembre porque se me ha acumulado trabajo y no llegue a publicar el de noviembre pues esta actitud ya lo sabéis está inspirada en la filosofía del valor por valor y es una que te animo a que practiques y no lo digo solo por mí que también claro sino para que otros pequeños creadores de contenido de valor puedan dejar su trabajo y redoblar esfuerzos en lo que ya hacen bien un simple dólar al mes o 6.450 sats a la fecha de grabación pueden ser un cambio radical para un creador de contenido y todos lo somos en algún momento del día como dice Adam Curry el padre de los podcast si un contenido te ha aportado valor ponle un número el que sea y házselo llegar a su creador y acuérdate que no todos son satoshis hay otras formas de devolver valor y yo las agradezco mucho y es con tiempo y también con tu talento que junto al tesoro que son los satoshis son las formas del valor que puedes devolver a tus creadores de contenido favoritos vamos con la sección de valor por valor de estas dos semanas dos semanas 17 días algo así desde que publiqué el último pod ya he perdido la cuenta bueno es que en el último pod no hice esta sección así que aquí vamos a recuperar el 1 de enero de 2023 empezamos un año nuevo y también alcancé la cifra de 2 millones de sats recibidos únicamente por plataformas de lining de valor por valor parece una locura el primer millón tardó dos meses y medio el segundo tres semanas el tercero ya está en proceso todavía falta y yo no sé cómo agradeceros que me hagáis llegar este valor con todo cargado de mensajes y demás o sea muchas gracias desde el último valor por valor del L172 me han hecho llegar boost los siguientes peers xfb hodler molford 3 gespada davec calampong calampong ya lo digo moritz lab diego led 93 hipocrates sí hipocrates barcam criptorocin criptorocin sí dogbull mignanimo ashitaka beatmaker diego soyu bluelinks carabé criptoagora camo whistle xtian beatflow algbone garchosaurio cripto ken boost marcelus luis p westeriano soberano tecuso o techuso 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 sodapop and adrodark cachopo coin bitcoin nauta mariano hl carl cohen carlos pp95 garcho sorry ya lo he dicho liberato dan dan b46 vrg tienda satoshi mike orian 007 melafo prv sats el alex btc jimbi logic saats mander vire sin numeris a contracorriente ravimla slayer steiner y kwan pop hay un anónimo también y luego hay 12 usuarios de fountain que no se habían cambiado todavía el nombre y salía como el por defecto y no les puedo saludar muchas gracias a todos a muchos ya la mayoría os conozco bien el nick y empiezo a conoceros algunos o sea como pensáis por los mensajes que me enviáis cuando nos veamos en alguna conferencia mita por lo que sea si me veis por ahí por favor venid a saludar pero no todos son boost o mensajes también hay los que como yo que soy más de esta práctica envían saats por cada minuto que escuchan del pod lo que se llaman streams muchas gracias a todos por hacerme llegar este valor y si eres de los míos de 100 saats por minuto házmelo saber en un boost yo ya he visto a varios que me lo habéis hecho saber algunos os he perdido la pista porque os he visto en la bandeja de streams pero no tengo la información en los boost pero si me lo hacéis saber aquí os menciono y os mando un abrazo y luego el ranking de más valor aportado por plataforma de value for value es la siguiente llevamos desde final de septiembre ¿vale? y en estas dos semanas han habido cambios sustanciales vamos a empezar por el último o sea en quinta posición está Malford que ha aportado 79.000 saats ojo ahí muchas gracias Malford luego viene el anónimo que hubo que aportó 100k y ahí se quedó luego está Entropy en tercera posición en segunda Marcellus ojo aquí los cambios y Dogbull con 154.000 saats está en primera posición el boost más grande de estas dos semanas yo he decidido hacer los cuatro más grandes que los dos primeros están empatados y luego el que venía segundo también están empatados y va a hacer dos por aquello de que hay dos semanas pues los ponga los cuatro a ver los dos más grandes Dogbull 100k dice este 2022 he adquirido nuevos y ricos conocimientos en gran parte gracias a ti Luna por ello aprovecho este magnífico protocolo y te mando una botellita de vino tinto en forma de saats feliz año nuevo Moldsdange pues agradecido Dogbull te prometo que me tomé esa botella no fue de vino fue de whisky pero sentó igual la supe mantener el tiempo adecuado para que al día siguiente estuviera fresco como una rosa y luego viene Marcellus con otros 100k de locos y me dice he visto por Fountain que Dogbull te ha regalado una botella de vino en saats y me ha parecido una idea fantástica te envío otra para que la disfrutes con los tuyos un abrazo Marcellus tú también te mereces otra así que no sé nos la tomaremos tu participación en el pot de las hardware bullets fue de agradecer así que nada te mando un abrazo desde aquí y luego Camo Weasel y Malford están empatados con 25.000 sats Camo Weasel dice Feliz Navidad Luna gracias por acompañarme con tu pot en todos mis viajes de trabajo y por todas tus enseñanzas un abrazo grande igualmente Camo Weasel y luego Malford 3 dice no sé qué le pasa a Fountain pero los streams de sats no se ven bien paréntesis Fountain ha tenido muchos problemas pero en la última versión que han sacado la que te puedes descargar ya va como un avión y ha mejorado la interfaz gráfica para todo el mundo para los que escuchan y para los que estamos publicando o sea fantástico recomiendo que actualicéis la gente que no encontraba mi pot ni el de nadie pues ahora ya se encuentra todo fantásticamente bien vuelvo dice que lo tiene Malford es de los que lo tiene a 100 sats minutos hoy me he escuchado el pot y solo te han llegado 2000 sats he escuchado este pot a raíz del directo pasado y de coña me ha aclarado cosas que tenía a medias hace tiempo que creé mi wallet con semilla moneda tails sin internet la guardo en arandelas y es donde acumulo sats como solo recibo y no está conectada ¿se podría conectar a mi nodo? lo que sí hago es verificar con mi nodo las transacciones que recibo gracias la pregunta la entiendo si la manera de conectarlas ya debe ser lo que debes estar haciendo porque si verificas tus transacciones con tu nodo es que debes tener una wallet watch only que revisa en tu cadena de bloques que todo lo que vas recibiendo sea correcto eso sería la forma si utilizas alguna hardware wallet que te permita firmar transacciones parcialmente firmadas psbt pues entonces también podrías interactuar no si utilizas Sparrow o alguna aplicación similar pero podrías interactuar con tu nodo cuando quieras enviar de tu almacenamiento en frío hidratas la semilla en un dispositivo firmas una transacción no creas la transacción desde Sparrow exportas esa transacción te la llevas a tu dispositivo frío cold cars china similar la firmas cuando está firmada la vuelves a pasar a Sparrow que ahí estás pasando la firma no estás pasando la clave privada y ya está y lo envías a través de tu nodo si no te he contestado me escribes y ya te cuento más y para cerrar quiero leer tres o cuatro mensajes no sé cuántos he puesto cuatro creo con sustancia y que bueno que hacen referencia a varios spots y me han hecho especialmente gracia prvsats dice en su día escuché el L124 el de las herramientas soberanas bitcoin donde se habla de blockmeet semiamonedas y demás vale pues lo escucho y pensé que todavía no estaba en ese punto un año y unos cuantos podcasts después de esta lista ya casi entiendo que es del último de los la lista de propósitos de 2023 dice que ya casi no le falta ningún punto pero uno de ellos es montar un seed signer hoy he reescuchado el L124 ahora sí lo he entendido completamente y me han entrado muchas ganas no sólo de montar un seed signer sino de usarlo de forma soberana tal y como se explica en dicho pod junto a blockmeet ya tengo propósito para empezar el año pues venga espero